Calentito en la cocina, me te digo, y no sabes, calentito en la cocina, calentito en la cocina Hoy tú le dices un tripe de algo para llevar así Calentito en la cocina, buenísimo Calentito en la cocina No, no lo traigo, por qué sé que sí En la cocina En la cocina Tamal de chibolo, eh ¡Ay, ay, ay! Con cuidado, con cuidado Ay, 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 tengo que cocinar un celular Un celular, ay, ay, ay ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el celular del boticito? El boticito de puta le viene, el elemento de la batería Amor, amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gentita! ¿Estamos en vivo o no estamos en vivos? ¿Dónde estará el celular del boticito? ¡Estamos buscando! ¡El celular! Puta, ¿tú puedes saber si estamos en vivo, Bluni? ¡Mochila, mochila! ¿Es que se va a poner el celular? ¿Qué? ¡Mochila, mochila, mochila, mochila! Puta, no miro no ¡Mochila, mochila, mochila! ¿Estamos en vivo? ¡Mochila, mochila, mochila, mochila! ¡Estamos en vivo, mi gente! ¿Dónde estará el celular del boticito? ¡Habla de mierda! ¿Por qué eres así?! ¿Por qué eres así?! No, 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 no! ¡Dile, dile! No puedes sacar La inteligencia La inteligencia ¿Vamos a dar perdón o ponemos mañana? Mañana es el centro. Todavía no. Yo he mandado el contrato. Yo no sé quién se le va a dar. ¿Cómo va a ir? Yo hay internet, Armando. Sí, más te tengo que poner mi plata. Escucha, no sé qué es lo que pasa en esa casa. Pero solo sé que hay un deudor. ¿Dónde está el deudor? Ahí está, sí. Yo estoy en vivo, papá. Ya estamos en vivo, hermanito. A ver, ¿tienes un tribo que me prestes? ¿No puedes prestarme tu tribo ya, comparito? No, es que no tengo tribo ya. Solo tengo el profesional, pero es el último. El último. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Nos quedamos tuyo. ¿Cómo? Nos quedamos tuyo. Vamos a comprar muchos chocolates. Ahora, pues quedamos. ¡Teudor! ¿Dónde estás? Yo quiero estar contigo, compañero. Yo tengo que estar acá. ¿Se me va a sacar solo? ¿Dónde estás, deudor? ¿Dónde estás? Siempre me pastoro antes de prenderse. ¿Dónde estás? Ay, pero por qué danos juntos. Puta, ¿de qué no vas a venir? Dice el lollo que le llegas al pincho. No va a venir. Puta, siéntate bien, pero si le pones. ¡No venga ese deudor! ¡Ese deudor! Te voy a alquilar, mierda. Está mucho abajo contigo, mierda. Te voy a alquilar todo. ¡Ese deudor! ¡Ese deudor! ¡Ese deudor! ¡Ese deudor! ¡Ese deudor! Si tú también estás panzón. Estamos panzón, pero no estoy deudor. Luisito, ¿te vas a llevar? Ya, por la pan pura, chico. Ya, mi bebé. ¿Sé de tal? Te pago en la carreta. Ay, ¿no es que está mal? Escuchen, yo sé que ustedes tienen cosas que hacer, brother. Te invito un trago. Te invito un trago. Te voy a invitar. Un multichote. Un multichote. Un multichote. Te voy a invitar un trago, habla. Y ahora tengo internet. No necesito más. No hay internet. ¿Qué? ¿Qué? Está ya se subió de su celular. ¿Y cómo? El celular. Está pasándose wifi de su celular. Hermanito, quedémonos tú y yo, puticito, al ver de la vida con unos tragos. El Maca debería acompañarme porque Maca no tiene nada que hacer. Viernes o sábado. Tú tampoco vas a ir a nada. No, yo tengo que esperar a las sábados. Ya me ha escrito, pero para que viernes o sábado. 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 Pero en la noche va a ser, ¿no? Claro, fue 11, sí. Claro. Para cuatro personas he pedido. Oye, Buti, a las 11, ¿la haces? Sí, el sábado. Para hacer un IRL de terror. No, yo soy yo, chique. Ya, ya, tú me llevas. Hola, perra. Mira que un policía me ha chocado hoy día. Oye, el viernes también puede ser. ¿El viernes le hacen IRL de terror? No, el viernes yo voy a hacer la fábrica. Entonces, estaba acompañando a mí, entonces, para hacer un IRL de terror. No, el sábado no tengo. Oye, el viernes yo también puedo hacer IRL, ¿eh? No, mano, ¿cómo voy? Tú vas a hacer el jueves. Tú vas a hacer el jueves. Tú vas a hacer el jueves. Tú vas a hacer el jueves de pata hoy. Ya hemos quedado. Tú vas a hacer el jueves de pata hoy. Tú vas a hacer el viernes. La fábrica montanada. Hoy, ¿no puede ser entonces para un día de semana? Un martes, un miércoles. Sí, yo no voy a terminar el jueves. Por favor. Entonces, gentita, escucha, venga, escucha. Entonces, no sé si tú puedas, entonces, la próxima semana, un martes, un miércoles, ¿la hacen? En la nochita. Puta, si tú puedes vivir. ¿Tú puedes hacer un domingo? No, es que él está con la... Y también, sábado, también. Once de la noche, permanito. Un viernes, un martes. Un día, un... La próxima semana. Es de terror, permanito. Pe puta, madre, hermano. Que te meto la tula doblada como un... Es máquina. Y, hermanito, entonces, ¿puede ser, Buti, por favor? Un miércoles. A las once de la noche. Tú decís normal, ¿no? Ya, sí. Ya, entonces. Ya, once de la noche. Ya, como cuento contigo, ¿ya? Si, Buti, también, te exceso. Oye, pero el viernes, ¿ah? Ahí es para ti, cuando nada. Ya, sí, caigo, caigo. Porque justo termino a las once de diciembre. ¿Tú vas a fallar o te vas a votar? Hablas más de una vez. Sí, sí, hablas, no más que tengo. Porque mucha huevada contigo, chibole de mierda. Mucha huevada contigo, ¿eh? Yo también te voy de pan. ¿También? Señor rutinero, hermanito. Felizmente lo encontramos acá. Unas declaraciones acá, mi gente. Unas declaraciones, hermano, señor. Creo que te hago yo de persona, ¿verdad? ¿Usted no es el señor Buti? Dale, Buticito. Justo el leyendo. Depende de quién pregunta. ¿Usted es el magnífico, el que nació dos veces, la mano celestial? Ahora sí, ese es. ¿La mano del Bu? ¿Qué más? ¿El que nació dos veces, la mano celestial? Sí, ese. El iluminador. El iluminador de sus subconscientes. El iluminador de sus subconscientes. El señor para la gentecita. El cacholega guachamá. Y también tu cuñado, ¿soy? Mentira, 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 mentira. Hoy, mira. Hoy, por eso mi sobrina es morenito. Claro, pues, marito. Ya sabe, ya. Infiel. Infiel. Cuidado, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Ya me llaman a los atrapos infieles. No, 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 marito, no. No, 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 no. ¡Bam! So, ¿usted llamó a la muñeca de esta casa? No, no. ¿Qué dijo que iba a tener una reunión con ella? La verdad es que no. ¿No ha llevado? Es que no tengo su número de la señora. ¿Qué señora? Cualquier comunicación es para meditar a los abogados, por favor, Guti. ¿Tú eres abogado o qué? ¿Tú eres abogado? Pues, mediante mío que sean las comunicaciones. Mediante mío. Ya, pues, tú llamar a la cosa. ¿Qué quiere a la vieja? ¿La de loña de la casa? Sí. ¿Por qué él quiere? La vamos a botar a la tía. No vamos a mochinar, ¿cómo me pasa? Está bien, mierda, vieja de mierda. Vamos a vender. ¡Eso, señor! Te lo cacho también. Hombre, mujer, medio. ¡Oye! ¡Hala bonito, güey! Tu mamá está mirando el stream, güey. No, mira, acá. Si puede ser lo que me da la gana. Los dos, me voy a decir. ¿Qué haces? ¿Cómo que te haces el chongo? Me ha creado. Oye, pues, ¿cómo ves, hermanos? ¿Vas a ir o no? Sí, güey. Amigo de RL del chocolate más grande del mundo. ¿Vas a ir? Sí, vos vas a ser un diario justo antes. ¿Tú también? Tú también vas a un chongo de... Sí, está bien. Pero, bonito. Coincidencia, hermano. Oye, vamos a la chica, güey. Llame, mamá. A ver si me está viniendo. Mamá, eres el chica de mierda. Agarra sin permiso las cosas. Oye, tenemos una reunión, ¿no? Otra reunión para que el chica... Sí, hay mucha huevada, Juan. Sí, aunque se larga. Vale, vamos a su casita. ¿Qué es lo que me debe? Oye, alguien tiene un triple que me puede presar, güey. Ah, mamá, mamá. El mío yo le prestaba el chica. Hasta la primera. Tiene mi triple. Tiene mi cargador. Tama de la madre. Gente, ahí miran. Ahí miran. Ahí miran. Agarran mi huevo. Mira, no, mi gente. Puta, por la puta de su muerte. Necesito una de tus amigas para hacer un stream. Oye. No, pero después. No, pero después. ¿Que el juez va a ser con mujeres? No, no, vamos a estar mal. ¿Qué? ¿Por qué? No, por aquí. ¿El juez va a ser con... No tiene prote. Tranquila. No sé si va a ser con mujeres. No sé, pero ¿qué? ¿A que se está planeando buenas dinámicas? Yo, yo le he hecho show. ¿Con mujeres? ¿Con mujeres, hermano? No, pero yo he confirmado. Ahora fue para bañarme. ¿Son tus amigas de ti? ¿Son de ti? Bueno, hermano, pero ¿todas viste las amigas de... ¿No? ¿Tas mal? ¿Tienes lo ha visto, no? Sí. A ver, a ver, enseñé. Lleguas de llegoas. Lleguas de llegoas. Lleguas de llegoas. Lleguas de llegoas. No puedo estar. No puedo estar. No puedo estar. No puedo estar. ¿Por qué? No puedo estar. Me voy a meter un puñete. ¿Pero manito ayun? No me acabo voy a decir nada, manito. Me voy a sacar bacanas. Quiero salar, quiero salar. Cuidado, Godoria. O sea, iba a decir que eres el hombre más... Ah, ya. Eso me parece que es un infierno. Sí, a veces después de patras hacemos una fiesta. Hay que hacer una colecta, a ver, para quitar la casa. Y, miren, ¿saben qué? Creo que esa va a ser la dinámica en realidad. Vamos a hacer una fiesta, ¿no? ¿En dónde? Y vamos a... Y yo, obviamente, yo voy a hacer... ¿Pero en dónde? Acá, pues, acá. Acá, ya. Y yo, y vamos a hacer dinámica. ¿Y si haces una pool party? Sí, porque siento que mucha gente en mi cuadro... No, pero, pool party, pool party, ¿qué es eso? Pool piscina. Repite, 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 repite. ¿Dónde, en la piscina abajo? No, repite, repite. Ahí, en la tina de... ¿Pull pache? Repite, repite, repite. Repite, 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 repite. Repite, repite, repite. Repite, repite, repite. ¿Pull pache? ¿Pull pache? Ya, 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 ahí ponemos una piscina, una piscina. Y todas las calatas, muchas gracias. Alpilamos después de una vez la casa. Ah, perdite, echamos alpilados. Yo te dije que hay 10 días hace hace tiempo. Pero que es en la mañana. Hay juegos. Calatas. 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 Contratamos unas con puro hilo. Uy, huevos. Ah, su madre. No, no, no. ¿Dónde hizo su concierto? ¿Dónde hizo su plateba? Ah, esa se puede alquilar. Esa es una piscina en el medio. Me meto como un full. Un cacito. Pero choclona, choclona. Espera que se puede aplaudir. Miren, señora mamá de Maca, lo que habla de este muchacho de 28 años. Mañana es jueves, ¿no? Claro, mañana es miércoles, hoy. ¿A mañana es miércoles? Sí. Mañana es miércoles. Y de ahí es jueves y viernes. Y luego, ¿sabes rico? Es una nueva. No, no, en serio. Es una nueva. No conmigo nadie. ¿Quiere decir donde se cayó la, 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 la fábrica de Córdoba? Ahí sí, bueno. Ahí murió mucha gente acá en México. ¿Esa es el de Chumayo? No, no es. Ah, no es el de Textera, ¿no? Textera, ¿no? Textera, ¿no? Hay un lugar de Textera. Voy a crecer el proyecto Volcano. ¿Cómo están, gente? La gente del Verdecito, hermanito. Estamos esperando el torneíto, mi hermano. Estamos esperando el torneíto, mi hermano. Estamos esperando el torneíto. Amaca, hay clip. Amaca, hay clip. Amaca, hay clip. Oye, eso va quieto de mierda. Oye, eso va quieto. Gente, toda esa gente del stream, gente. Del Verdecito, gente. Comparte, comparte, mi hermano. Que ya vamos a jugar la partida. Estamos esperando el internet. Sí, eso es verdad. Ve internet, gente. Me informa. No. A ver, ¿cuál es también? A la... ¿Qué tiene? ¿A quién le ha desconectado eso? Cruzo, sube acá. Dale. Sube, sube, tú puedes. Sabe tan cutis de mierda que empiezan a jugar con esa huevada. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vas a ir por 10 niveles, pero, no? Si no, para el termino de stream, tú, y decimos, en la oputada es que podemos hacer chocarte más en el mundo. Es una huevada, si no. Ya, pero los tres comien la plata. Acaba una cámara, una cámara y hay otra cámara. Pero solo hay un molde. Y tú dices, acá está el chocolate y hay otro flema. Acá está el chocolate y hay otro flema. Acá está el chocolate. Ya, si todos pagamos los chocolates. Claro. Porque dicen ya. Uno, he va a voltear, he va a voltear, he va a voltear. No, hagamos eso, pero compramos y hacemos un real chocolate. Pero solo tienes una bandeja. Sí. O sea, solo tiene una bandeja, así que va a ser el chocolate más grande. No, no. Traigo la lentilla ahí. Esa es una bandeja. Claro. Traigo la. Es una bandeja, pero. ¿Qué fue el doble eso? Ya, ya, ya. Esa es ese. Esa no vas a traer. No. ¿Yo ya fue la serie? Yo creo que no me toco una persona. Si, traíla acá. Oye, si ellos se me llaman. No te pones. No querían pagarnos. No. No he querido pagar. No es que me pagamos 33 soles. No. No he querido pagar 33 soles. Pero sabes por qué? No tiene la razón. ¿Por qué? Para que me acompañe. Ah... Espera, yo no quiero ya. Yo les voy a decir que me intentan salir a las 6 y medio. Que se vaya, pe, que se vaya. Huegonaza. Ya me tienes miedo, tengo miedo seguro de hoy. Yo la pongo a la estriba y me hago. Tu cara, pe, mano. ¿Viste? ¿Viste? Si te sacaba, se metí el puñete en la playita. Me dan miedo. ¡Uy! ¡El que acaba! Viene jugando con su botellito de agua. ¿No tiene agua? Permítalo, permítalo. ¡Dámalo al chique! Otra vez. ¿Qué haces tomando, Renato? ¿Qué haces tomando? Es pizza, Steve. Es pizza tú. Ya, gente, vamos a ir a comprar ahorita. Eso es lo que estamos encarando al chique. Se le muera un huevo, eh. Ese chique es malcriado. Un malcriado de jeta, malcriado de todo eso. Dice también el IG de las pizzas. De tu novia, Pejita. ¿Cómo le dices eso, Peo? El Gil. Respeta. No, conteste el chino. Me ha colgado. No, que chucha. Acá estoy yo. Dale tus i. Tu hija de Perú. Ponle su carita de chino, mamá. ¡Camila! ¡Recién! Recién dice su nombre. Quien se llegan a la pregunta. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Luny, presto. Uff... Runy. ¿Qué es...? Runy, ¿no? Runy. ¿Cómo te llamas? Luny o Triste. ¿Cómo se llama? Matías. ¿Cómo se llama? Sí, Matías se llama. Matías Lidlion. Matías, tu nombre es de pasivo. Mira, Matías. ¿Qué? ¿Ves? Nombre de pasivo Creo que hay internet Pues si, esa fue la luz Es internet booty A ustedes les sale Brock ¿Qué? No les sale Brock ¿Sabes tú quién eres? ¿Quién sí es? Mongolosaurio ¿Alguien puede llamar a ese chico en de mierda? Es como si me debiera Me voy a llamar a mi al lado A todos los que lleve cuela A todos los que lleve cuela No salas por eso No salas por eso Oye, vamos a sentar si no hay año No, es que necesito mi carajo portal No, es que necesito mi carajo portal Es ese fuellito que tú me rebanaste Es mi carajo portal que hay gente para ser el IR de León Pío, 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 pío Parece que ya me entendí, justo voy a llegar por mi parte Y yo utilizo el punto de la ley No, dile, dile que Que no estamos No, 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 no No, 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 no No es que necesito mi carajo El building Escucha, escucha La señora del estado de la communities afuera Pa decirle que No hablan, no hablan Escóndanse Si hay un grupo de señores Como tres o cuatro personas Agua, agua, agua No, eso nos escucha. Ya, pero graba, graba. Graba, tú te muevo, no eres, mambo, qué chucha. Cabrot de mierda. No digas eso, pe. No, pe, he sacado el pe por la casa. No hagas nada, puta madre, pero también te metes sin permiso, eh. Ya, pero soy feliz que hoy no salga para que yo no grabe. Yo no grabe, pelearme. Le dan muchísimo de un chico. Yo no digo peli. No, yo también, yo también pelearme. Ya, te toca hablar a ti. Ya, mapo, tú, tú. Te toca hablar a ti. La yúga a tu base de calato, José. No, estás de acá. Pa' que ni chica. para que yo grabe salo pelato no no salimos asi salamos los dos pelatos ya hablan nomas y yo voy a grabar si es el puto show vanda 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 vamos a pelear si porque hace tanta bulla es que tengo un especial y tu sabes escuchame tengo un especial y tu sabe y no dices y dices es el numero uno es el numero dos tienen que ser algo así tienen que ser algo así para justificar que venga el chicken y que lo maten por deudor oye que es esto es mi vitamina omega 3 no toca solo sal y no digas nada si es algo así si que te reclamen todo no 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 ha venido policía no no es policía espera espera falta que mi viejo venga a dejarme el almuerzo no no yo le voy a decir no 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 digan nada ustedes solo acepten solo acepten todo lo que les digan oye buti pero te puedes meter en problemas si te pueden demandar no 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 espera 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 que no se nota la basura no 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 es no 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 y si buenas tardes buenasisto gran angel la carga este la carga este la carga este es insoportable es insoportable Y eso que los demás vecinos no podían venir, pero todos estamos en cuenta. Sí, los paneles de sonido, pero sí, no. Y hasta ahora nada. Pero no, no, no. No, pero tiene que ver con liberación de los vecinos. No, porque los clientes necesitamos descansar en la noche. Las palabras tablustas, el vocabulario que utilicen, continúen ya incómodos. Sí, yo entiendo la comodidad y les digo mucho. No, es que todos los hijos no hacemos nada. Sinceramente, en día estamos hartos. Sí, me han comentado que estamos dando firmas y todo eso. No, sí, tenemos que hacerlo. Para llevar a la fiscalía. Nosotros entendemos que hemos tratado de... ¿Cómo? Porque están ustedes afectando la tranquilidad de las personas. Sí, eso tiene mucho razón. Es un tema de la noche. Sí, sí, sí. Y les pido muchas disculpas. A veces nos dejamos llevar por ese contenido. Nosotros nos dedicamos a eso. Pero si nosotros nos dejaríamos llevar por eso, vendríamos y le deshaceríamos a la casa. Sí, sí. Vendríamos con ustedes. No, pero no somos que tienen. Porque las materias son muy muchas. Y son muy fuertes. No, y esto ya viene en meses. Sí. ¿Meses? No, sí, recién estamos acá dos mesesitos y la verdad... No, 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 no. No, en serio, nosotros estamos acá dos meses. Yo ya estoy cinco meses acá. Sí, sí, desde que ha llegado. ¿Y ya me loco? No, estamos en la casa al día anterior entonces. Ya me loco. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Era un poco de su cuidado. No, pero sí, en serio. Yo hablé con usted y usted se comprofetió y la verdad no pudió. Pero al menos, yo veo que es un poquito más educado. Sí, al menos dos mila de frente. Al menos algo demuestra la educación. No, no, no. Porque cuando una persona habla, se demuestra la educación. Es joven, no. Aquí viven niños, adultos, y yo y todo el rato escuchan la batería. Y en las noches, no, 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 no. Nos ajusta. O sea, uno está haciendo algo... No, se matan. No, sí, ayer dijo, por ejemplo... ¡Mamá, se están matando! Y cuando verdaderamente maten a alguien, nadie va a salir. ¿Por qué? Porque pensamos que, ah, no, no, ellos, déjalo. Y no es así. Hay que respetar la tranquilidad de los delitos. Sí, entonces, y bueno, en realidad también estamos ya buscando otro lugar donde irnos. Sí, ojalá, ojalá. Sí. Son jóvenes. Yo voy a pedir que te déjate, pero nunca más en los romanos. Sinceramente, que les sea bien, pero si fuera bien. Sí, sí. No, justo estamos buscando una casa que sea más alejada, así como quieran. Pero ojalá. 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 ¿Cuándo va a ser? No, es que ¿sabe qué? Mira, es que nosotros tenemos un contrato entre seis meses y, por ejemplo, si ya van dos meses y, sí, de verdad lo siento por la incomodidad. No, da pena decirlo, pero es verdad. El tema de las firmas que quiero juntar, tal vez nos ayude a nosotros a reducir ese contrato y podamos buscar otro lugar porque no pensamos... No, pero ¿por qué no le pide el contrato, el dueño? No, es que tenemos... Porque acá hay un montón de cláusulas, ¿eh? Claro, hay una cláusula. ¿Qué es lo que uno puede hacer y decidir ese jajaro? Estamos tratando de... ¿Qué le puedo pagar la penalización que... Porque el dueño dice... Somos oficiales. Y les pago la penalización. Bueno, yo mañana voy al centro odontológico porque ahí trabaja la señorita y de verdad que ahí de frente le voy a decir, señorita, yo no sabía. Cuando yo fui, ay, sí, yo también iba ahí. O sea, sabiendo lo que hacían ustedes, desgraciadamente, pues no es una persona que ya no tiene un poquito también de respeto a las demás personas. Gracias. 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 Yo le entiendo que ustedes quieren, porque nosotros venimos mañana mismo, no hay ningún problema. Porque también tenemos que ir a otro lugar. Pero no me puede decir el sábado, porque no es un tema solo nuestro, no es unilateral. Si las... Yo puedo decir mañana, señora, ¿sabe qué? Rufo, eh. Se acaba el contrato y la señora me dice, está bien, le devuelvo la garantía y todo, chau, chau, y nos vamos. Sí, pero eso tenemos que esperar con la señora. No, no es toda una parte solo nuestra, ¿no? Claro. Es solo unilateral. Si la señora dice, no, ¿sabe qué usted tiene que cumplir y todo eso? O sea, también la señora tiene que ser una aprobación de parte de la contraparte que va a firmar el contrato. Si la señora dice, sí, ¿saben qué? Señora, denos dos semanas, porque para alistar nuestras cosas y mudarnos a nuestra casa, la señora dice, sí, dos semanas, devuelvo la garantía, todos vemos eso y nos vamos. Pero usted me dice, el sábado, o sea, el sábado tampoco le dice, sí. No, 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 tampoco le vamos a decir, podemos reunirnos con la dueña, que es la señora o el caballero, ¿por qué no? Ustedes que lo conocen, cítenlo, para el día sábado y conversamos y vean el tema de la garanía, porque se lo devuelve y que se ve. Claro, claro. Y ya pues les den un, y al repente un mes, ¿no? Pero en ese mes que estén, ustedes se comprometen a bajar su tono. No, 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 no. Para que hayan despertado a todo mundo. Claro que eso es lo malo. Nosotros trabajamos en la noche y trabajamos en el día. Pues si ustedes duermen en el día y duermen ahí, trabajamos en la noche. Pero no pueden ser el que duermen por trabajo. No son esos otros, nuestros hijos, son los que tienen que ir a estudiar. Entonces ellos son perjudicados. Imaginen, escuchar, le gustaría que se escuche esas groserías. ¿Ya ve? Pónganse en nuestros hijos, ¿sabes? No, no voy a tener. Sí, mejor. Por favor, tienen que ponerse en nuestros zapatos, como quien dice. Y en los zapatos de nuestros hijos, por favor, modérense en su forma de hablar, de gritar. Así es, sí, pero. No estén filmando, no sé, si hacen esto, pero por todo lado filman. Hasta eso creo que lo cuelgan también. Sí, son capaces, hay que revisar. Por tanto, que les gusta filmar, también hay que filmar en la incomodidad también. Ustedes deberían tener respeto porque somos peores mayores. Entonces hay que entrar también en la red. Sí, pero nosotros no nos preocupamos por mala onda para que no se hagan. No, a nosotros no nos ha faltado, pero a la noche nos falta que se estén. Sí, claro, yo entiendo todo el amistad. Por eso... Y en el silencio de la noche, se escucha todo. Claro, por eso, por lo mismo que les estoy diciendo para ver... Esas palabras es como si lo vocalizaran, pero con una perfección... Para ya abreviar el tema y no seguir redundando en lo mismo, ya estamos quedando en que vamos a aceptar una reunión con el caballero para poder llegar a una solución, también para nosotros comodernos a otra casa, en otro lugar donde estamos también cómodos y todo eso. Y que cumplan con lo que están haciendo. Claro, entonces, y mientras tanto, vamos a intentar modular nuestro vocabulario, la voz, la forma en cómo hablamos, porque ustedes también tienen la bulla, para que tengamos el poco tiempo que nos vamos a quedar, ¿no? Porque ya vamos a rescindir el contrato, llevamos una convivieza sana y salivable y ya... Eso es lo que busca la sociedad. Eso es lo normal, que uno debe vivir en armonía. Claro, por eso, por eso lo estoy diciendo, para ya no estar... De donde se vayan, traten de que sea alejado para que no los vuelvan. Claro, sí, sí, sí sabemos, sí. Entonces, igual pedir las disculpas del caso, señoras, de la bulla, porque entendemos, ¿no? La bulla que hacemos, pero... Ya tenemos que hablar, como es un contrato de dos partes, y dar un acuerdo de cómo finiquitamos este contrato y para que todos salgamos con buena fortuna esto y solo crea esto como una anécdota, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces... De otra manera, nuestra parte, nosotros también, nosotros también, nosotros también, nosotros también comunicamos con los dueños, que son vecinos que han vivido acá. Entonces, por ejemplo, sí. Lo estaría genial, si la comunico, para que ya mañana hagamos la reunión y decidiera el tema de cómo tener el contrato, porque tenemos un contrato de seis meses. Sí, sinceramente, sí. Nunca hemos deseado que alguien se vaya, pero lamentablemente hacen demasiado, demasiado. Sí, no, sí. No nos dejan dormir. Por favor, modérense, y bajen, déjenos dormir, es lo que queremos. Y el que está firmando no puede dar la cara. Ah, no, es una chica, es para... No, es... Pero muy bien que firmen. Ah, es una cosita también. Yo los veo y lamentablemente yo sí los denuncio. Así ya les voy diciendo. Yo reviso. Y yo aparezco y yo sí los denuncio. Y ustedes saben que ahí sí hay pena. Sí. Porque yo soy abogada y soy ingeniera. Ya les voy a avisar. ¿Ya realizada? No, maestro. Bueno. No, ya, cuantita. Por favor, no sé. En el momento anterior había una persona que es fumada. Y deja de firmarme porque sabes que si no tienes mi permiso te puedo denunciar. Ahorita mismo. Pero no la está firmando, usted me está firmando. A ver, pásenme el celular. Me está firmando Emilia, ¿cómo está para mí? A ver. Está para mí. A mí me el video que grabó. No está grabando. A mí me el video que grabó. Pero está ahora aquí. Pero a ver, enséñame. Bueno, mire, para no caer en malos términos, señora, yo también soy abogado y no... Bueno, pues lo que sea, señora, si vamos a empezar a discutir y toda esa situación, señora, no hay ninguna denuncia. Esta es una grabación donde salimos usted y yo. No la estoy grabando en un momento íntimo, en un momento de privacidad. No, no, no. Entonces, si quiere denunciar, bueno, denuncia. No tiene que tener autorización. Mentira, señora, hay que revisar el código penal. No necesita tener grabación. Yo estoy participando en la grabación. No, no, señora, es mentira. Bueno, si quiere denunciar, entonces denuncia, no tiene ningún problema. Yo voy a revisar y si aparezco, yo sí denuncia. No, perfecto, no hay ningún problema. Así como usted sabe sus derechos, yo sé los míos, no hay ningún problema. Me alegro. Por favor, no, Dios, hace que me haya respeto. Señora, yo le estoy diciendo que vamos a tener respeto, vamos a intentar bajar el volumen, vamos a quedar con la parte de... Estamos llegando ahora, por favor, usted, joven. Sí, sí, como le digo, sí. Estamos llegando con nosotros, espero que bajen la vida, pequen los tornillos. Ya, perfecto, señora. Porque si esto continúa, entonces vamos a proceder también, porque tenemos nosotros a favor. Claro, sí. Porque necesitamos eso. Sí, no se preocupe, señor. Sí, como le acabo de decir, vamos a quedar en una rueda para la señora y la señora. Sí, mañana mismo vamos a... Sí, 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 sí. Y después de... Sí, 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 sí. Porque en el contacto usted debe tener su número, cómo contactarse. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo le voy a apuntar y le voy a mencionar esto que acaba de suceder, pues, para tratar de... Sí, sí, sí. Sí. Bueno, buenas noches. No, gente, puta, a mí me lleva el pinche la tía. Uno tiene respeto porque, bueno, estamos en falta por la bulla que hacemos. Pero, puta, no me va a venir a ataratar con denuncia, hermanito. Que me agarre la tula, hermanito. Eso no puede venir a ataratar. Por eso ya abrí mi boca y dije, si quiere, puta, denunciar denuncia. No tiene ningún problema, está bajo su derecho. Denuncieme y yo te voy a ofrecier una grabación. Sí, no me va a ir. Y es más, puta, gente, si quieren suban. Gentita, es más, si quieren suban, mierda, el video. ¿Qué cree que yo tengo miedo? No sé ni derecho, soy un burro. ¿Qué mierda? Chau, chau, chau. ¡Abre la bulla! ¿Para desdisolver? ¿No? ¿Qué desdisolvada? Bueno, lo que han hecho, ya nos podemos ir a esta casa. Y el dueño tiene que volver. Es la verdad, gente, uno es calmado acá, ya, pero se la tiene que ir a la verdad. Esa tía, tía. Los huevos de gallina recién salidos de un culo. Hermanito, escúchame, me he dado mi flecha y yo he abierto mi boca y ya me he puesto el hizo. Es cuando me hice la duda. Hermano, le he dicho, por eso le dije, revise el código penal y dígame esta situación. ¡Ya sacámonos la mierda a todos! Esa tía quería, quería respeto. No, y cuando me dijo de un sitio, le dije, si quiere denuncia, no hay un parámetro de sus hijas. No, 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 no. Si pides respeto, tienes que respetar, me estamos respetando y está falta de respeto. Por eso yo le dije, pues, si quiere domicilar caballito. Le decimos, señora, sí, vamos a ir. Ya, pero no te dije, me dejo que te voy a ir a echar. Le digo, no, vosotros no tengo guillitos. Mejor que no tengas. Híjate, mira. Eso sí sonó, cabrón. ¿Te ha dicho así? Sí, cabrón. De verdad, Pe. Mejor no, nadie intenta. No, no hay tiro. Se va a hacer mi cuñado. ¿Qué? Tefa, quiero hacer un comunicado a la Tefa. Tefa de,週. Yo he dicho que tiene cuatro platos y cinco padres. ¡Ah, ah! Bajo, bajo, bajo! Escuchá eso. A tus dos hermanos te lo pongo. ¡Oye, oye! Para quienes... No, estamos bajando la guía, ¿no? No, si son los chibuelitos, los chibuelitos diles que pucha ahorita no estamos a hacer. Quiero cobrar. No, 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 no. Vamos a pagar porque no me está cuidando. Ha dejado que las tías se abotilen en la casa. Que les pague la tía, Pe. No 46. Vamos. Yo sí me peleo con el guachimán. ¿Por qué? ¡Eh! Camila. La policía. No, gentita, sino lo que yo les digo, mi gente. No, lo que yo les digo, gentita, es que puta, de mí me lleva el pinche porque yo he estado tranquilo. Ah, ¿qué opinas de esto, señor abogado? Puta, yo he estado tranquilo. Ahí, puta, blanco, listo. Ya, señor, tienes razón. Estamos hablando, hermano. Claro, y la señora dijo, bueno, que sea el sábado. Señora, yo no me puedo retirar el sábado porque hay un contacto por hospital. ¿Qué? ¿Son tus medias? No, no te chiquen. Este es un contrato de ambas partes y yo no puedo iniciar un contrato por mi lado. No, no es unilateral. Estamos, estamos. Entonces yo le dije, déjeme hablar con otra parte y vamos a una reunión para que me vuelva la garantía. Y yo le dije, sí, el sus y quemo el barrio. Es que en otros días yo le he mirado. Escucha, y le digo, chiquisito, no te respetamos el hermanito, estoy con la mamita, hermanito. Con todo respeto, hermanito, siento, mamita. Entonces, agarró y entonces yo le dije, bueno, señora, con todo respeto, hablando bien. Sí, estamos dando bien. Hasta que me dijo, es que dé la cara a la que está grabando. Le dije, pero el celular me está grabando a mí ni nunca. Sí, está grabando a ti. Y yo le dije, pero si yo veo en las redes sociales, yo le dije, señora, yo lo puedo grabar. Esto es una vía pública y estoy en mi propiedad. O sea, no le dije esa parte, pero le dije, puedo grabar. Sí, ¿no? Porque este es un video, yo no estoy grabando en su intimidad, no estoy grabando en otro lugar. Estamos grabando dos personas. ¡Sal, peo! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, peo, hermanita! Está grabando su celular. ¡Sal, peo! Entonces, cuando la tía me dijo, denuncia. Bueno, eso es poco. Entonces me dijo, denuncia. ¡Sal, sal, sal, sal! Entonces me dijo, denuncia. Yo le dije, que denuncie. O sea, no, bueno, si usted tiene sus derechos, usted tiene sus derechos, sabe su derecho. Yo no tengo muchos derechos. Por hablar en su privado. Es más, si usted quiere denunciar, denuncia. En esa parte ya me loqué. Y la señora, la señora que es la bajita, estaba grabando. Hermano, yo les digo, uno puede grabar una conversación y ponerla al público si tú una persona participa. Estás grabando con tu plaquita. ¿Sabes cuál es el delito? El delito es cuando tú y yo conversamos, el puente y el chique sacan a la luz de esa conversación. ¿Y cuándo deja de ser delito? Cuando un tercero es, cuando es interés nacional. Por ejemplo, cuando dos minutos están hablando y quieren hacer un acto de corrupción. Ahí, escuchamos. Se acabó. Pero como que le han amenazado a la luz. Claro. Bueno, Sánchez, no se anunciará. Ese está bien. Vamos, que se usen mis cosas en la que se comunican. Oye. Tú no has ido a molestarnos a la asunción. O sea, me ha venido. Pero tú, si es que mi imagen, yo voy a decir. ¿Has visto mi imagen? No, nena, vamos. Pero ella es la importante ahora, la señora. Porque la señora, este ahí, como que, con la pared de que le están haciendo. Eso es el contrario de las firmas. Y ahora, no sé. ¿Ah, sí? Lo piso plata. ¿Te recuerdas? Pero no sé cuánto de combustible hay. Si nos quedamos igual que la otra vez. Si nos quedamos, yo me pido taxi de beso. Bueno, para que aprendan. Oye, para que la gente no lo... Cuando dijo, ya cuando aquí dijo que... No, 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 no. Es que cuando la tía quiere atarantar, ya escuché que dijo. Sí, eso estaba pasando. Cuando dijo, yo soy ingeniero abogado. Y hoy se yo agarró y le dije, yo también soy abogado, señor. Entonces, no vino a tratar por eligen. Si quiere denuncia, tú estás dentro de derecho, es de los míos. No tengo miedo, ¿cómo que ver? Sí, no. Es más, es más. Por eso eres. Por eso eres. El abogado del pueblo. El abogado del pueblo. Cuando nos denuncian, esté ahí. Hermano, la señora me dice que... Bueno, normal le digo, señora, a ver... Porque te ha grabado hasta tu cara, man. Hermano, la señora también grababa. La señora que era bajita, que te dijo que eras educadito y todo, dijo, también estaba así con su celular. Ay, qué bonita. Qué bonita tan linda. Él es educado porque le decías, sí, señorito. Tú decías que la señora no grababa. El señorito vio mis ojos que derraman amor. Sí, estaba confiolente. Sí, estaba confiolente. Sí, más con ese, eso de... La señora está así hoy, China. Decía, decía, ustedes son delincuentes. Sí, señorito, claro que sí. Decía. Ustedes se están robando. Sí, señorito. No, no. Cuando nos dijo que éramos delincuentes, más bien tú eres un cabrejo que cuando te dijo, ojalá que nunca estén así, dijo, oye, tú calentita. Dice, ¿qué quieres que te diga? Él le diga, señora, ¿cómo no te digas? Sí, señorito. ¿Cómo no voy a tener el hijo en la puerta? No, la cuestión es faltar respeto. Hay formas de poner en su sitio sin faltar respeto. La tía, como la he sentado, sin decir, le voy coche. Artículo 17, testículo 2. Si usted es abobada, revisa el código penal. Pero rápido. ¿No es el señor pensado que no sabía? También hay mala tarantana. Y tenía razón. Pero tú estudias el justo esa línea. Como dice un profesor de universidad ¿Qué dice? Burro, pero seguro Hermano, tú no puedes Trastavillar ante una persona Yo soy burro y la tengo como burro también Mira cómo se anda ¿Ya no hay respeto ya? El que me dice Artículos 17 del testículo 12 Hoy ya me iba a bromear Pero me callé Esa tía no ha venido a meter bronca Pero han dicho que ellos van a pagar la penalidad La penalidad son dos meses Ha dicho que ella va a pagar la penalidad o no Han dicho Ojalá la tía de la reña de esta casa Los voy a seguir alquilando ¿Qué van a decir? Mira Estás en tu propiedad Si viene un delincuente a robarte Le puedes meter cinco tiros No te vas preso porque se ha metido a tu propiedad No, pero no dice No, pero hay una técnica Dice que cuando tú estás De ventaja Tienes que dar Tienes que dar Primero Dos balazos de aviso Pero ¿Cuál es el truco? En general le metes un balazo a ese huevón Y después das dos para afuera Y lo vas a salir al aire Entonces Cuando veas el perito Vas a tirar los tres Vas a tirar los dos balazos al aire Y uno de estos No, el problema Pero obviamente Vas a hacer pum pum Y recién lo vas a matar Te tiene que ser Corre Vete Le darte un pistola a la mis Claro No, pero igual No sabía esa locura No, pero esto no No, pero esto no No, pero está mal La ropa Por ejemplo Tú no tienes las propiedades De esta casa Pero tienes la posesión Tú has comprado la posesión ¿Qué? ¿Cuál es la penalidad? Pero está mal la tía Está mal como Ha venido esa tía Venía a pegar Parece que no han cachado Y la ropa O sea, ya me he ido a la Ay, mira La caja La tía No, está mal No, no, no Allá vení con las ganas De joderle Las demás Están Habrá venía basada Pero ya me llegó Al túla Con mi hijo Me está grabado A ver Uno tiene que grabar Si allá le decimos Ya sé Y hoy me vamos a hacer ¿Qué hecho se me ha grabado? La verdad Sacar, saca, saca, saca Sacar, saca La madre Si hubiera mi abuelito Venía Plum ¿Tienes salientes de látigo? ¿La correcciaba? Mi abuelito de frente Venía Plim De una Por eso, gente, como yo les resumí en un stream, léanse siempre sus derechos y las normas básicas, porque la gente a veces se quiere aprovechar cuando uno es medio corrupto. Fíjame, hasta los tobos se quieren aprovechar, se quieren agarrar el gil. Pero le vas a hablar al mismo tío, hermano. Sí. ¿Y qué te ha dicho? Que su cuya ya está corriendo. Que su cuya está corriendo. Ah, chucha, me habló el del team, güey. Oye, pero necesitamos... Oye, ¿ustedes van a quedar entonces? Sí, es internet. Pero sí no hay internet. Adquiero a juego, hermanito, porque... El problema es que hermanito, no hay internet. Vamos, sí, te agarramos todos los chocolates. No hay internet y solo estamos intentando... ¡Ahí está! No, es internet. Es el juego, el modo de juego, de alguien que lo ha movido. No, yo no lo he movido. Ese me quiero la tía. ¿Quién es? Es el chico. Es el chico en la cara, ¿no? Ahí, sentadito. ¿Cómo le dijo? Miren a ese chico, ese mal tía. Llegate. Ahí, paradito. Es con las tías. No, es que las tías tontitas vinieron, güey. Sí, está. ¡Malo! ¡Ey! Por eso también la parte que ya me ocurrié. Que tanto hay en el organismo. Señor, ya para finiquitar esta situación, vamos a cantar un día en este... No tengo... A la señora se le ha explicado... Es que hermano, tiene que estudiar también mi chica. A la señora se le ha explicado que nosotros hacíamos esto. Sí, sí, sí. Y no podemos limitar las ventanas porque no quiere. No es parte de su casa. Claro, pero por ejemplo, las tías conocen ahí... Y han venido, pero si ellos han venido contra ti a decir... Yo les dije que nos vayamos... Te van a decir... ¿A quién? Yo no le quería. Hermano, ¿no se han venido los chuelitos? No se han venido así, afuera. Hermano, soy la señora del contado. ¡Váyanse! ¿Se han venido los chuelitos a coger así? Es que no hay internet, güey. Se mueve. ¡Ay, ya, ve! ¡Vámonos, ve! ¡Vámonos, ve! ¡Vámonos, ve! ¡Vámonos, ve, mi amor! ¡Vámonos, ve! ¡Se quiere quedar en la casa! ¡Se quiere quedar en la casa! Es que no hay... ¡No, casi! Yo sí puedo. Yo quiero jugar. Yo quiero jugar, pero no tengo internet. Mentiroso. ¿Por qué no se puede preguntar en internet? Uy, ey, ey, ey... ¿Qué tenemos que buscar acá? Un besocín... Otra vez, un beso. Y nos dé dos semanas de buscar acá, y ahí se busca. Porque la huana rama. ¿Ya ha dependido? ¿Qué está cargando? Sí. ¿Cabias, cabrón? Ah, le están cargando. Ah, le están cargando, pum... Está con dos de batería, obvio. No se, no. No he empezado ni siquiera, porque lo he usado sólo cuando tenía tres. La he ya del pincho y no quiere ir a encontrarla. ¿ anocella el pincho con un muestro? No sé, el pincho con un muestro, ¿qué cuanto de batería tienes? No, hermano, porque yo tendría que jugar ahorita y no hay internet y no tengo un alato o algo para irnos a jugar a uno en otro lugar. Una nena significada. Este es el rumbo que está conocido. Este es el rumbo que también viene a pasar. El rumbo que está mal, por eso que traje mi computadora a la Hueljano. Sobre su boca me arrebentaría. ¡Oh! El rumbo que está seguido, por eso ha jugado, porque no tiene internet. Estamos intentando solucionarlo. Solo con un beso te quiero hacer el amor. Es que me gusta tu carita. Como yo de hacer los pedidos. El cabal había pierdo su silla, pe. ¿Y se llama Mope? Sí, solo por hoy día, porque mañana sí juego. Espera, voy a tener mi car... Sí, porque ahorita yo estaba esperando el transaxi y media por... Sí, trae un cable... Oye, ese es el cable antiguo, ¿no? El que está usando tu fono. Tu cable antiguo. Comunícale por favor a mi team, porque no tengo el nombre. Si viene el dueño, tenemos que limpiar esa huevada de afuera. Yo mucho gusto. No, contratemos a mí. Vamos a contratar. Esperemos 10 horas hasta ahora. ¿Y tú? Hay un chivolo, un chivolo que lo hacen por 20, man. Hay un patito que lo hace. El que el otra vez... ¿No escuché que alguien iba a hacer uno que vio acá en el corte, que está acá arriba? Yo también escuché. Sí, pero... ¿Es un perrito que se llama que no toma agua ni come? Es un perrito que no come, ¿no? Hermanito. Puta que es el. Uno que tiene feo, feo rubio, ¿no? Sí, sí. ¿Qué? 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 ¿Quién se tiene que pagar? Todititos, el booty, el logro, y esto. ¿Y nota que me va a pagar los tres? ¿Y cuánto vas a pagar? Yo 45 lucitas. ¿Y nota que me va a pagar eso? ¿Quién? La señora cobró los 80, huevón. Y así se cae con que no limpia. La señora no limpia, me da el pichón. Oye, hermano, puta. ¿Cómo me me echaste la guía? ¿Cómo me putas? La de centavos. A la más rica. ¿Te has vuelto? A la más rica todavía te has echado. No, hermano, es que ya me cuento. Yo soy muy calmado, pero todo. Puta, la tía coño, voy a denunciar. Soy abogada e ingeniera. Puta, ¿qué piensas? ¿Qué piensas que acá los streamers no tienen profesión? ¿Quién te crees que pensará que esa abogada e ingeniera es que piensas uno se va a atarantar? También, yo también soy abogada, señora. O sea, si tienen que denunciar, no sé. Escáchate a la señora, que estás con tan cablas de la señora, huevón. ¿Y no? ¿Estás ahí, huevón? ¿Se va a soñar con la señora? Normal, yo la tía recién le he dicho. Está bonito. De repente, así ya se tapa la etapa de un tulazo a la vez. Ahora, sus hijos le van a enseñar el video que van a subir. Y yo no sé qué vieja estoy hablando. De una vieja, de una vieja conocida. Yo no he dicho nombres. Deja, te saquen clip a Tik Tok. Acabamos de hacer aulas, porque mira, puta, yo no creo que cuáles. El maquita de eso, ¿no? A la suerte. En la comisaría. Después, eh, quiero que disculpas. Oye, eso. Te mando una tutela. Oye, pero... ¿Tutela de qué? Por hablar, Valderse. Yo estoy hablando en general, de hecho, no me he pedido. Cuando yo digo tal, 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 es una tal cachera, pero... ¿Ah, sí? ¿Y un abogado? ¿Y un abogado del pueblo? Supuestamente. Yo he dicho una vieja que es madera, hay una vieja que es cachera, hay muchas viejas con este mozo cacheras. El último no habla nada, ¿no? Porque no quiere vender, no quiere vender, cachera. ¿Cómo no estás acá? ¿Otres con este? ¿Eres hombre? Sí, usted es un delincuente. Sí, soy delincuente. El peor, que el que querés. Yo no he dicho nada, yo solo... Es que yo me he puesto listo yo con el mozo. Y yo lo estaba así. Sí, él estaba así. Oye, es que al principio la señora... Él... No, 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 no. Yo no le he dicho nada más, hombre. Ah, estaba así. Oye, no, 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 no. Ella no se murió. Y la tía no nos ha... Y no nos han dicho delincuente. Has dicho, es como si estuviera... Es como si estuviera matando a alguien. Imagínate que yo llamo a la policía. ¿Alguien lo reventó a puertas? Las tías... Y yo solo les daba la relación para que... Antes de... Antes de que se mueren... Alguien de que se fuera acá. ¡Pumg! ¡Vaja de mierda! ¡Anaja! ¡Anaja! Y nos te corre. A todos los chaguas se escuchan en esa ventana... ¡Cállete! ¿Cómo no pagame la mensolía peli? ¡Oye, te loco! ¡Aaah! ¡Ya! Uy, 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 uy. Sí, hermano, mentira, deudote mierda. Está, ya me acuerdo, me están diciendo. Puta, esos embueyes son... No le creo, si es como el señor. Sí, Ana Marquita. El chico me parece un chiste aquí a más. Sí, yo confirmo, señores. ¿Acaso es Ana Marquita? ¿Acaso es Ana Marquita? Que diga, el que estremea en la noche es él. Bueno, no era quemado, ¿no? A partir de las doce, ese es el muchachito. El más educadito, él es el que hace el agua en la noche. A ver, esa vecina es la de atrás. No sé cuál es, no sé. Ese cuarto es el de atrás. La señora, la que está a mi derecha, esa es la que se cojo conmigo, que es la que había visto. Pero las demás nunca la he visto en mi vida. Creo que la que se quiere, el más quita, viene ahí al frente. No, la debe ser una que vive acá, porque si de repente hay frente, no creo. De mí se escucha allá. De mí, de allá. En el globo, todo, mierda, porque... Cuando tú estás arriba... No, no, a la... Mira, yo... Cuando yo estaba afuera, escucha, cuando yo me quedaba afuera por dejarlo en el carro, y yo todavía no estaba en este andar como tal, el único que escuchaba, yo estaba escribiendo a todos, el único que escuchaba era a ti, porque yo estaba caminando. ¿Quién prende esa hora? ¿Quién prende esa hora? ¡No! ¡Solucionado! ¿Cómo gritas mierda acá? Se escucha de su madre. Estamos hablando y grita. El único que chanca las puertas es el todos los días. ¡Bum, bum, bum! En la mañana, en la noche, en la mañana. Escuchen, acá hay un factor común. Yo tengo una diferencia. Un huevón el domingo en la mañana me ha reventado la puerta con un botellazo. ¿Quién habrá sido? Un huevón también me ha reventado. Que tiró sus tecnopor, escobas... A mi huevón me ha reventado. Un huevón borracho. Yo solo tiré una botella, un botellazo nomás tiré. ¿Creo que te ha dicho borracho? Un botellazo. Te ha dicho borracho. Pero es que esto no está sano y chanca las puertas. Todos los días, hermano. A todos los días. En el estilo del blog. Estamos todos reunidos para comunicar algo. Esa chica es un botellazo. Estamos todos reunidos. Ya, peque chucha, pero... No, al final todos nos hemos... Uy, voy a gritar, no lo necesito. No lo necesito. Ya, peque chucha, no lo necesito. Ya me dieron la puta fama en Amelar, güey. Oye, mira. Ya sacaron un clip. No salgo, no te lo aportes, ¿no? Puta, solo van a sacar un clip. Macario se para a las viejas. Macario le dice cachar a las viejas. El bultisito dice que son delincuentes. No, el bultisito dice que son delincuentes. No, el bultisito sale que yo hablo como mujer y respeto a las personas. Uy, te ha dicho, te ha tirado mierda hoy, señor. Y yo no quiero faltar respeto. ¿Quién le ha dicho? Yo puse en su sitio, mamá. Yo solo deseo la razón para que se cansen y se retiren. El único que quiero faltar respeto ha sido el chico. Porque él le ha dicho que no hay... Sí, ha dicho, oye, hasta hemos salido. Y él le dice, contigo voy a hablar uno como este mojoso. Es que estoy llamándolos a ustedes. Salga mierda, no sale, pe. O sea que a la vieja le has metido un puñete. Si no, violé. No, es que le digo, señora, un rato, estoy llamando. O sea, le tienes que mirar a los ojos cuando yo te hablo. ¿Qué chuche? ¿Qué chuche es mi mamá? ¿Qué mierda el vio? No jodas, le digo. Es que no me corta. Si mi vieja no me interesa. Tú no has tenido que decirles nada. Sí, estás bien de quedar callado. Para que fuera más problema a ti. Era que estaba en problema y ya nos íbamos. Pero si han hecho problemas. Que nos denuncien y ya está. Oye, pero eso no pueden ponerlo por escrito. Sí, pero escúchame decirle. Señora, sabes que tengo problemas con la vecina. Tú me dijiste que podías invitar y mira. No, pero hay prueba palpable. Ustedes han terminado con eso. No, no, es que no es tanto el video del lunes. Si no, mira. Esta es esa iconita, ¿para qué graba? Está grabando la cara de la señora. Está grabando el Mac ahí. Pero yo tampoco le iba a decir que haya que salga. Por eso yo salía del frente. Porque ella es una dama y le salía del frente. Y su enamorado le hizo nada. No, no, no. Si, su enamorado le iba al pincho, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Por eso yo le grite. Por eso yo estaba grabando de la otra puerta. Sí, estaba grabando el teléfono. Pero Paco Chudo, abre la puerta de viaje, ¿no? Y saca la cara. ¿Qué ha pasado? Oye, le hubiéramos dicho que estamos en... ¿Qué piensas en Arequipa Sho? ¿Qué piensas en Arequipa Sho? Alíscate. Ya va a ser mi segunda vez. ¿Qué piensas en Arequipa Sho? ¿Por qué tan elegante Omero? No hay salve un moral. Yo me escucho decir... Influencers o delincuentes. Influencers o delincuentes. Un cuerd de mi yape atrás. Yo también diría que... Yapeame. Yapea aquí. De mis redes sociales y mi Plim. En tu naiop, yapeame. Yape. Yape. Este... Vamos, Pei. ¿Cuánto cargó? ¿A dónde quieres ir? Ah, las dos. El tráfico está horrible, boloma. Aguilajarse... No, no, no. ¿Abajo? Ah, no. No, no he visto. No, pero si estás rápido. No, pero ahorita ya no. No, pero el tráfico solamente es a bajar y alma. Pues ahora vamos a entrar a matro. ¿Quién le va a pagar? ¿Qué quieres comprar? Chocolates. Chocolates. Chocolates para ser. Ah, para ser. El maquito va a ir y dice... No, no. ¿Qué chocolates? Todos los chocolates. Para ser. Que se derriten. Los vamos a derretir, bueno. ¿Que van a que el baño haría así para hacer formitas? No, vamos a hacer un chocolate gigante. Todos los chocolates. Escúchame, pero no vas a comprar chocolates para ser. No. No. Kit Katur. Terre d'orroche. Osea un chocolate para la que más que no le pase. No, no. No, no, no. Oigan, te cheques. Yo pensé que ibas a comprar pargas de chocolate. Que ibas a comprar chocolate y hacer alivio. El chocolate más ricas. ¿Quieres acompañar, marido? Pero si haces el stream, pagas a mí un chocolate. ¿Qué? te voy a denunciar pero hay en el carro para que enchufes en tu carro? pero no puedes ir con ese trípode lo sacas o no yo tengo yo tengo desde el carro yo tengo ya en el carro lo sacas yo tengo ya en el carro para que vas a llevar tu trípode no hables malas palabras la gente te ha dicho que no vas a tener hijos por la ueves y el te ha maldecido y Juan Pichón su hija no mentira yo hablé de izquierda yo hablé de auto seño te faltan nomás de ti yo no escabo de auto seño yo ya tengo 7 denuncias me deslito de esto una raya mas al tigre otra vez que sabe a mano yo he calentado chino 7 años la policía del 7 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 ¿No has traído? Si hacemos una torta Bueno, si hacemos una tortita Compartimos el campo Y ahí sería más caro ¿Qué hacemos? ¿Torta o chocolate marandero? No, le te soplo la torta La última cena No, verdad, la última cena Ya, ya, no hay torta esos mocosos hoy Entonces, ¿cómo vamos a la tinta acá, la harina? No, pero, la harina no puede ser No, pero, no puede ser No sé, es que podemos hacer, te voy a entender el bibliográfico ¡Aaah! Escúchame, escúchame Escúchame, el bibliográfico Caléntame el chino A ver, le voy a calentar mejor, pero Díame, no El chocolate igual compré dos Ni lo vayas sin chocolate, pe Ni trapo Pero podemos... ¡Ese huevón gusta la huevos! ¡Ese huevón gusta la huevos! ¡No! Las otras tres leches Una leche, dos leches, tres leches No te cuento, ya te estás separando de la hueca No te cuento No te cuento Ya, no, pero, el cagarlo no vende Y ahora tenemos que ir allá Tenemos que llamar, pero O mano, pero yo voy a ir así, estoy con frío Vamos a amar, creo Sigamos con el cabrón chiquen, tiene calefacción En tu camión Agarra la mierda, vamos a en tu carro, borbotazo de mierda La puta y la... Vamos en tu carro No, no, no ¿Por qué no en tu carro? A ver, dime Si ya te vas a ir también ahorita No te mueres Oye, te vota Esta Volcano Nunca presta su carro Si, nunca presta su carro Si la primera Volcano Mi carro esta quillado Cállate, porque la primera Volcano Subieron el frigidio suelta Y el borde de mi camioneta Escuchame, ese frigidio Con el moto Escuchame ¿Quién ha dicho para traer esa... Esa es una mierda Esa es una mierda Esa es la grande Esa es la grande Esa es la grande Oye, no era la chiquitita Esa la compraba entre los tres Esa no Esa no Esa es la doble puerta Igual nosotros le llevamos una así blanca ¿Por qué se quiñó? ¿Tu carro qué es? ¿Ves un 4x4? Hermano, no quiñó porque tu mano no tienes fuerza Y le levantamos yo y el bus Y por toda esta se cae así ¿Por qué no fue? Y ahí la pusieron y en el borde se picó la puerta ¿Por qué no fue el bus? No sé por qué me habré ido Nunca va Vas allí en el carro y no haces nada Uy, 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 uy No es tu poto peludo en mi carro Mano, es que no me sale el pelo del cape Al revés han hecho mi cuerpo Vamos en tu carro, ve Oye, corre y revienten su llanta Ya que no se vayan Porque a mi, ¿sabes qué? A mi me han sacado el seguro de la llanta O sea, ni siquiera Me han sacado el seguro de la llanta ¿Aca? Acá, ¿dónde? Acá, pe Acá, estacionado, acá al frente A mi me han sacado el seguro de mis frentes Esa es con dicha de sus manos están sabiendo O sea, ¿qué chucha quieres? 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 O sea, ¿qué estás haciendo? Oye, sí, eso no pueden permitir Hay que exigir el tema de las cámaras Porque si no Entonces, hermano ¿Qué chucha estás haciendo? O hermano, ya sabes lo que me pasa Ayer estoy cuadrando el carro allá Así retroceso O sea, por un costado ¿Qué? Y no me di cuenta Que el poste no era encima de la veda Si no era salido Ahora estoy retroceso Y el retroceso ¡Pum! Se va así, weón Puta, puta Me quería morir Le quebré el brazo Le quebré Ay, me equivoco Me bajé Me bajé Y puta Lo pongo en su sitio Y como es eléctrico Viste que aprieto un botón y se cierra Puta, aprieto Y felizmente Si no lo había roto Se va así No, no, no Porque una vez en la primera volcada Se me cayó la tapa del espejo La se cayó Y el carro a la piscis Se partió en dos Puta, pero no sé cómo mierda Lo he hecho atrás acá Y si tal, lo he puesto bien, bueno Pero está roto Ya llegamos en tu carro Ya, pero esa ha sido tu culpa Pero acaso es la culpa Si, pero es su culpa Y no se echa la culpa No, pero en la eficiencia Así eres, fe de chanchón Y así eres Por eso vas a hacerle con nosotros Me ganaste el poder de clamar Ya, cuando yo tengas carro No te llevas donde sea ¿Y tienes para comprarte un carro? ¿Por qué no te cojas? ¿Dónde lo guardo, fe? ¿En tu culo? Es que es en serio Es que es en serio ¿Dónde lo voy a guardar? Es que ¿Dónde lo voy a guardar, fe? Es que ¿Dónde lo voy a guardar, fe? Disculpenme, disculpenme Así nos vamos a atar Pero tú no, por donde te la volcán Tranquilo, les presto uno de mis carros Voy a amar el chubón ¿Voy a amar el chubón? ¿Tú estás a quedar? Es que no quiero salir Pero si el... ¡Ah! ¡Mira, güey! Lo que hacen estos tramos Porque hay una almorzada Y mi viejita tampoco ha hecho algo Ya, vamos, pey, vamos, pey ¿Qué vas a hacer? Torta ¿Por qué? No molesto, no sé qué Marmoleada, ¿qué? No, hagamos... Escúchame Una torta... Mira, hacemos varias puntas Y para que se haga chévere Y cague de risa Hagamos una torta Se la negra Se la negra Pero añade el chantillo O sea, con tu formita Así Pero necesitas batir, pepe Vamos, peor de forma de pente Pero entonces, y ahí, la batimos Después nomás con la mano Oh, sí, miren, 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 señores Esta mano, hermanita ¿Sabes cuánto es esa experiencia? ¡Estás cagado! ¡Estás cagado! Así no se ha... No puedes hacer... ¡Cállate! 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 ¡Feliz leches! ¡Feliz leches! ¿Necesitas tres tipos de leches? ¡Una leche! ¡Un lech... ¡Oye, interés theror! ¡Way! ¡Que, por qué gorda! ¡Vos! ¡Volsame todo el... ¡Volras! ¡Felicito mis bolas! ¡No! Es que sólo tengo una... Mucho trabajo. Te haré a la vez Te haré... Te haré mucho trabajo. Todo el... ¡Felicito! Todo el mundo... Todos, todos... No se han dejado nada Vamos a la mitad, vamos a mantener el contrato para que parezca el resto. Ya para, para. ¿Dónde salió de 1,6? 25 salió usted. No, es que tenía que pagar a alguien. ¿A dónde van a ir? ¿A Macro? Si, me trae, me trae. No jodas, o el vaso no, o no me trae nada. Ya vayan en su carro, ya me llaman Pincho. Ya vayan en su carro. ¡Cáete, cucha, tu madre! Uy, vete a la mierda ya. ¡Cáete, caca, caca, caca! Cuidado, 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 por favor, por favor. ¡Aaaaaaah! ¡Cáete, blablabla! La caja. Vamos a caer. Vamos a caer. Si supieras que el mamu viajero cuando van a mierda. Mierda, me coge donde. Pero Muti, ¿qué pasa, mis hermanos? Si, entras al casino y te ganas dos de caer. ¡Uff! ¡Que trajaste! ¿Va a tener que lo evitar? ¿Para qué? ¿La rompas? Si, cargas. A veces la rompas no me la puedes mirar. No te lo voy a romper, pero no. Yo ayer casi me bajo la pata. ¿Por qué? Ayer le metió un cabezazo. Me tiré así mismo speed. Lo mismo speed me lanzé así. Lo mismo speed me lanzé así. Y eso que el Playforma ya ha hecho todo, pero parece que está con un tegalo. Tienes que llevarla a donde la limpien. No es eso. Tienes sus cosas. Es sus borradas ya. Mira, tu memoria es de 3000 nada más. ¿Mi memoria? Tu memoria es de 3000 nada más. ¿Qué? ¿No es 3200 ni siquiera? ¿Cómo? ¿Mi memoria? ¿Mi memoria es de 3000 nada más? ¿De 7000? ¿O tienes dos que son impares? ¿Y dos? ¿Dos buenos? De 1000. Chequen sus videos. 3000. Chequen sus videos, pero de repente se puede. 3000, lo máximo. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Ahorita? Otra PC. Otra PC. No, hermano. Mano, se me costó 7k, weón. No, es que ya... Tienes una 3060. Ah, verdad. Yo no te jodé. Yo no te jodé. Ahí no tengo una 4060. Cuando yo me fui a hacer mi PC, cuando yo me fui a hacer mi PC, a mí me dijeron que tú habías sido como un... un huevo. Una semana antes. Y dicen que te querían hacer a Varys Tores. ¿Sí o no? Cuando fuiste a comprar tu PC. ¿Y te han descontado? ¡Qué pinche! Y todo eso me dijo, puta, pero dile a tu casa que le han metido la rata. Y si te había dicho ese tipo, pues no me hiciste caso. ¿Por qué? Porque dice que no sé qué tanta verdad le han hecho al mundo. O sea, ¿te han entendido? Pero ese de ese patita ahí, no... 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 Algo así, me dijo. En esa, tú tienes una 3060, Ahor, Celis, pero es la versión básica de Ahor. ¿Qué ha hecho tú? No, no, no. No le pegues a ellos. Ella no tiene nada que jugar. Oye, tiene que ser mínimo una 4090, hermano. Si no, no va a correr el lotes. Está hueleando. ¿Pero cuánto me va a costar una vaca? No, no, no. Usted no se prensa. Te diría. Te mentiría. Te mentiría. ¿Pero cuánto me va a costar una vaca? Oye, menos se termina de pagar mi PC al callo. Uy, así se va, ¿verdad? ¿Qué me dice estafador? ¿Qué me dice estafador? ¿Qué me dice estafador? Mare, ¿ah? Mare. ¿Cómo se hablan así, oye? No sé, Mare. Bueno, yo los les digo a todos. Hagamos, tú, ¿sabes? Que se pueden ir bien de la vaca. ¿Puedo aplaudir? Duro. ¿En serio lo que le he dicho? ¿En serio lo que le he dicho? Hijo de la mente, hijo de la mente. ¿Qué? ¿Chucha? Tus hermanos tienen familia. Te hago el respeto. Caballeros, tu flaca no mape. Es lo que quiere. Mira cómo habla. Mira cómo habla. Mira cómo habla. No le vas a decir eso. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? A ver, ¿qué has dicho? ¿Por qué gritas, perra? Estamos hablando. ¿Qué? ¿Estás sordo? ¿Por qué estás sordo? Porque estás cagado, güey. Porque gritas... Habla en vital, güey. Sí. Habla en vital, güey. ¿Eres sordo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por... Porque nacimiento. No, no sé. No, porque... Nacimiento... No, mucho güey escuchaba, pero... Porque mi tío... Era... Le metió la pilla, pero... No, no. No, no. Le dejé ayer. Creo que tengo que hacerme ese lavadito. Yo, hermano, yo. Justo chiquitito entra. Así. No, nada. Oye, se la ha parado la... Mira, se la ha parado, hermano. No, sí, es muy duro, hermano. Soy pichulón, pero ¿qué hago? Jajajaja. Hay una dama. Oh, hay una dama, hermano. Perdón, perdón. ¿Qué es la verdad? Mira, mira. ¿Piensame? ¿Cómo? O sea, para pedir comida. ¡Para pedir comida! Puta, que tú eres un y de serio, hermano. O sea, yo hablo para pedir comida. Oye, no le impito nada. ¿Qué le hambre? Oye Jetón, tú te vas a quedar, oye Jetón, tú te vas a quedar, es que yo he ido a almorzar, porque yo quiero almorzar. Vamos, pues todos, vamos, hermanito, yo voy a ir así, es que yo como voy a ir así, vamos, pues todos. No, hermano, estoy almorzado, ¿sabes esto? ¿Vas a hacer comida? ¿Qué? Haz comida, haz sus lomitas alentados. Pero hay huevos, arroz, arroz con huevo. ¿Qué pasa la única? ¿Arroz con huevo? ¿Quieres comer ese arroz de hace tres días? No hay internet, no hay arroz. ¿Está mal? ¿Dónde hay arroz? Costeño, costeño. No tienes que estar solo con la tía. No tienes que estar solo con la tía. Estoy excitado. ¿Estás triste, Buti? Ya tranquilo, abrácelo al Buti. Abrácelo al Buti, abrácelo al Buti. No, 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 yo no más. Este me agarra todo. No hay internet. Ni siquiera me iba a estar. Mira el otro, mira cómo estoy viendo el otro. No me iba a ir, porque aquí ya no hay agua. No hay seis del lado. Todo el mínimo le compraste juguetita al Rufo. Hay agua caliente en el tanque. Ah, es que tú quieres ir porque le vas a comprar juguetita al Rufo. Es, es, es. No, yo no, yo no quiero ir, mano. Yo quiero quedarme porque tengo que prender. No he terminado mis horas. Es la obligación. Pero si no hay internet. ¿Qué? Si no hay internet. En mi fondo, Pe, mano. Haré, Pe, jugaré con mi loro, con mi pájaro. Jugaré algo, Haré, Pe. Con mi pájara. El pájaro, Pe, que está colgado. ¿Ocho y cuarto? ¿Ocho y cuarto? ¿Quién sabe en 15 minutos llegan mi pájaro? No va a llegar hoy, no, ni. Me voy. ¡Vamos, Pe! ¿Sabes cómo puedes jugar? Conecta, Pe, tu celular. Estoy diciendo que te voy a ayudar acá cuando vengas. ¡Vamos! Ope, tu fono, conéctalo como modem. Vamos. Te lo vas a calconar topín. Te lo vas a calconar. Oye, ¿qué cosas necesitamos para cocinar? ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Sorta. Es que lo estaba pasando a la de miel. Pero batidora. Batidora en tu chacho. Mirá menos las picas. Es decir, ¡eh! Pero batidora no hay. No hay batidora. Al menos que el maquita tenga una batidora en mi casita. ¿Batidora? Sí. Con mi tula. Tú tienes una batidora en tu casita. Manito, ¿qué vas a escuchar que mi viejita no me va a tirar al bolso porque está caliente? No hay batidora. Pero se puede hacer el chantilly con la mano. Tiene que ser rápido. Ya. Ya, escuchen. Escuchen. Tiene que ser rápido, pero... ¡Puta madre! ¡Haces emocionarte! Escuchen. Esa es la vigilancia. Yo no le pienso responder ni mierda. Por más que me esté cobrando cada rato mierda. No, ahí antes nos van a cobrar mierda. ¿Ya? ¿Vale? Así como la señora graba, igualito ya. Grabe mierda, ¿ya? Sí, ¿por qué? No le va a pagar porque... ¿Por qué? ¿Mi llanta? ¿Mi llanta? ¿Cómo chucha es posible que le saquen el perno y el seguro? ¿El ha dicho? ¿Qué? ¿El ha dicho? ¿A quién le he dicho? Al guachimán. Porque no me da cuenta mierda. Cuando he regresado recién, ya puta, ya me acuerdo. Ya el señor ya estaba ya, me invistiéndome ya. Invistible. Salte, te acercas y le dices... ¡Pleini! Y hoy se tiene que decir. Yo viste que a tu moto le dejaban el perro. Porque esa es una arregla de su moto ahí. Yo creo que sí. ¿Qué es efectivo? Vale, no le vas a sacar seguro porque... No le vas a sacar seguro porque... No le vas a sacar seguro porque... No le vas a sacar seguro de aire. ¿Por qué quieres, un poquito? ¡Deja, Peo! ¡Deja! ¡Freddy Krueger! ¡Sal! ¡Hace eso! ¿Estás llamando de cuello ya? Ricardo Aminos volvió, ¿sabía? No le agarres, no le agarres, no le agarres, ¿ya? No le agarres todo el día. Lo empiezas a agarrar ahorita el mapa para pantallar, maldito figurón. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Maldito figurón! ¡Pastor de los Vikes, la roña! ¡No, no, no! Gentita, picante, gentita. La Volcano se deshace. La Volcano está cayendo, gentita. Escúchame, sale... Se disuelve, se disuelve la Volcano. Se disuelve de una. ¡Sal de los Vikes! ¿Y tú mañana estás como Alan Garcia desaparecido. ¡Qué chufa! ¡Oh, he visto a Alan Garcia en Francia! Le hubieras pedido una foto. ¡Ahí la película, ven, Garcia! ¿Dónde está? ¡Vamos a ver de lo muerto! ¡Saca, pe, saca, saca! ¿Cómo? ¿Qué torta vamos a hacer? Mira, para hacer torta en la plantidora. ¡Siempre buenos días, gente de las redes sociales! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, qué chufa! ¡Ya! ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Así le dice este muchachito, ¿sabes? Que yo lo... O sea, yo lo adoro a mi perro. ¡Lo está aborcando a mi perro! ¡Sí, no lo está aborcando! ¡No lo está aborcando! Siempre buenos días, gente de las redes sociales. Estoy aquí... ...sin internet. Estamos con los muchachos, la verdad. Que se están peleando, hermano. Porque eres el más trabuco. Estamos también con el señor Nuno y tuve, hermano. Que no pagó la internet. Y estamos con Luciano. Adri, te pediste el show. Te pediste el show. Hubieses visto mis dotes de abogado. Mira, mami. Mira cómo le agarra el Rufo. Te dice, oye, ¿qué va a parar? Mi cargador o el Rufo muere, ¿ves? Te pediste el show, Adri. Salió mi abogado interno. Hubieses visto cómo me han echado. Ya, escúchale, escúchale. La gente ha sacado los clips, creo. Escúchale. A ver, miren YouTube. Si ya no ha sacado. ¡Ya! No, 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 no te lo que es conectar. No, 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 no. Ya, 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 ya. Oye, ¿y cómo ha hecho el tal iti, güey? Oye, ya lo ha dicho, doctor. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Oye, es que todos hablan de mierda. Todos, todos hablan de estrés. Sí, sí. Cállese, cállese. 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 ¿De acuerdo? Compran las cosas para la torta. Escucha. No escucha. ¿Qué necesitamos? Batida. Eh, dice que debe batir. Ya. Y la vaina es que... O sea... Yo lo hago rápido, pero... ¿Qué dice, ruticito? ¡Deja! Allá en la tienda puedes agarrar, buscar la lista y compramos allá. Y ahí fuera. Pero torta, ¿qué vamos a hacer? Marmoleada, tres leches o rellena. Pero tenemos que ir a macro. ¿Qué es? 8 y 20. ¿8 y 20? Cierra 8 y media, apúrense. Ya pagamos eso. 8 y media, 8 y media. Mandeja, pechiquen. Apúrate, huevo. No se mierda. No, no, no. Yo no quiero mover mi carro porque no van a ganar el estacionamiento. Corre, pech, corre, hermano. Sí, hermano. Ahora la señora de mierda me dice, Saca tu carro porque la señora no puede entrar a su cochera. Ay, así, no puede entrar a su cochera. Ya, dije. Ya, será pesastre, pech. Ya, qué chucha, dije. Me muevo y la señora se mete donde estoy, pech. Oye. ¿Y no les podía decir nada? Otra madre. Ya, pech. Es que está bien, pech. No podía meter su carro porque estaba tu carro ahí, pech. Está bien lo que te he dicho. No podía meter su carro ahí. En su cochera, dijo, pech. Y yo dije que... La señora vive, todavía me dice. La señora vive acá. Y está asignando su cochera. Esa que se levante un poquito. Ah, bueno. Dijo, de repente es una sastre de mierda que no puede entrar. Oye, gente. Voy a pedirme comida. Me cago en la casa. Oye, chico. ¿Calguien tiene efectivo? No. Por eso no le pago la vigilancia, pech. Por eso cuando cobre la vigilancia, lo voy a mandar al busticito. Alguien tiene efectivo para pedirme comida. Man, no he almorzado nada. No se almorzado. ¿Tú te comidas? No, mano. No te digo que mamá está llegando. Oye, pues con mi abuelita puta que me ha cocinado. Un pollito al oro. Oh, mano, consulta. ¿Tú le has preguntado? No. ¿Tú le has preguntado? ¿Tú le has preguntado? ¿Tú le has preguntado? ¡Ay! Mi forro de mi cara. Y lo ha roto. Puta, ya está rompiendo ya. Trae, trae. Oye, ¿tú sabes dónde se puede pedir comida así, tranquilo? No, no quiero hamburguesas de papas fritas, no. Alguien trae. Tranquilo, fresco, fresco. No hay, no hay. Ahorita no hay. ¿Algo fit? Sí, trae. No sé que sea arroz con carne o pollo en la planta. Milanesa de caprichos. No está tan caro, ¿sabes? Ya, ¿qué se necesita? Tengo que ver. Y te viene contigo. Arroz, milanesa, papas. ¿Fritas? No, arroz, milanesa de pollo y papas. ¿Papas fritas? Papas fritas. Papas fritas y su limonada. Está 22, 21. Ya, te vas a romperlo. 20 sin limonada y 22 con limonada. No pide eso, eh. Pero si quieres, pero si quieres mi pen, te lo puedo dar en el horno. Tienes que quitarle. Tienes que quitarle. Tienes que quitarle. Tienes que quitarle a la mierda. 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 Se va a disolver, pero va a arder. ¿No estás amenazando? Sí. Publica lo que estáis la gana, Miguel Pino. Ya, igual que la señora, voy a grabar. Escucha lo que ha dicho el Chicken Little. Ha dicho, si la volcano se disuelve, no voy a permitir que se disuelva sin mí. Voy a mostrar la nube. Maestro, que no tienes miedo. Que muestre, que muestre. Que vas a mostrarme a mí levantándome una flaquita. Que chucha que es normal. Muéstrame a mí cagando, muéstrame. Que salga mi foto. ¡Ya te muestras fotos de mi pene! Ay, mano, me han baneado. Me acaban de banear. Me acaban de banear. ¿Te acaban de banear? Te denunció la tía. La tía me denunció. ¿La señora no sabías que tenía poder a armonar? ¿No pensabas que tenía poder? No pensabas que tenía poder. ¿En dónde dices? ¿En dónde dices? ¿En dónde dices? Capricho se llama. Capricho. 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 Sal. Sal. Una torta de chocolate fue al grupo. Sí, concha. Toma. ¿Qué me señalas a mí? Una torta de chocolate. ¿Qué se ha movido? ¿Has escuchado? Tu perro. ¿Cómo se llama? Pero es esto. Pero viene bien bien. Capricho, mierda. Es capricho. El lecho si viene bien servido, mano. ¿Por qué me tratas así, hermano? Si somos amigos. Si somos bros. Vamos. Espérate, que está cargándome. Disculpame. No, mamá. La señora me ha hecho dar cola, mamá. Motar la cola. Cáchate la en la boca. Maca, maca, maca. Cáchate la en la boca. Vamos. Vamos, mierda. ¿Qué? Vamos, una vez. Yo te he pedido prestarlo otra vez y tú me lo has dado. ¿Qué? Me has agarrado de sueño, mierda. ¿Qué? ¿De sueño? Sí, sí. Al Globro lo levanto y le digo, Globro. ¿Qué me dice? Y lo levanta. ¿Qué quieres? ¿Hace el bien? Si miran aquí. Me voy. Solo para despertarlo. Esta, esta. Mila, ese apoyo. ¿Esta? Si, pídate, yo te quiero. No, te voy a preguntar. No, te digo. Te vas a enojar. No, solo te vas a enojar. No, solo te vas a enojar. No, solo te vas a enojar. No te vas a enojar. Manu, invítame una amenaza. Mañana, puta, ve. Mañana vas a venir. Te acuerdas que te invito, hermano, caballero. Te invito, hermano, caballero. Sí, la vi. Mi cámara, me voy a estar usando. No, no te da la de él. ¿No? Tú te revuelven y me robas la de él. Oh, no, la mía donde está? También la tengo, la de él. No hay conchichas. Solo es así, al seco. Dame, dame mi portátil. No, ¿cuál portátil? No, la cámara, sí. Es, es al seco. Es a mierda, mi cámara también dame. ¿Y tú final la usas? Oh, la mierda. Oh, ¿y tu portátil? Oye, es a de booty, es al seco. Es al seco, mira. Es al seco. no quiero con limonada igual ella vende limonada aparte es que mira no me bañate hay agua caliente y si se acaba en pleno shampoo todo el roto clave es el de agua caliente me lavo servicios me lavo los dientes mira mira has escuchado mira no quiere acompañarnos pero se van a ir al tablón a tragarte al tablón? yo les uso solo no lo necesito oye que ha hecho soplón encima de este concha de su madre siquiera hemos dicho eso sopla vio peajil es que si digo roto es que queda bien costado no si hay roto pero no pero porque hay roto y no hay metro por menor metro si va solo vamos a comprar lo que hemos dicho ah verdad quiere van a ir al metro? si no 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 algo tranquilo quiero así mi pelea ahorita muerto está tranquilo para hasta que te rompen los dientes en lima en lima en lima bueno ah jajaja ¡huey! que así va a ser? el corri de ramita yon 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 para que te pongas un portátil cada una eh oh ¿Quién yo? Sí. ¿Qué entidad son? Eran novios, hermano. Sí, ven. Estás atrasando, vamos. ¡Ay, mira! Estuve un hoodlum y tengo un jamás. ¿Has visto lo que he hecho? Me han soltado. Estoy soltera, chicos. ¡Oh, vielleza! ¿Es lo que te ha usado? Mira. No, desculpa, va a ser tan sexy. ¿Y qué? ¿Y qué? Go, go, go. ¿Ya vamos a ir o no vamos a ir? ¿El rujo? ¿La gente no eran primos? ¡Norteño, ese! Entonces, no, no hay, no hay. Pide, pide, puta. No seas así, pide. No, no te vas a ir a metro. ¿Qué quieres que compre el metro? ¡Oh, cuncha, tu madre! ¿Qué quieres que compre el metro? ¿Se vamos a ir a metro? No, a ver, es lo mejor. ¿El metro? No, hay comida. Hay en el medio. Las que puta granela, así, para sacar como mierda. No, pero es que también la huevada, es que ya son 10.9, pide. Entonces, por el stream del día de hoy, ir en el cemeterio, voy a estar pidiendo y dije, ¿Ije, hermanito, Ije? ¿Ije, Ije? Mejor pídete esta crema de verduras. Ahí está. Es que así, al chino. ¿Qué? No, una cagada. O Ije, Ije. No, no, no. ¡Ah! ¿Ah, qué vamos a ir? Vamos, por favor. Tengo que comer, no he comido ni mierda, hermano. Si no sea metro, cuando te pides algo. Vas a llevar, lleva, lleva, lleva. Camina, entonces, si no sea metro, camina. De repente compro comida, Daniel. ¡Ay! ¡Ay! Camina, chica, chica. Si por nada bien se va cortando, la han dejecido. Vienen a Kike, hermanita, mi sube. ¿Qué dices? Que no dices que no pasa nada, huevo. A ver si tú también dices que... Claro, ayer también estamos bien. Te crees, pendejo. Vamos, Muti, apárate camino, ya. Vamos así que encharla. Vamos a ir juntos, porque somos amigos. Y los amigos hacen... ¿Tienen el mismo polo? Sí, huevo. En la misma tienda, me dan ya los comprado. ¡Deja, Petra! Ya tira, ya tira. Tira, ya tira eso. ¿Tienen el mismo mierda? El que te guste. Del caso. Mi sex. Mi sex. ¿También? Vamos allá, mejor le compran, hermano. Vamos, Mutisita, ven. ¿Tú tienes el motivo? ¿Tienes? No, tengo el yate igual. ¿Cuánto tendrás? ¿Tendrás 40 soles? Sí, tengo 70. Ah, ya, ya. Perfecto, me prestes. Porque yo tengo el efectivo para hacer mi carro y el estilo está allá. Mi carro está allá arriba, huevón. No, señor, estoy utilizando para hacer... para... acá tengo dinero, en el plin. Acá no tengo. Chisme, chisme. ¿Qué? Está el güey Chimán con todas las señoras reunidas en la esquina. Vamos, hay que salir, el club me está grabando. Ya hay que salir, güey. Vamos. Ahí está. Vamos. Vamos, para comer, me paso. Allá vienen comidas. Sí, ven, ven, vamos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí está la calidad. Gó列 de la boca, se括ó. 4K, 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 4K. 5K. No, ha estado hablando así, una hora, ha estado parado ¿De verdad? Ya que hablen, no me apre las tías, ¿qué me dicen? Han venido para acá o viven acá Venimos con la zampa Yo ya estaba caminando siempre ¿Qué fue? Chiquitita, las tías están afuera, están conversando ¿Ese carro les ha tomado fotos? Sí, estoy usando tu fan ¿Tú vas a ir en tu moto, hermano? ¿O vas a ir entonces en el carro a la chicalera? ¿El bus está acá, da? Sí, sí ¿O ese chibolo? ¿Pile fotos? Ah, va, 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 va Hasta grabar Ay, para mandarle a mi amigo Ah, para mandarle a mi amigo, dice ¿O cuántos somos? Somos 6, ¿sí entramos, no? Sí Ay, cló, cló, cló Tenemos que bajarnos nosotros en la puerta de metro Porque si se bajan en la colchera, se va la señal ¿Y el medito lindo de mi cariño hermoso? ¿Vas a tu carro en la colchera? ¿O mi cariño? Ay, ay, ay Oh, hermano, no seas loco, hermano No seas loco ¿Y su perro, hermano? ¿Só mi perro, Chito? Ay, si le entran al botecito por la central, hermano Vecinos de la urbanización de ingenieros Nos quieren votar injustamente Nos quieren votar injustamente Nosotros que somos unos muchachos que no hacemos bulla Nos quieren votar No sé qué está pasando Estamos perdidos Se lavan, se lavan, hermano Se lavan Chau, bros Se lavan, bros Se lavan Chau, 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 chau Ya, bueno, yo creo que es un gran par de milagros Se lavan La juventud Se lavan No se lavan Y lavan La vieja Se lavan Y lavan Es lavan La vieja El Allá, sube nomás, sube, sube. Acelera el lecho, Fer. Oh, Maca, cuando te vayas tú, me dejas tu espacio. Estoy en el parque. Yo estoy en el parque. ¿Cómo se restauran? Mira, a las 5 de la tarde. Nos vamos, perdón, gentito, me hueví, eh. No puedes poner la camina. No, ya no es. Pero esto bajo el... ¿Qué no? Muy macho, ¿cómo? Pete, 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 ahorita, ahorita. Fíjate, cómo es un tamaño. ¿Ya lo he visto? ¿Viste el carro? Era un gordito con la música. ¿Qué es? Ah, está en el cajón. Bien, el dueño no lo quedamos. Porque el gordito, esto es amigo de tuya. Tremendo chupapingas. Seguro de la familia, le compré un adobo. Devuelve mi plato, el gordito, le diría un adobo. ¿Le has pagado? Yo no le he pagado. La concluya es que las hígras son problemáticas. Porque para que de dos niños le hagan problemas a la comida. Sí, a un hito. Exacto. Se le han hecho problemas. Yo. Mira, sin que es idea. Ya, ven. A ellos dos. ¿Entiendes? Dice que vive en el mazón. ¿Lo puedes poner? Sí. ¿Constante? Dice por estar jugando. De tu cara. Por jugar, eso pasa. Por pegar, agarra, agarra. Pues bien, espera. Se está jugando y dijo, la iPod le dejó. Dice, puta madre. Y después lo ha dicho. Y le han dicho, dejen de hablar eso, Rosa. Pero él vive acá también, de su derecho. ¿Dónde vive? ¿Más arriba? ¿Esas señas de ahí? Sí. ¿Y esas señas de que vienen allá a rezar a nosotros? No, no. No, 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 no, no. Estamos en el stream. ¿Tanto? Ese, Paco. ¿Por qué no hay luz? No, no hay luz, dices. Frente el foco, frente el foco, Paco. Frente el foco. A las 5 de la tarde, yo no sabía, pienso ver a Primos. Y se estaba empezando. Oye, a ver, pregunta para para los ojos, ahí van. A mí te siempre preocupes. Uy, uy, perdón. Se ha olvidado la llanta. Uy, casi está huevado. Oye, gran frío. Se ha olvidado la llanta de este lado. Tu carro está estornudando, causa. Oye, trata ahí, por favor, no se corta la señal, por favor. ¿Ah, sí? Gente, si se corta la señal, es un criado. Oye, mira que el lecho de Dios te salto. Mi chimma, güey. Mi cabeza. Ella, una perra cachera. Oye, ¿quién se ha conectado mi wifi? ¿A qué estás escuchando? Voy a hacer entrevista, estamos en Facetaxi. Facetaxi? Sí, estoy en Facetaxi. Yo soy camarógrafo. Ah, mira, el chico está colaborativo. Ya empiezan, empiezan. Mira hasta la luz. Facetaxi, güey. Facetaxi, a ver. Facetaxi, yo soy camarógrafo. Ya ver, dile. ¿Los entrevisto? Y muchachos, y muchachos, ¿a qué dirección van? Hoy no un carnaval, con el taxista hoy. ¿Se habla? No habla. ¿Se habla? Si solo gacha, no imagino. No, porque tú no has visto toda la película. Tú me has tomado el sexo. Tú, tú adelantas, dice. Tú adelantas, tú adelantas. ¿Usted era por ahí? A ver, a la chica de su madre. No, chiquen, está bien, vamos, de frente. Sí, más arriba eso. Es más arriba. Más arriba. Más arriba, eh. Muchachos, tú madre. Estás en misión, estás en misión. Nosotros mismos, ¿a qué te vas a meter a bloquear? Si no es más arriba. Vas a salir al punto de la puerta del metro. Sí, sí, sí. Vas a salir de frente. Chiquen Bartea, el mejor taxista del Perú. Mira, ahí está el taxista, sí. En esta, en esta, en esta. Sí, yo voy a venir a hacer unos días. Ya. Este... Hace el segundo tiempo, ¿estamos? ¡Mierda, cucha, tu madre, mierda, cucha, tu madre. Me has hecho, me has hecho asustar, concha, de tu madre. Me has hecho asustar, concha, de tu madre. Me has hecho asustar, mierda, mierda. No, la verdad, se me asustaba, yo sabía que era mal. No, pero yo me asustaba como mierda. Vete a la mierda, un perro de mierda. Vete a la mierda, ese raputa, eres un caldo. Venga, mierda, puta madre, mierda. Esta me la voy a cobrar, mierda. Me has hecho asustar como mierda, porque ya te está viendo a ti. Es calvo, ese bebé es calvo. Ya, mierda, te voy a... Ese no es calvo, es. ¡Puta, mierda! Ahí está la grabación, como dirían. Yo tengo el clima, no te han calado. Ahí está la grabación. Ahí está la grabación. Ay, maquita, sigue juntando tus pepitas, mierda. No, hermanito, no seas pendejo, tú me has hecho asustar como mierda. Por eso has reaccionado mal, porque mierda... Sí, me has hecho asustar, güey. O sea, si tu papá te vas a asustar, tú no me haces así. Tomares. Oye, la amo, que es... Cargay, cargay. Has hecho doler, concha de tu madre. Oye, acá gira y déjanos a japes. La dejan a salir de los taxis para subir con el clima para arriba. Agárrame la pinga, ya. El policía está sopito. Agárrame la pinga, los dos. ¿Qué chico te atacando, mape? O coche yo te pitea, coche yo te pitea. Oye, vamos a escuchar. No, 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 no. Ah, está en el interpite. Párate, atacando, más, párate, atacando, más. Eh, ya. Taxi, taxi. ¿Cómo estás, Juanca? Baja abajo. ¿Qué te dice, marrón? ¿Qué es la coja de maja? No tienes así, mierda. Ahí le estoy pegando, eh. Ahí es el hermano, ahí. A él, a él, hermanito. A él, a él, a él, hermanito. Disculpe, disculpe. A todos, a todos, a todos. A todos, a todos. Baja rápido, porque está diciendo apúrate, oye. Chibolo de mierda. ¿Y cómo subo, pape? Uy, cae, 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 cae. Casi le di un puertazo. A ver, cuando sale, pregunta. ¿Hace cuánto tiempo follan? ¿Hace cuánto tiempo follan? ¿Se conocen hace tres años? ¿Y eso cuánto tiempo están juntos? ¿Se conocen? ¿Se conocen siendo enamorados? Sí. ¡Sala, mago! ¿Cuál, sal, azul? No creí. ¿Qué tienes? Cuéntelo. ¿No importa el qué? ¿Se conocen? Ya estoy sintiendo la cachita de la luz. ¿Qué hace tiempo tiempo se conocen? ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo follan? ¿Cuánto tiempo se conocen, he dicho? ¿No follan? ¿Hace cuánto tiempo follan? ¿Hace cuánto tiempo están juntos como pareja? ¿Tres años? ¿Tú se conoces como alguien y ya son pareja? Claro, pero, o sea, en teoría... Ah, empezó el año pasado. O sea, Ludi, te ha frencionado. Te está diciendo que es mentira lo que dice. ¿Qué tienes? ¡Uy, uy! ¡No importa, te miedo! Pues también es que... A ti también te metes puñales, ¿eh? A ti también te voy ya, pero bueno, que sea la cabina escaleta. Aunque sea el... ¿Para qué en Dollar City? Ay, huele feo, Gloglo, ¿no? No, eso es el olor a... No sé, huele feo, como... Es de esas bolitas que le ponían a la polilla. Sí, eso es. De esta lina, creo. ¿Será fue el metro, no? El metro, pero de repente hay vagones. ¿Pato? ¿Eres gay? Voy a empezar. ¿Eres mujer? Sí. Vamos, gente, aquí dice la gente. Pon la cámara delantera, la cámara delantera, ¿no? Entonces, ¿qué te gustó? ¿Qué te gustó? Yo nunca escuchaba a alguien que diga... Cárate, hermano, soy yo asuntibitano. Cárate, ¿qué te gustó a ti de él? ¿Es tu tripod? Es otro celular. Es otro celular. Es un tripod del bar. Es que eso es platudo, es platudo. Ah, ya. ¿Qué te gustó a ti de él? ¿Físicamente? Sí. No, lo vas a conocer y vas a ver sus sentimientos. ¿Qué te gustó a ti de él? ¿Físicamente? Sí. No sé, sus labios, creo. ¿Tus labios? A ver, necesito, necesito. ¿Pueden ver tus labios? ¿Pues está, mamá? ¿Estás bien? Es que en cámara se veía distinto. ¿En cámara? Ah, es que nos conocimos en pandemia, pues. ¿Qué? ¿Se conocieron? Yo viví en Kamaná. ¿Por qué? ¿Por la Odite? Él vivió en Kamaná. ¿Y cómo se han conocido? ¿Por Facebook? ¿Tenían testo virtual? Sí, como digo en virtual. No, estudiábamos en la misma universidad, pues. Ah, ya. Claro, y cuando daban examen, así se miraban. Ahí saben, ahí están en virtual. Exámenes eran virtuales. ¿Lo digo cuando hacían clases? No, no, no lo tenía mostrado. ¿Y cómo chichas se conocen? ¿Cómo les vamos a conocer? ¿Cómo se han visto? Porque... ¿Cuándo, Maika? ¿Cuándo, Maika? ¿Cuándo, Maika? ¿Y cómo? Porque mis amigos me convencieron para jugar. ¿Ya? Porque no teníamos nada que hacer en pandemia. Así que gente, ya saben, fue de Maika. Empezamos a jugar. No, yo empecé a jugar con mis amigos. Y uno de mis amigos me convirtió en... ¿Jugas a Maika? Y ya. Es que uno tiene que ser fungoso. Tiene que ser como... ¡Glo, Glo, Glo, Glo! ¡Mira esos perros! ¿Si no? ¿Para qué? Pasa, pasa, pasa. No, te lo noto. Pasa, pasa. ¿Qué te vas a comprar primero? La fuente. La fuente. Ok. Miren, ¿hay buenas cositas? ¿Y ahí lo que te estaba diciendo? ¿Cómo vas conmocer a la película? Mis amigos me convencieron para jugar Minecraft y uno de mis amigos lo invitó a él que ya lo conocí y entró al juego y nos conocimos él y ahí en el juego él me empezó a molestar y ya empezamos a conversar o sea tú lo desarrollas a tu causa ah pero otra vez yo grabé a qué causa has arrochado yo voy a comprar un espejo creo y en qué lo llevo que te gusta ver es de mi huele pues y en qué lo llevo oye chiquen vamos a ver eso es chiboler mi perro me has pedido hermanito pensé que te ibas a chocar porque has tocado así y hace un momento como de o sea y tú y tú jalas jalas desde el conditor imagínate que para mi comida pero porque estoy bueno nomás con el chai no he comido nada desde las ocho de la mañana y tú que me desmayo hermano que no te atrevería el almuerzo yo creo no está molesto no sé qué maca quiere atrasar a luna y dice estas conchas tú ya has comido si nos sentamos a conversar y nos como yo creo y si pero lo pides para la casa no que pasa casa quiero comer ya cuándo está esto 10 10 unidades vienen ay 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 no está a 10 lucas a lo mejor me compre una mamá porque puta eso me da diabetes son bien dulce son bañados en dulce puta ojalá encontremos algo porque de repente voy a encontrar la puta la sobra el rascado si si ese perro el perro el perro cura si mira puta mira no han sacado la comida no han sacado la comida que hijos de puta madre no me hace miedo no han sacado la comida no han sacado la comida ¿Cinita? 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 Comida, no hay comida. Mira. ¡Ay, Liz! Esta cocha de tomar no como una vez de las 8 de la mañana. Eso que ya. Mira, la que esta agarrando el cutreo. No, pasa, que no puedo ponerlo. Oh, chico, chico, perreí. Lo voy a tener. Eso que es. Mejor eso. Ya te compro menos 20, me voy a entrar a comer un poquito de cada hora. ¿Cuántos pesos? 15. Están las pulas. Están las altas en la caja. ¿Señito para esto? ¿Te pago? Sí, sí, por favor. Ahí te devuelvo. No me has devuelto el Red Bull también ayer. No, sí te he devuelto. No me has devuelto. ¿Cuánto estaba? Está a 8.50. ¿Cincuenta? 8, Lucas. ¿Cuánto está? A ver, por favor. ¿190? ¿190? ¿190? Sí. ¿Hasta con 50%? Sí. Paga primero. Sí. Papá con tarjeta, por favor. ¿Su madre con tarjeta, mi chica general? Ah. ¿Tiene cubierta, por favor? Sí. No le he afiliado a la tarjeta. ¿Tiene papá con jazos o con código QR? Sí. No me olvida que le ha de pasar vergüenza. ¿A qué era la señorita? Le formateó mi Fono. ¿A qué le formateó mi Fono? Sí. Sí. ¿Tienes la aplicación? Sí. Ya. Déjame sacar por generar el similex. Gracias. ¡Ah, Dios mío! Permítanme lo voy a sacar el corrector. ¿Sí? Gracias. Gracias. Ay, chicos, agárrame ese logo aquí, por favor. Ese también agárratelo. Me envuelvo del van de una semana, dice. No, no, no. Oye, de repente, hermano, ese está con dengue. Estará con dengue, hermano. Está con siete lucas, hermano. Chega que está siete lucas, hermano. Ni el menú. Ni el menú. Estas siete soles, hermano. Ni el menú estará con caracha, hermano. Cuéntate, hermano. Hermanos, acá parece que están cocinando de nuevo la comida, hermano. ¿Por qué? Escucha, ¿se puedo soñar? ¿Se puede soñar? Y ahora sí está. Uh, pucha, toma. ¿Te regalíme? Lo cierra, pe, este malcriado. Venga, amor, siéntate conmigo, amigo. Despegan. ¿Después? ¿Por qué me dicen gay? A ver, espera, espera. Ay, ay, ay. Arrasito. Sí. 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 A ver. Sí. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Cuándo te pensaste? Pómalo y el señor Apep. Para conversar juntos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces a tu abuela? A visitarla, todo bien. Tenía que visitarla, no lo había un mes. ¿Dónde estás mechazas con tu familia? Con mi mamá y mi papá. Yo quiero ser mechazas, si se puede saber. ¿Qué? Yo quiero ser mechazas, si se puede saber. ¿Qué? ¿Con mi familia? Es que no les importa. Yo me llamo en el café. ¿Nada? No, danse a sus reuniones, no me dicen ni pincho. Mis hermanos, mi mamá me avisa. Porque si mi mamá no me dice ni mierda. ¿Pero qué sé? De repente es por lo que me ha ido. ¿Tú no vas a hablar con tus papás antes? ¿Qué? ¿Tú no vas a hablar con tus papás antes? ¿En mi teléfono 12? No sé, antes de irte a tu casa a mudarte en la Volcano. ¿No les has dicho? Pa, me voy a abrir o voy a tener una experiencia? No, pero si yo antes de eso vivía solo. Antes de irme con ustedes vivía solo. ¿Ya vivías solo? Sí, yo vivía solo. Yo y el Rufo no vivíamos solos. ¿Dónde vivías? El bote conocía mi casa. ¿Dónde vas a buscar? No, esa es la casa de mi papá. No, chucha, ya vivía solo. Yo vivía solo ya. medio año vivía solo. ¿Por qué hiciste vivir solo? ¿Por qué hiciste vivir solo? Porque sentía que si seguía con mi viejo, no iba a progresar ni pinche. ¿Qué hiciste vivir solo? Mi viejo me daba todo. ¿No era para todo? Para todo. Pero yo cuando quería salir no tenía. Porque trabajaba. A veces me decía de tu comida, el S de la puta. ¿Entonces no te paraba todo? Pero mira, ¿te cobraba? No, pero claro. Me cobraba igual. Pero no lo sentía. No, chucha. Entonces yo te visitaba. ¿Por qué no me llaman? No, yo le dije algo. ¿No seas molestos conmigo o algo así? No sé. Con mis hermanos me digo bien. Y mi mamá no también. Mi mamá me ayudó nomás a sacar los computadores. Y solo me llama y me cobra. Pero si te estás parchando, vieja. ¿Qué? Si estás parchándole. Si. Porque si no le pagas una cuenta sin interés. Intereses es una mierda, pero. Si le pagamos. Solo son tres, ¿no? Como tres. Tú y dos hermanos. Si. ¿Tú solo están estudiando o están también? Mis hermanas. Si, están también. ¿O estudian? Si, también uno. ¿Nadie se estudia? ¿Daniela? Administración de Empresas. ¿En dónde? En La Salle. Ah, la mierda. ¿En la mayor? En la mayor psicología también en La Salle. Sí. Los dos sí son anfitreras, ¿no? Sí. Pero la otra es la que se dedica más. La menor. Daniela. Es muy guapa, ¿no? Sí. Sí. Tiene que aprovechar porque es. Sí. Tiene que aprovechar porque es. Es muy guapa, pero. Es muy guapa, pero. Tiene que aprovechar porque es linda, pero. Es muy guapa. O sea, es para Smart. O $50,000 o $50,000. ¿Qué pasó? Compré una pizza grande encima. Y gaseosa grande. No te olvides. Coca-Cola. O. Unca. Cola. ¿Ves el chicha? ¿Puedes su valor en nuestros viejitos? ¿Por qué? Hay gente que dicen, ah, que me dicen joder. Mira chica y el libro que hiciera. Porque en su viejito está ahí abajo. Yo a otras visitas que están ahí, puto, y las mando a la mierda. Esa es la vida para mi chiquilito, no es dejarte tumbar, caballero. ¿Tú quieres tener hijos? Yo sí. Pero ahorita no. No estoy ni listo, ni preparado, ni tengo para mantener mi chiquilito. A ver, yo estoy con el perro. Sí, pero necesito dejar descendencia, uno que sea de mi sangre, si quiera. ¿Suficiente con el Rufo? El Rufo se me va de acá un par de años, huevón. ¿Cuánto se tiene? El Rufo tiene ocho, huevón. No vienen hasta los doce. Ya, huevón. ¿Y de ahí qué hago? ¿Me compro otro perro? No va a poder comprarme. Yo tenía un perro igual que el Rufo, igualito. Solo si era blanco y negro, se era manchado. Así peludo como Rufo. Puta, mi perrito se despide de mi mamá. Juego, estaba jugando al casino. Y no tenía pelota en el juego. Llegué a ganar y creo que sí, en lujo, ¿sabes? ¿No? Llegué a la casa y mi perro estaba echadito en la puerta, ¿sabes? Es un dovento, hinchado estaba. Me parece que se atragaba y no sé. No lo podía hacer porque era muy viejo. Si a veces los enemigos se desesperan para puta, darse el víctima aliento y mirarte, aguantan. Con esa pelota que tú ves, ya no... Yo quisiera al Rufito cremarlo, huevón. Me lo guardo en mi casa. Y el Rufito, fe puta... Ya lo despedí, nomás le hicieron que lo vea, mami, mamá. Ya están en las últimas, jueves. Más sufren, po... Se puede salvarme, dije, ¿no? No. ¿Te dijeron? No, no hay salvación. Se podría, pero tiene que operar y todo, pero el mundo casi puede morir. Y más lo que te va a costar si es que... No, no para el dinero, sino le dije. ¿Cuántos porcentajes? El mijo, 90% es que muera. Duérmelo, no, mandármelo, sugiere, por favor. Te dejadásmelo dormir, mami. Perrito, tú durmieron, nomás, peja. Mira, ahí hay una bolsita, una puta negrita, que me la jorraron. Se murió mi perrito, pero mi perrito, que, puta, este, fortaleció, como... Aguantó cuatro mudanzas, son de mi casa. Cuatro mudanzas. Lo perdimos en la chacra, luego volvimos a recuperar a todo ese perro, puta. Puta, y se me muere, pe, mi chibola. ¿Qué tal les ha comido? Tengo más hambre aún. ¿Más hambre? Bueno, esto no ha llenado ni mano, esto. ¿Cómo estás, siete luquitas? ¿Habrá otro así de promoción? Sí, creo, todos esos tenían. ¿Habrá otro de promoción que haga sangre? Bueno, esa es la huevada. Puta, tu mano aguantará. A ver, traeme el lomo salta, chiquisito, es que no puedo dejar el celular, pe. ¿Qué? El lomo saltadito, cómprame. ¿El lomo saltado? El lomo saltado. Ay, tiene que hacer así, ¿me ve? 50 por ciento, o sea, quédate con la gaña, pe. Quédate a punto. Si no, ya lo hemos saltado nomás. Por favor. ¿Cómo estás? Siete luquitas, gente, puta. ¿Qué es la gente? All right, all right. Gentita. Mi favor, falta el neutralizador. Por favor. Falta el neutralizador. All right. All right. All right. All right. Puedes comer con la boca cerrada, puta madre. Ferrercito, hermano lindo, viniste otra vez a los brazos que te amaron. ¿Está mi novia por aquí? ¿Está mi novia por aquí, por favor? Que se reporte. Mi bebé, mi bonita. Mi churra, mi guapa. Mi hermosa está por aquí. Mi cosita linda. Mi cuchurrumi. Está por aquí. No está gente. All right, all right. No está gente, concha, su máquina. ¿No está mi chiquistriquis? No está, gentita. All right. Chiquen, ¿está con China? ¿Les cuento? Eso. ¿Qué dice la gente? El chat se pausea, causa. Qué falta. El chat se pausea. No sé qué estarán diciendo. Estoy aquí, majita. Ahí está mi bebé. Ladri, mi bebé, mi bebé. Mi bebé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién chucha pone ese título, puta de su madre? Bueno, puta, el único modelador voy a hacer todo ello, porque los modelos son la cagada. ¿Quién chucha pone ese título, causa? ¿Quién chucha pone esos títulos, mano? Puta, que le meto un plomazo, mano. Puta, que se chica, hermano. Puta, parece que está comiendo comida para un pueblo, güey. ¿Quién chucha? Mano, cucha, se me tonta, amor, ¿eh? Mano, eres God, la parcha de tía. No, hermanita, es que me llega el pincho que puta la tía. ¿Tú has visto que yo no soy respetuoso, no? Chicken, pole. Chicken, 35 nomás. Si no, se va a calentar mucho. No soy God, ni soy God, su gente. Soy la puta que la tía de once se ha chorado. Yo también me tuve que chorar, peta cojuda. El chingo se está comiendo tu lomo. Que se comió en mi turba. ¿Por qué no laburo como abogado? Porque soy streamer, pues, va quieto. Pero sí sé, güey. Tú me verás en el stream ahí metiéndome en mi dotita, metiéndome en mi cabello de berricha, en mi cancila. Pero yo sí sé, güey. Yo estaba entre los 10 primeros de la universidad en mi promoción de 200. 10, 5 primeros, no me acuerdo. Ay, 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 mi chica se ha comprado su calcita, la lai. ¿Cuál es el chico? 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 6, 90. Esto va a dar 4, 60. ¿Cómo es el chico? Causa el fallo. Ese chico, KFC al fallo. ¿All right? All right. ¿Dónde hemos comprado el neutralizador, hermano? ¿Cuál neutralizador? Es la coca cero. Porque como no tiene calorías, cero por mil, cero. Neutralizamos las calorías. ¿Qué te voy a decir, mi chico? ¿Vieron? No, no he almorzado, mierda. Voy a comer esto nomás. ¿Sabes cuánto está? Ay, cómo, porque está 6 soles. No, tengo, tengo. Pero una caucita. 4 lucas. 4 soles. Ahí está la huequita ahí. Cómprate. Solo queda una. Está 4 soles. Está barato porque ya se va a vencer, pe. Está con la daña. Mira esa roquita de arriba. Mira, mira, a la latita. Está con una flaca alta. ¿A ti cómo te gustan los buscades? ¿Cómo? ¿Cómo se usan los buscades? Nunca me ha importado eso. No me ha importado. Este, a entender. ¿Cuál es el? Si tú miras a mis otros. Sí, tiene lo suyo, pero. Acá me ha importado. Nunca hay, nunca hay, nunca hay un. Ay, qué cara, o otro. He tenido hasta planas, mano. Son tablas. No me importa. A mí, a mí cómo me gustan. ¿A ti qué te gusta? ¿A ti te gusta la carne, mano? Porque me da cuenta. No, no, no. Bife. Yo no, yo no tengo un estereotipo, pero, ¿sabes? No, sí tiene. Yo, ¿sabes qué es esto? Una flaca que me esté jodiendo, o sea, que me haga comer, o sea. Porque la gente era puta, en el stream, acá hablo, huevadas, así, ¿no? Pero todo esto que yo no hago contenido con mujeres, así, puta y dunya, así como hace negro, ¿no? Yo no sé sacar tema como la opción. Yo toco que yo me quedo callado. Sí, hasta cuando estamos conocidos, eras calladito. Callado, no hablo nada. Hasta te he visto cuando hicimos los chupis en la casa del booty, cuando se iba al stream del booty, y me quedo así. Callado. Porque puta, no saco mucho tiempo de la canción, no soy tan hablador, pero. O sea, la flaca te tiene que hablar de iniciativa. ¿Tú quieres a alguien así? Claro, ya cuando me dan cuerda, a mí ya puta, me voy de largo, pero. Sí, ahí es, es, pero normalmente soy así, piensas, ¿no? Porque después hasta parezco botar, huevón, porque. No, pero. No, le dicen, después de ver, usted se creerá, dirán, ¿no? Pero no es que se sea botar, huevón, que. Es que creo que no se echa a hablar. Puta mento, joder, eso está, huevado. ¿Y otra? Está barato cuatro, nunca. No, de repente mañana lo hago. Falta, pollo con mayonesa, y pimienta y papa. ¿Cuántos esquí de papa, sabes? El esquí de papa. Cuatro, por favor. ¿Tres? Está pendiendo, güey. ¿Qué es esto, señora? ¿Qué es esto ya para hacer? ¿Puedo echarme un restaurante mío? Sí, echarme allá, huevón. No me han querido aumentar mi sueldo. Me han querido, seguían pagando como mozo. ¿Sí, ese restaurante? Este. ¿Ya? ¿Y si vas a tener mojitos? ¿No has comprado? Ya tenemos que ir a pagarme. Vamos a pegarme. A ver, la vamos a pagar, tú, mientras terminan, güey. Lo bonazo. ¿Pero? ¿Por qué no piensas, hermano? Me apuras a mí, y a ti te faltan. O deberías también en un restaurante, hasta la altura. O sea, creo que están hasta las seis de la tarde, siete de la tarde, siete de la noche. No sé, yo trabajaba doce horas. Yo me he sentido feliz en mi cocina. Me voy a ver desde que he hecho con su vida, nunca me he pagado bien. O sea, yo entré como mozo. Y yo le dije a este, güey, porque el chef a veces se iba a ir. Yo sé posicionarlo, yo estoy ya. A ver, prepara esto. Ya, te vas a quedar bien. Ya, pero me va a aumentar el sueldillo, güey. Sí. Sí, sí, no te preocupes. Ya vamos viendo eso más adelante. Tres meses me ha tenido así, güey. ¿Nunca? Sí, hasta que ya me llevó al pincho en un siete. Y mi liquidación me quería dar algo de... Cien lucas, creo. Ya, pero fui al Ministerio del Trabajo y los pagué y me dieron casi mil doscientos. Es que a veces, muchas veces la gente se... Como los dan, nos intimidan y nos cagan, güey. Tú vas a valer tu derecho, concha de tu mano. Si te falta... Si tú crees que te están pagando mi mierda... Yo he trabajado doce horas allá. No me pagaban horas extra. Así que... Yo por eso... ¡Futa! Decido meter al Ministerio del Trabajo. Caballeros, pin, mierda. O sea, la mierda. Porque hay muchas personas que se quedan ahí, dicen... Tomas a ver esto y se conforman, y los cagan. Esa concha de su madre, la que está parada allá. ¿Y tú? No. ¿Tú culo? No. ¿Lalta? No. ¿Qué tiene? No, mierda, no, mierda. ¿Adelentes? Ah, esa concha vino a mi estripe, ven. ¿Cómo? No sé todavía, pero no una fiesta. ¿Sí? La que... La que se creía... Española. Tal, tal que los chaleaba a todos. ¿Eh? Tal que los chaleaba a todos. ¿Ahora cuál? Ellos habían acordado. Ellos habían acordado. ¿Qué fue? Tocaron muchas cosas. ¿No la tramites o no la tramites? No. ¿No? Depende por eso, pero. Mira con un tirañón, todavía. Calamina bien clavada no se huele. La verdad, pero... Calamina bien clavada no se huele, gente. A la firme. Ahora sí estoy satisfecho, mierda. All right. All right. Pero falta de neutralizador. ¿Por qué suma? Oye, a ver, yo tengo que pagar esto. Con lo de Globo lo tengo que pagar. No, pero no te cobran. Porque es media hora gratis. No va a pasar ni media hora. ¿Tú crees que no va a pasar media hora? Mira, yo entré acá con 20 minutos. All right. Fue hasta que saquemos las cosas. Mira, mira. 6.90, 7.90. O sea, pues digamosle 7 y 8. 7 y 8, por eso 7 y 8 son... 15. 15 más 8 de ayer. 26. 26, 20. 21, conchato. 23. ¿Cómo es 15 más 8? Va a ser 26, mula. 15 más 8. Ah, verdad, ¿no? 23. Por eso soy streamer, perro, chato, madre. 26, mula. He multiplicado mal, te he multiplicado mal. ¿Y alguna de tus platitas de tus ex las has visto como para ser para mamá? O sea, ¿por qué te puede ser la madre de mis hijos? ¿Eh? A uno. Recinto, pues ya iba. A cada uno de mis hijos ya. Yo iba a ser viejo ya, ¿no? Yo iba a ser papá. ¿Quién te fue? Lo perdió, pues. ¿Ella se lo hizo perder o no? No, no lo ha perdido. ¿El normal, natural? No, natural. Sí, claro. Yo iba a ser ya viejo ya. Imagínate, ¿no? ¿Eso sí te triste o no? ¿Yo? Claro, en ese rato sí, pero ya pasó, pues ya. Son cosas que pasan en la vida. Son cosas de la vida. Yo mis hijos están ahí, mi mano. Pero mi papel higiénico está. Ahora mis papajasos que me tiran, hermano. Porque, afuera, yo hace tiempo no la veo, man, man. Eso es lo del contrato con Kijita, la hueá estoy cagado, man. Pero, quizás hay chamba, pero, ¿no? Vamos, pe, mi chiquinero. Si no es lo que digo, lo hago. Espera, pe, compárenme. ¿Qué pasa? Que venga en el dormito. No, porque ahí es de ahí, nomás salen, pe. ¿Por qué van a regresar si vengan a pagar la que está en el fondo? Chamba, chamba, pe, chibola. Chamba, chamba. Caballeros, pe. Me tengo que chamear, hermano. Agradecimiento, mientras haya chambita, todo good les voy a ir. Jueves en la noche, yo viajaré, miércoles en avión, concierto. ¿En qué parte de Arequipa estás? ¿Quién es? El ñaja. ¿Ah? El ñaja. ¿Cómo es un tal ñajasor? Bueno, ahí. ¿Qué es ñaja, ñaja, de verdad? El ñaja, pe. Es ñaja, ñaja, de verdad, pe. Se va a venir de Lima y... Bota, bota, man. Las boletas. Ah, no, no. E ñaja, ñaja, ¿de verdad? E ñaja, ñaja, pe, de verdad. All right. All right. Puta, qué rico, hermano. Dios bendiga, hermanito, y que siempre hay un plato de ales en toda la gente, ojo. Lo más rico en esta vida es comer, hermano. Y cagar. Y cagar. No, y cagar. También, hermano, pero... Puta, no puede vivir sin comer, sin cagar, sí, pero... Sin cagar, qué rico también es cagar, hermano, cuando el mojón te empuja todo. Oh. ¿Cuándo sale? Puta, madre. Puta, pero lo que has comido, mano, puta, te va a hacer llorar, güey, ojo. No, mano, lo que he comido, hermano, puta, eso se tendrá, pero... Puta, no sé, nos ha costado cinco, sobre, hermano, mi menú, mano. Ay, sí, ¿no? Mejor vengo a almorzar acá, aún. Ojo, ¿y lo que te pide, Jatón? Es, este, en la farmacia. ¿No te ha hecho pizza de piña? Sí, pero me ha hecho una farmacia, peda. Pizza. Por eso, pero también tengo que comprar cosas de allá. ¿Qué te ha hecho pizza? Carajo, también me ha dicho una mascarilla. ¿Pero ahí hay internet? ¿Dónde hay internet? En la casa, porque dice, sí, hay pizza, pide, cosas. Ahí está. Está, peda, mira. León, le voy a filtrar un chocolate, pedo. Le voy a filtrar un chocolate, pedo. Un chocolate, pedo, de puta, Gloglito. Gloglito, un chocolate, pedo. Mira, este malcriado. Voy a comprar, ¿no? O, Makita. Te voy a comprarle, pedo, su mascarilla, pedo. ¿Tú, no? Voy a comprarle su mascarilla, pedo. Cumbra león a tu perro y solo tu traga, como huevón. Así es, leí en el chat, 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 leí en el chat. No, pero yo vi un clipcito donde a su daricito le invitó, pero a su patita, el McAllister, hermanito. Ah, ¿verdad, no? Está bien, hermano. Estaba poniendo la prueba. ¿Qué? Eso. Dame, hermano. ¿Qué quiere decir? Llévate, llévate lo que quieras. ¿Quieres el carro? Llévate el carro. Oye, se lo llevaron. No, 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 no. No se puede poner bien. Calienta, 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 calienta. Ah, ah. Está deportivo. Qué atacomare, ¿eh? Pero eso también. ¿Siempre vamos a hacer torta? Sí. No, cojudo, he comprado para no hacer torta. Mano, qué puta. Es que he visto, he visto hacer tacos. Ahora sí, ahora sí la abraza, ahora sí la abraza, pero hace rato. Así es. ¿Qué te importa? ¿Tienes enamorada? No, aquí sonco. Corro para allá. ¿Estás a ver si ya? No. No. Muchos cámaros, muchos cámaros. La factura. La factura. ¿Qué es lo que necesito yo? ¿Y no han comprado bolsa? ¿Eh? Somos ecológicos. No, mamá paga tu bolsa. Pero las bolsas son biodegradables. Somos ecológicos. La mujer le utiliza su máscara para que se muera un poco más grande. Ya. Una en la factura y el otro no. Pásame la factura. Vamos un ratito para arriba. ¿A dónde? A los dos o en la factura. Oye, esta es la boleta de esto. Papá, ya es pizza, se da bueno. Vienen una sola. Te debiste pedir en cuenta. ¿Sí? Sí. No nací sin grabar. Se demoran 30, 40. Así que. ¿Qué te da? 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 ¿Cuánto se demora? 20 minutos. Señor, tenga cuidado con ese joven que tiene sus bolsillos dulces. Está robando ese muchacho. No, revísalo. Revísalo ese choro. Ese es un choro, señor. Está robando, está robando. Tus cosas, revísalo. Revísalo para mí. No te digo nada. Es que estás robando, pe. Yo no voy a permitir que le robes a mi patria. Voy a ir a la compañera. Rápido, rápido. No, Gil, igual contigo. Gil. Ella me dijo que no, que no está. Es una malta roca. Ok, nada. No, tú grabaste y... No, no. Tú grabaste y... No. ¿Cómo te voy a decir? Te grabo y te lo grabo. Ya. Ella me dijo que no, que no está. Es una malta roca. Una ratata. Ella es lo que quiero. ¿De dónde papayun? Arriba, arriba. Vamos arriba. Papayun se se diga. ¿Cómo subís? Ah, ¿se suben normalmente? Sí. No, pero ese no se sube. Sí se sube. No sube en ese. Yo lo subo. Ya. Sin que se caiga. Sube. ¿Dónde lo tuvo? ¿Se cae? Sarta de trambolesar. Ah, no. No, no se puede subir. ¿Qué estoy diciendo? ¿Y ahora qué hacemos, entonces? Yo lo puedo subir, pero si me riñen. No, hay... No, es que no hay. O déjalo acá nomás, pero no creo que te roben esto. Sí, güero. No te roban. Sí, Gil. Gil. Sí, sí, riñón. Sí, cabeza de peluca. No, ya no me es moja. Oye, riñón. No, no, no. Entonces, seguimos haciendo el premio. ¿Cuál es la pelea más fuerte que tiene la voluntad? Ah, ascensor. Ahí está ya. Ande. Pues vamos, güero. ¿Por el ascensor te voy a ir? No, no sé si. ¿En la ascensor te voy a ir? No sé si se puede subir esto. Pues vamos, güero. Sí puede entrar, como que no. O mételo por acá, güero. Es igual va a agarrar así. Y vas a tener que agarrarlo así nomás. Eso es en las otras. Ya pues tú, yo agarro tu cámara. No, pues, que mala. Es que tengo miedo que me ríen. Pero de que se puede, se puede. ¿Y qué? ¿Cómo vas a matar a mí? Para que te ríen. No estoy frío. ¿Qué? 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 Oye, ¿cuál es la pelea más fuerte que han tenido? Yo no estoy en ninguna pelea. Ella sí le contaba algo. ¿Qué ha dicho? Que cuando terminaron te agarraste una placa. No te agarraste. Dejó que una chica lo ves. Yo no sé. Ah, está. Yo no sé. Yo soy un hombre fiel. Yo soy como el buticito. Por eso, güero. Por eso, güero. Fiel. ¿Qué pasa, güero? Porque ya habían terminado, güero. Ya habían terminado. Ya, entonces. Eso no debería presionarse. Ya terminar. No encuentro la casa. Ya, sí, no más. ¿Qué vas a pedir? Está gritando. Te estoy diciendo así, no más. No seas casi. Te irás o loco, carajo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿O vamos a hacer el taxi, güero? Güey, güey, güey. Somos el mismo porte, ¿me entiendes? No me entiendes. A ver, a ver. Espaldas con el espalda. 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 Apoy para que no pueda usar tacos si soy modelo, carajo. Hola, güey. Ponte bien, ponte bien, güey. ¡Ay, ay, ay! Que no se desagarrados. O podemos hacer un taxi para nosotros. O sea, uso tacos, pero no solo un taxi. Lo entierra, dice. Lo entierra, chibolo. Lo entierra. Es lo que está diciendo. ¡Eso está diciendo! ¿Por qué cuy? ¿Por qué cuy? Cuy. Hablamos de cosas cuy. Hay una cosa pequeña, tu pene. Yo me toco ese imbécil. Hoy estoy en los jabos. No, no, no. Así es porque te la has empujado la pierna. ¿Cómo vas a hacerle así una tía hoy, maldito? Respeta a la señora. Hoy día quiero que también. ¿Cambio lo que? Vas a cocinar. Yo lo voy a cocinar. Le guste un huesante, huesante. Andale. Es el chicken de mierda. Vámonos a taxi, empírate, empírate. Pero si tú puedes manejar. No me va a dar su bumbullet. Su bumbullet tiene de maña, mamá. Sí, creo que la primera es la cuarta. No, no, no es como los carros. Es así, para acá primera. Su carro es así de frente. Algo así es la práctica de casa de los bochos. No se mete así, primera. Sino es primera, segunda, tercera y es ahí. Es con truco, es con baño. Porque la Yatuzá tenía un bocho. Se aprieta y se jala para atrás. La Yatuzá tenía un bocho. Ya. Fue su primer carro. ¿De verdad? ¿La qué? La Yatuzá. Llámalo, llámalo. Dile, cóndale. Si demora 20, no vamos. Si demora 10, no vamos. Si demora 5, no vamos. No, demora. ¿Pinchas o demoran media hora? De 25 a media hora. No, no, no. En Papayons no demora tanto. En Papayons es horno automático eso. Solo metes, pasan 10. No, pero es que debe haber pedido. Y son 15 minutos, huevón. Hazle a casa a tu mujer o de chivolo. Chivolo, hazle a casa a tu mujer. Voy a decirle a la chica el permiso del cementerio. No, es mentira, hermanita. Mira, porque ya me está escribiendo. Estamos esperando a la del permiso. Hermanita, yo también soy pisado. ¿Me esperas? No tengo mujer, yo. No, no, no tengo sentido, hermano. Igual si dice que por qué lo juegan de chica. ¿Qué tal si lo encontraba en algo en el bolso? Dice que tiene pinta de delincuente, de chorro. Oh, hermano, sí, regresen porque tengo 15% de batería. Sí, que tal. Claro, regresemos. Fíjate a superarlo, hermano. Su, hermano. Dice que se van a evaporar. La gente no tiene batería. Va a pagar. O sea, no quiere ni pagar. No, hermano. No tengo con qué pagar. No tengo con qué pagar. 15, no. Dice Lolo que te pase la llave del carrito para ir guardando las cosas. Ahora, hermano. Baja, pues, para guardar las cosas. Dale. Ya, baja la llave. Te le agarras y nos vamos. Te está hablando. Imagínate, está hablando. Así eres, pegotado. Así es. Te vuelve. Así es. Me haces. Te vayas. Te vayas. Nosotros, te vayas. Te vayas. Te vayas. Vamos, está un tacho. Sí, está. Está bajando el chico en pagarnos la llave del carro. No tengo copa. Porque acá está mi plin. Y acá está el CPC. Ahora. Ahora. Gracias. Ya, vamos. Nos va a dar la llave para guardar las cosas. Oye, si yo voy en el carro. ¿Qué más? Vas a dudar, hermanito. Yo que soy el mejor conductor de la barca, ¿no? No, ahí no me voy a ver, hermanito. ¿Cuántas baterías tienes? 15. Tres horas más. Sí, hermanito. No, tengo que ser, hermanito. Tengo que ser, hermanito. Mira, ¿cuánto voy? No, pero dale la vuelta, piso. Ya. ¿Tres horas más? Sí, hermanito. ¿Hay internet en la sala? No sé, hermanito. No sé, hermanito. Vamos a meter. ¿Vamos? Ya, vamos a meter. ¿Quieres guardar y guardar los dos? Vamos a ir guardando los dos. De repente sale menos porque no hay pedido. Pues son 15, hermanito. Sí, vamos a ir guardando las cosas. Es que se va a pagar mi celular, chica. Lero, lero, lero. Se va a pagar. Tiene 15. ¿Qué? ¿Cuánto baterías? No, ¿qué tienes pizza, hermano? Este. Sí. Yo te he prestado mi cargada en la barca. No, no. Si los altos se apagan, sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Si los altos se apagan, ¿verdad? Si los altos se apagan, ¿verdad? A ver. No, no quiero que se apague. Espera, prestarlo a ti también. Ella me dijo que no te matá. Ya me diga loca. ¿Qué? Es el 15, hermano. Es el 15, hermano. Es el 15, hermano. No, no quiero que se te la comieran. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Se va a malograr. Es el 45, por lo menos el 100% de hoy. Tiene 15. Está así, te repos las putas. 1, hermano. Mentira, mentira. 15. Ya, pues. Ya, pues. Ya, pues. Ya, pues. Ya, pues. Ya, pues. Se va a acabar. No, pero ¿dónde tenemos que ir, pues? Va a salir la torta más tarde. La torta demora solo media hora. No puede pedir en ratos de la puta. Todavía no quiere venir, hombre. Cuando yo te hago los favores. Ah, le chupa la pina. Le chupa la pina. Le chupa la pina. Le chupa la pina. Yo te quiero chupar la pina. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de lo que estás hablando? Está seguro de lo que estás hablando. Dale like. Dale like. Puedes a pegar una tanda. No, no, no. Olleeeeee. ¿Das vas con el boludo? Te pepe. Te pepe. ¿Puedes? Te pepe. Pará, te pepe. Te pepe. Te pepe. Te pepe. Te pepe. Un Yango, por favor, no un Yango, girl. ¡Tuki, tuki! 6,60. Ya, ya. ¿Tienes para pagar? El Globo lo va a pagar. ¿Tienes para pagar? No tengo, no te lo sacino. Yo tampoco. Ya he hecho que estaba en plata. ¿A mí le ha gustado? Sí, sí. Oh, yo no, yo no he dicho que no. ¿Qué es usted? ¿Eso te tiene que devolver? No, no, ya. ¿No? Entonces, hermanito, ¿cómo vamos a hacer la solución acá? No sé. Oye, ¿otras rapiditas has comprado? Porque la gente... ¿Te has gastado ya todas las que has comprado? Sí, la he llevado con Tepa. Ah. ¿Qué te has gastado? ¿Qué te importa? No, rapiditas. La rapidita. Ah, para jugar. Es comer casi tan. No puedo decirse de la comida hoy. Ya, pero vamos. Pero solo con una. No, si se rompe con otra. Pero bien dada, pe. Bien dada. Obvio, pe. Bien dada, bien rompe. Muelas. Oh, pero ya tenemos que ir. ¿Tan desesperado? Chequen, lara, lara. Es que ahora va a salir más tarde. Claro, hermanito. La gente, es que la gente, la gente está... Es calazón. Escúchame, la gente está aburrida. Está diciendo, hey, maquita, chau. Quiero chau. Sí, pe, de puta, mira en tu cara, manda y dicen... Quiero chau, quiero chau. Quiero chau, quiero de puta, madre, hermano. Ay, no, igual no se ha pedido. No hay conectores. Está mal. Nadie champea, ¿no? No champean, pe. No quiere champear. Oye, sirve, no hay... Ya, vamos arriba y te lanzas a la pizzería. Es chau. Mira, 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 ya pasaron el club. ¿Sí? Espera. Yo le voy a la garra, yo le voy a la garra, trae tal cabido. No lo hago, lo quiero. Espera. Sí, entonces, esa. Sube, espera, el volumen. Bueno, son vecinos que han vivido. Entonces, perfecto, sí. Parte 5 sale. Yo mirando el chat, ¿qué dice? ¿Te imaginas que hubiera donado a alguien que hubiera dicho algo grueso para las tías? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto es la ch... Y él le voy diciendo, yo reviso. Encima, el leo... ¡Shh! Acá se lo había hecho. No hay ingenieras, botarazas. Ahí te choraste, maquina. Y deja de estimarte, porque sabes que si no tienes mi permiso te puedo negociar. Ahí está. Ahorita bien. ¿Perdona? 100% Ahí parta ahí Acá está ¿Y tal esa situación, señora? No hay ninguna denuncia Esta es una grabación Donde salimos usted y yo No la estoy grabando En un momento íntimo En un momento de privacidad No, no, no Entonces si quiere denunciar Bueno, denuncia Tiene que tener autorización Mentira, señora Hay que revisar el código penal No necesita tener grabación ¡Ah, ya, ya! ¿Y con ese huevo? No, señora No, no, es mentira Bueno, si quiere denunciar Entonces denuncia No tiene ningún problema Yo voy a revisar Si aparezco yo sí denuncio Te denuncia Si aparece Así como usted sabe Sus derechos no se los viene Ah, ya, ya Ih, qué re Espera, espera, espera Espera, espera 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 ¿Estás muy grande ahora, por favor? ¿Se acove? Sí, sí, como le dije ¡Toma ya, doni, aguaja! ¡Toma ya, doni, aguaja! Es que chavos Es que chavos Es muy picante soy, hermano Soy muy picante Soy muy picante Soy el bodo de nuestro abogado Es el bodo del pueblo, hermano ¿Qué tenías? Es el bodo del pueblo Es el bodo de nuestro pueblo Es el bodo de nuestro pueblo Tiene frío, ¿no? Mira, güey Mira, pero como estoy, güey a ver corre mira si esta tu pizza Manu que? si esta mi pizza si esta mi pizza por el perro manito corre, corre manito perdón es que se me ha dejado el cerebro pero tu eres asi de no mongol hermano romita perro manito esta vas a poner asi hermanita tu no puedes, recuerda que de twitch no puedes decir mongol mongol, mongol, mongol mongol, mongol, mongol ahi tienes tu que? ahi no te he dicho tarajo ahi tienes tu sanguchería que cosa? tu sanguchería mamut si? si? ahi esta tuyo, ahi esta tu negocio animal de mierda yo soy super animal pez por eso pez? me has dado con la esquina la concha de tu madre oye puta que eres la cagada ah tu madre en ese video ha sido el chat el chat se envalentado y ya se ha saltado ha saltado a la cámara a ver si salta el chat el tío del verde porque la mejor plataforma es kick hermanita que kick? diga nomas hermanita yo no estoy diciendo nada yo se lo en el stream y no estoy diciendo nada todavía yo no he dicho la palabra aquí pero por las 11 se escapa yo lo parcharía te lo juro por dios pero yo tampoco tengo fígame un taxi te parcho este rondo de parcho a ti te estoy hablando a ti te estoy hablando osea tu no pagas no pagas pero hazme acordar peluni tu chucha me va a cerrar con 6 soles hermano uy 3 6 me debe 40 que? que dices? 40 de que? encima ni siquiera pagas no si te ha pasado todo mira se ve un pendejo ¿cuánto era 60 y 40? 140? si 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 que chuches tienes que pagarte maquita puta madre hola papu un gusto conocerte hola hermano pero mira los ojos como te hablas tu hermano es un judo te están hablando de un entorputa de intimidad estao mirando el celo que es esto? estao mirando distinto esta bien que te enseñe hermano a ser fino asi me tratas? tu me vas a enseñar a ser fino? claro si hermanito yo le falté respeto a la tia yo no le he faltado tu no me atras que como babosa si ya esta bien a mi me dicen que no hable mecho cállate y que te insulten yo esta recibiendo todo el distinto de la tia asi tu estabas recibiendo los puyetes claro la tia decía pero mis hijos hablan una palabra le dije algo bonito yo no tengo hijos no tengo asi ahhh a ver si vienes hermano ese es el maquera por que? porque la tia diciendo tu no tienes hijos no tengo hijos no tengo hijos ese es el maquera hermano yo creo que es el maquera denuncia pe vieja de con chatumare al de chicken bone al enreding bone al de chicken bone al enreding bone al enreding bone al enreding bone un pequeño podcast estirame el palo por favor estirame el palo estirame el palo estirame el palo estirame el palo y quieres podcast de mi tula el real podcast ay 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 uy concha tu madre mírate mírate el real podcast maquita por que te dicen calentachinos por que calentachinos oye mano por que se ha bajado a 15 si esta en 20 se ha acabado la batería de risa me lo has desconectado me lo ha dado sin batería este carepe no el que cheque me la da cero conéntalo al tuyo a ver pero a ver a ver pe si de repente es buh no a ver conéntalos quiero ver que pasa conéntalo en este otro 15 pe no 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 es quince, es catorce no 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 es para que salga no tengo ponente debo tener 38 no cuando yo tengo 15 al de chivo al de chiquimbo al de chiquimbo al de chiquimbo no sé a flavia no porque no quien me dijo no me lo dijo alguien del chat porque la dijo que unas huevadas y ahí la gente le dijo calienta chinos ya con eso me quedé como calienta chinos y es verdad que no hiciste nada en esos siete años bueno yo no voy a hablar de su situación sinceramente no tengo mierda de todo lado tú no te has defendido pero que calla se crea callado y el de bó y el de chiquimbo al de bó y el de bó y el de bó es que yo no tengo algo físicamente puede ser puta puede ser linda pero no tener culo ni tetas puede ser más o menos que tengo una buena teta o un culo si me agrada puta y buena charla y toda la hueá está bien o sea que tú quieres que te saque con verso sí que sea o sea que y casi está sabrosa pero es es una mierda de persona y me va a cachar de que me caché con cuál era una mierda de personas y no pero está bien que puta no se le intentaré de meter tramite pero que sea mi culito no se notaría por medio si es una mierda de persona le rey entulando para que para hacerle pagar todos sus pecados puta la amarró mierda le paso fierro caliente por la espalda ya y después no lo hago mi flaco pero sería un rabito no me hace un rabito un culito un rabito de los cuantos culitos yo no tengo en esta vez estamos tengo estoy en sequía como todo el día para la computadora donde vas a traer pero antes tan sabía cuando se puede cuántos cuántas mujeres agarran una noche y récord así récord agarrado o con trámite más trámite que es trámite para dicha charla la charla no sólo agarrado cuando se agarra teniendo noche así criminal versátil a la hora 34 pero cuatro en una noche la misma noche es que se fue por qué me invitaban de un grupo de esta una amiga no se fue un día rando es que sabes lo que pasa es cuando yo me empilo mucho hola soy tu fan qué tal hermanito le quería que le quiere meter un piñete ah como te mando una foto claro hermano te escondo que te lo pese y no hizo no tu chiflado no está no está en la casa hoy te he dicho chiflado hermano esto no se demora el chiquen dijo 15 minutos bueno bueno ya gracias un saludo para miguel y para diego hermano ese patita ese patita gente viene así no viene 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 ha venido así yo estoy así no colando así no no una foto no 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 fue ni siquiera así una foto una foto una foto una foto una foto una foto no tienes que así vino así escucha siéntate tú siéntate tú no no te va a hacer nada no te va a hacer nada vino así o sea vine a chorar pero como tú no no vino así está así y me hizo así se paró así se paró así y yo lo miré así como que y me hizo así si no hola 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 una foto yo nomás lo miré así como chiquita me quiere cuadrar yo dije me quiere centrar quien 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 nos ha radiado gente el chocas quien nos ha radiado quien nos ha radiado el chicken pen quien nos ha radiado mi gentecita hermosa que al fondo del sitio métete tu gas métete tu gas así bien fuerte el gas más grande que tengas a las 3 a las 2 no 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 sea loco el gas más grande que tengas a las 3 a las 2 a la 1 man y el chiquin bow y el enreding bow y el chiquin bow no miran eso alguien ready pero ustedes tomen asiento los que no tienen asiento como se toman asiento no se toman asiento como toman asiento si por eso le decían cabrón encima con filtro cabrón miren eso encima con filtro le dio a casa esa gente por eso su viejo no lo quiere no lo quiere ver nunca más yo diciendo pobre su viejo que tiene pobrecita lo comprendo no hay pedido estamos esperándolo al ese huevón porque dice que no hay nadie y mire que más con tres pizzas y en otro oso seguro está arriba y me ven a atender o nada me cago me cago me cago me cago me cago casi me cago por malo me cago chan tu madre te crees pendejo no para pepe maldito cero con chan tu madre se la quiere venir no vamos a dar seguridad ahorita no hay fuerza autominal has visto chico si hay hermano y como te he tirado y tu por que no me has tirado has visto mira ahí te tiro ¿qué te tiro? me cago vamos ve señor Uy, ya, hagamos brazos. Uy, podcast. A ver. Podcast. A ver. ¿Qué es lo más bonito que él te ha hecho por ti? Lo más bonito, sí, te he dicho. ¿Qué le ha hecho por ti? ¿Qué le ha hecho por ti? Lo más bonito. Jugarse. ¿Cómo? ¿Se fue a otro lado? Que se vaya de su casa. No. Él vivía en Camboná y vino a estar en tu papá. ¿Contigo? Miérgoles. Oye, eres un gilón. ¿Y tú me decías que viniste acá, hermano, para estudiar, hermano? ¿Has tomado excusa? Pero igual tenías que venir de aquí para estudiar, pero. Ah, ¿no? ¿Solo por allá, por allá? Ya, Luri, ¿qué es lo más lindo que ha hecho ella por ti? Todavía lo pienso, si no te acuerdas. Está bien, hermano. Sí. ¿Qué? ¿Qué tal, hermano? Oye, ella. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? No, la que está bien. ¿Qué es lo que está bien? Gente, mira. Maquita con cambio físico. Estamos en Instagram, hermano. ¿Qué, hermano? ¿Saludó a alguien? No, no, no. ¿Una foto, puede ser? ¿Hazlo? Qué chévere. ¿No es esa de Lima? No, estamos acá. No, somos acá nosotros. Sí, 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 sí. Cuando acá empezaba de Lima. No, no. Estábamos. ¿Qué pasa? ¿El botín? ¿En mi bolsillo, está? ¿Lo saco? Vamos, vamos. Sí, sí, claro. Espera, espera. Espera, espera. ¿Qué pasa? A ver. Un selfie. Un selfie, un selfie. Ya, la verdad. Espera. Ahora, ¿qué te gusta? Oye, la foto no la tienes, ¿no? Está quieto. Vótala, vótala, hermano. No te pizza familiar. ¿Y solo para él? Oye. ¿Y solo para él? ¿Solo para él? ¿Cómo te va a pedir una pizza familiar? Comente, comente, comente. ¿No te va a pedir una pizza familiar? ¿Cómo lo protege, no? Porque te va a invitar por ese lado. No, no me va a invitar. Yo le he dicho que yo voy a comer, porque si no, él... No, 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 no. Sigue lejos. Guti, quiero decir que se están tragando. No, no, yo, ¿ya está? ¿Se está? ¿Se está? Ya, yo no sé. Invitarás un pedazo porque yo te invité el pollo, ¿te acuerdas? No, no es mío, no es mío. No es mío. Si yo hubiera dado, ¿qué me lo detuviera? Ahí voy a ir cambiando. Sí, bien, ya. Ya vamos. Vamos, ahora tenemos que ir por abajo. No, 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 no. No, pero es que en la pechera no hay señal. No, no, no. Si vamos por acá, venga. Cámate. Es más, tomate. Venga, pa' acá. Venga, hermanito. Los dos, no vamos a perder. Escúchame. ¿Por qué estás conmigo si no me siento en la mitad? Pensé que ibas a robar conmigo, pey. No, pey. Te dejas solo, chancho pancha. Solo hay poquitos, pey. Se va a enojar el objeto. Porque estoy conmigo, pey. Encima que no aprendes trincón, se la caga eso. Está hablando grueso. Está hablando grueso. Escúchame. ¿Tú qué es lo más bonito que ha sido por una mujer? ¿Cuándo era tu pareja? ¿Cuándo era mujer? Puta, o sea... Le regalé un iPhone. Aparte de puta, o sea, sí, le regalé un iPhone porque siempre me piden mi celular para para tomarse fotos. Entonces, puta, le dije, ya, pero es un esfuerzo. Porque en ese tiempo iba a salir bien, pey. En el stream, ya ganaba mis fichitas. Ya, pero yo también quería comprarme un, no sé, esto, puta. Y dije, ya, te voy a regalar un iPhone. Un iPhone chiquito, normal, normalito. Ya, pey, le regalé un acto de amor. Porque también que es el paciente que me apoyó, pey, mi sueño. Pase, puta, ¿no? Le dije, ya, yo te lo regalé, por supuesto. Y le regalé, pey. Y tengo miedo. ¿Qué pasa si me regalo y me termina? Porque eso creo que... Creo que es mufa. Creo que es mufa, mamá. ¿Por qué? El televisor le regaló un iPhone, lo dejó. Él le regaló un iPhone, terminaron. No, pero yo terminé después de tiempo, pey, o no. Está mufa, 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 mufa. O sea, dale un combo, pey. O sea, dices, si yo paso los siete años, estoy con ella, ¿no? ¿Cuántos? No sé si son los siete años. Solo el problema es que... Nos convertimos muy muchachos, pey. ¿Cuántos años? Yo me voy a conocí con ella, ¿cuántos? A los veinte años, ¿no? Veinte años, nueve años. O sea, mojón, pey. Yo, puta... Yo, como era mojón, pues yo estaba en mi huevada. Pero yo quería hacer mis huevadas, mis cosas y todo eso, ¿verdad? Pero no era maduro, ella tampoco. Y nos terminamos mandando a la mierda, pechiboya. Por eso, no estamos todavía como que... Maduramente emocionados, pero... Ella ya estoy grande. Ahora tengo veinticinco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. ¿No tenías veintidós? Veinticinco tengo, te estoy diciendo, ¿no? ¿Ventidós no tenías? Ay, hermanita. Perdón. Arriba, te hermanita, está haciendo frío. Te hermano, estoy arriba todavía. El miedo está en la torta, lo sí. Si, aparte, yo tenía un seguro. Allen Redding Bow, Andy Chiquin Bow. ¡Oray! 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 Todo el chat ahora cuando vamos al twist, digo al verde. Matita, Mojita, ¿qué estás haciendo? ¡Oray! 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 Andy Chiquin Bow, Allen Redding Bow, Andy Chiquin Bow. ¿De dónde es eso? Me he inventado, yo soy loco. ¡Hala, pero en serio! ¡Hala, pero en serio! Andy Chiquin Bow, Allen Redding Bow, Andy Chiquin Bow. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Calientachinos. Ese nombre, ¿no? Calientachinos. 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 ¿Qué nombre más raro? Pero Calientachinos. ¿Cómo jerga, pero? Claro, eres como amacerador de potos. A mí me dicen amacerador. Todos me dicen, mano. Claro, o sea, como que amacera potos. Yo pude quedar como una leyenda, pero... es lo que pagamos el ovo los hombres si decimos algo quedamos mal entonces mejor prefiero callar ah me olvidé gente vamos a ir a hacer la torta más grande del mundo o sea tú primero dices chocolate ahora dices torta por fin compadre no se puede pe mierda no se ha podido por las tías pe por las tías pe ya fue la torta que hora es 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 que no lo pongas así mano porque un día va a venir un rap y te lo arranca mano si te lo arranco la cabeza rap y me está un huevón si lo alcanzas si lo alcanzo mano es un cachero yo andy chicken bone andy red in bone andy chicken bone que rico es como una persona que te agarra no que rico es un trípode si tu hermano está fino te lo vendo te lo vendo 5.000 soles hoy mierda marrón aquí está estamos juntos así ¿Quién te enseñó a jugar al fútbol? Mi papá ¿Quién es la basura? ¿Tanto se mueve para sacar esa huevada de carro? No le digas así, pero respétalo. ¿Por qué eres así? Una bromita, para bendizar el momento. ¡Andy chiquibow! ¡Andy ready, bow! ¡Andy chiquibow! ¡Estamos en la calle, métete un gá! Dice, tu gá, gá. Ah, no grito. Sí, mira, gá. Chato madre, no grites. ¡Ay, ay, ay! ¿Y ese ferro, chó? Chato madre. Toreto, 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 Toreto. ¡Ay, madre, carajo! ¡Qué rico! Oh, mano, ¿por qué sacas el carrito del supermercado? ¡Por el perro! ¡Ven! 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 Yo no voy, primero, voy caminar hasta allá. ¡Paga taxi, mano! ¡Vamos, no se taxi, cabrón! ¡Ay, yo no le hable! ¡No hablemos así! ¡Halamos! ¡Oh, sí se ha ido hasta allá! ¡Ay, sí se ha ido hasta allá! ¡Ah, sí se ha ido hasta allá! ¡Ah, sí se fue este perro de mierda! Y por acá no puede entrar porque no hay entrada. Maquita Maquita nos abandonaron Maquita Y el chiquillo Y el chiquillo Si es horrible o no O no Oye Y si es horrible o no O no Ok Bueno, quedará Conciencia De ese huevón que nos ha abandonado Por nuestra suerte Pero lo bueno es que no estoy solo, estoy acompañado No es nada más y nada menos que mi amigo al lado Que tristemente Me han atrasado Ah no, me han atrasado El imperio Porque el imperio Me ha atrasado El imperio te vamos a matar, bien cagón eres Mucha tímara, ¿cómo puedes atrasar? Al McAllister Eres un cagón Oye, chimperius No puede ser ¿Dónde está mi plan? El flom El flom Si se va yo le rompo Pero, 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 pero Espera, espera, espera Concha tu madre Mata, mata Ya, hermano Yo te tengo, yo te tengo Yo te tengo Ven, ven tú también Ay, avísame, me ha dicho mata Ya, chavala, buena Calla todo, chivano Chau de tu madre Oh, ya se hundió el carro Mira, le ha tirado su rollito Se le ha caído su comida del booty al suelo Se le ha caído su comida del booty al suelo Va a comer del pizza Porque te va a comer del pizza No me vas a lastimar, concha de tu madre, ¿ah? Piensa lo que haces Piensa lo que vas a hacer, chica Espera, el Kiki Te pongo esa canción ¿Cómo ganas? ¿Dónde ganas? Bajar Jajaja 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 Tiene que ser close the door AAAAAAAA Jajaja Me chapa en el caballo Me chapa en el caballo Kiki Ocucha a tu madre Me he hecho el me he hecho Me he hecho el me he hecho A él, chapa el ojo Kiki Andy Rowling Amirri Keri This is horrible, so nice So nice Una farmacia, ¿no? Oye ¿Qué es esto buscando? Oye, ¿qué es una farmacia? Cetericina, querida, el bucho Alergia al bonito ¿Cetericina? ¿Cetericina? Alergia a todo ¿A qué? ¿A trabajar le da? O no AAAAAAAA Cambio de araña Y segunda Segunda Es en cuarta Jajaja ¿De verdad? Tercera Tercera Es en quinta Y cuarta Sexta Y quinta Espérate, no voy a... ¿Quinta? No hay quinta, ya no alcanza Y retro No alcanza Retro es en segunda ¿Pero es pisa o no pisa? Pisa o no pisa Pisa, ¿no? Undes y metes, ¿no? ¿Ves? Sabía, ¿eh? Todos los Volkswagen tienen eso Ah, ¿sí? Y meten para dentro Retro ¿Qué? ¿Para retro es undes? Sí, undes Chicha ¿Cuánto venderías este carro, Chicha? Si mi viejo lo ha reparado Con todo lo que le ha costado Si quiere, pero que de ocho mil, diez mil soles ¿Qué? ¿Cuánto? De ocho mil, diez mil soles ¿Diez mil soles? No, mano, no, pues yo te lo voy a comprar, hermano, pues Que justo lo quiero... Quiero... Quiero estrellar un carro contra otro carro A los Mister Bees O sea, ¿tú quieres ser con los Mister Bees? Claro, yo quería... Yo quería quemar Quemando el carro de mi amigo, pep Porque pago cuando mil, mil soles nomás, pep Mira, búscate un tico, pep De esos que dan a tres mil, Lucas Mil soles, mano Bien quemado tu carro Y todavía estás viral Oye... De verdad, pero no tenés la pep Dos mil, dos mil, dos mil, dos mil Tres mil Cuatro mil Cuatro mil Mucho, man, ¿qué estás soñando ya? Cinco mil ¿Qué estás soñando? Cinco mil ahorita en efectivo En efectivo Cash, dime Cash, cash, chin, chin Cinco mil Cinco mil a puro sol ¿Con monedas de puro sol? Pero no dijiste que habían cortado... Hay corte, pues programado Supuestamente volví a las 11 ¿Y a la noche? Sí La otra vez a las 11 Ay, ya Esta es la cagata ¿Y a las 11 va a llegar el agua? Sí ¿Y el internet? Mañana Puede verlo Oye, mira ¿Qué te parece si por tu carro... Mira, se han pegado como perros, mira Oye, sí, mira Es que a veces cuando vengas el pipilín chulo Oye, mira esos carros, mira esos carros Oye, macho, macho Tres carros Avanzá que se me apague el celular Tienes cincos Policía Eso no es policía Avanza conch , que se me apague el celular Y es que tu soles te doy dos mil soles Por tu cochinaba dice acá Quienes más, quienes más, quienes más Empezamos con el 1 Un sol, un sol, un sol, quienes más, quienes dos, 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 tres soles El micho para allá dice cuatro soles Cuatro soles, cuantos, seis, 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 seis Seis soles, tenemos ahorita 8 soles 10 soles ¿Qué te dicen? ¡Oye, oye! ¡Pizza chicken de mierda! ¡Pizza! Se te va a salir tu llanta, güey Yo te quiero ver, güey Mira No, está pasando Ah, de repente es pecastillo, güey Es un congresista, no, es un normal. ¡LADRÓN! ¡Uy, qué es! ¿Un congresista acá? ¿Qué chucha va a matar estas cagadas de congresista, mamá? Un congresista o gobernador. Y en el caso. Tanto subebón que quieren cagar a los congresistas, viene un loco enfermo así de los que van a la plaza de armas a protestar. ¡Acelera, chicas! ¡Acelera, chicas! ¡Acelera! ¡Acelera, chicas! ¡Acelera, chicas! ¡Acelera, chicas! ¡El bache, el bache, el bache, el bache, hermano! El bache sale, hermano, tu transmisión se sale. Hasta que el maqueta se ha asustado. ¿Se ha hecho para atrás? ¿Se ha hecho para atrás? ¡Llegao, la bulla! No, mentira. Es que él no vive, pero llega al picho. ¡Llegao, el picho, güey! ¡Dame la llave porque se me coja esa llave de la casa! ¿La llave de la casa? Sí, sí, lo tengo. ¡Titi, no viste el bache! ¡Dame, dame, porque se me coja la llave! ¡Acelera, para atrás! ¡Lo que haces es para atrás! ¡Toma, chicas! ¡Se la paga la batería! ¡El campo, madre! ¡Mete acá, hermano! ¡Mete, si entra acá! ¡Eso es cochera, güey! ¡No pasa nada! ¡No entra nadie! ¡No entra nadie! ¡No entra nadie! ¡Oye, ay! ¡Baja, concha de tu madre! ¡Ves! ¡Te va a invitar, güey, maldito! ¿Por eso lo has comprado? ¿Esto? ¡No! ¡No tengo hambre! ¡He comido la caucita! ¡Ya me está haciendo ya! ¡Me va a mojar el estómago! ¡Sí, sí! ¡Claro, sí! ¡Ah, su madre! ¡Le habrás traído comida! ¡Una caucita rujo! ¡La habrás traído! ¿Por cuántas estaciones acá? ¿Cómo le voy a traer? ¡Oy! Si tienes que estornarse en la casa, si tienes las cosas ahí, Julio ¡Burro de mierda! ¿Y por qué no avisas? Bueno, no sé, me estacionaré acá en el huequito que hay ¡No! ¡Llévalo a la casa! ¡Ya ven ustedes, mierda! ¡Llévalo a la casa! ¡Apúrate, concha de tu madre! ¡Porque te voy a sacar la mierda! ¡Tenemos que poner las cosas en la casa! Y acá tengo un espacio, mira, acá entra mi carro ¡Exactito! ¡Mira, en este lugar! ¡Hermanito, anda de frente, por favor! ¡Avanza! ¡Ponte de frente de la casa y ya lo paras un ratito con intermitentes! ¡No tiene intermitentes! ¡No! ¡No tiene intermitentes! ¡Ah, afuera después! ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ya abre la puerta, Kroglo! ¡Bájame, weón! cuidado yo te he dicho cuidado lo rompió cuidado no rompiste no, 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 no te dije, cuidado, te dije abre, se va la batería se va la batería abre, yo tengo llave, yo voy a abrir no quiere abrir abre, no seas cagón no, 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 no tengo llave pero el lunes la iba a abrir yo quiero abrir, pey mano abre, 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 abre tu abre tu, abre tu, abre tu yo voy a abrir yo voy a abrir abre el puto, te apago el stream no, 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 no se apaga no grites pero es que se apaga mi celular no, está la llave con chatumare no, 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 no AHHHH!!!! Mira loco… Dínalo la internet... Dínalo la internet... Tienes que prenderme... No prende el lado blanco, no Mi abuela, ¿Te le voy a chocar a ti? Oh de, oh de You know what? Oye, deja chibolo, dale su pinza al booty, boludo. Está abierto. Ahora sí respetas. Es raro, hermano. Es raro. Porque ayer te has comido el pollo del Gloglo. Ah, ayer me han sobrado pollo y te lo has tragado, maldito chancho. ¿Cuál pollo? Y has dicho que yo ya había comido. O sea, tú decías por mí. No, el booty. Él me ha dicho, primero, el Gloglo ha traído su comida. Y el booty ha dicho, ah, entonces, chicos, cómetelo. ¿Y cómo el booty hizo otra cosa, malditos mentirosos? Puedes ver en su... Oye, te han chocado, te han chocado. ¡Se están probando a vos, Morby! Oye, mira, mira, mira. ¡Se están probando a vos! Oye, gente, les dejo un ratito con el maquita. No hagas nada bañarle porque te juro que te revinto esos hocico. Kiki. ¿Qué estás haciendo? Estoy cuidándole esa, hermanito. Haz un che. Che, 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 che. ¡Ay, miren! Entonces te ganas el che. ¡Eso te he venido es el che! Che, 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 che! Che, che, che. Ya, el día de hoy vamos a preparar una torta. Rufito ¡Te joder! Si su dueño no me come, yo lo voy a comprarse un huevo ¿Ya te vas? No te vayas chavo ¿Que ya te vas? No te vayas chavo ¿Por qué lo guardas en el horno? ¿Por qué lo guardas en el horno? ¿Por qué lo guardas en el horno? ¿Cómo que sabes? ¿Quién va a ayudar? ¿Qué te vas a hacer? ¿Y el chiquillo? ¿Y el chiquillo? ¿Por qué lo guardas en el horno? No hay internet No hay internet ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer en tu caso? Descansar Tienes que ir de mi casa, déjala a ti ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? ¿Y el chiquillo? El chiquillo ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? Ya lo miré hace tiempo yo ¿Qué pasa? Parte una señora está con la puerta del horno ¿Sale donde yo me echo con las viejas? Esa es parte uno Parte uno El male que es rompo El edit é... ¡Venga! Pedro, 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 Pedro... Pedro, Pedro, Pedro... ¿Cómo se hace el conductor? Medio. No, no, si te vas no te despides de mía, me voy a enojar yo. No me despido. No, no te despides de mía, la pichada queda pe carajo. ¿Para cómo lo que tenía el carajo? ¿Por qué te vas? ¿Estás seguro que sabes hacer, Duny? A mí, a mí, a mí me dijo a las seis y medio. Yo ya he llegado a seis por el día. Usted no tenía ese chocolate. Qué parte de las 10 tenía. Las 10 tenían que venía a hacer el show. Vente, vente, vente. ¿Alto? No, 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 no. Ahí, ya, 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 ya. Pueden te a ver. Eh. Come tu, come tu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tú? Cómbete, 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 comí el otro pego No, cómo estén de acá, por ahí, no vamos a ver Acá la computación Se trago, se trago Miren, ese chancho se la ha tragado De justicita, la indigusa, la leyenda Qué vergüenza ¿Cómo fue el trumbo? ¿Tú vas a violar? ¿Por qué tengo un cabrón? ¡Soplón de mierda! ¡Soplón! ¡Cállate! Tú también eres así, vos maldito chancho No hay algo, ¿cómo un puta le ha tocado el trumbo? ¿Cómo van a lavar, vos? Ni siquiera... No se pierden la pegada con el catumán El trumbo ni siquiera traga, yo Es el trumbo especial, ¿hom? ¡Tú también te la has tragado, maldito! Ay, ¿también te has tragado? No te he tragado, no me lo he puesto, mamá No, no me lo he puesto Bueno, no me lo he puesto Aparte, eso no pedí pizza, mamá Ese trago un pedazo pizza No, ¡cállate! ¿Por qué eres soplón? ¡Chachumare! Porque si eres tú, maldito chancho Pero no serás soplón, mierda Pero si eres tú también ¿Yo cuando te soplaron? Sí, mierda ¿Cuándo te soplaron? ¿Cuándo te soplaron? No, mi mierda No me lo he puesto Huerta se muerta, huerta se muerta No, chancho No, no me lo he puesto Caballeros, los 3 No, yo no he hecho ni mierda No, hacía venir Hacía venir, hacía venir El que le da un pedazo de pedo Está comiendo mucho más o menos El rumbo también ha sido Está comiendo Ni siquiera baja A mí eso me va a mover Te meto el fondo Te meto el fondo Voy a enseñar La gravedad de mis paja A ver Velocidad A ver tú A ver si se hace esto Mira más Su maria Velocidad sonora Ya cabía Oye esto Tómate Gentita El neutralizador El quema calorías Cero Porque mil calorías Por cero Cero El quema calorías All right All right All right All right All right El quema calorías Puta Oye Buticito Invítame una pizza Buticito Invítame una pizza Amigo Buticito Invítame una pizza Pe Te estás comiendo Otro pedazo de pizza Otro pedazo Oye Sigue estragándote Su pizza Maldito choro Ha hecho Que se coma Ya No hay uno Ya Abríba una pizza No hay uno A ver si no hay uno No hay uno No hay uno Coño Fecha 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 la pinta le tragaste una pinta maldito cocina especiales le metemos a chicha no no lo meto yo le metemos a chicha va a dar a la rufo no 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 está firme hoy no se acrera el bufo hay que más mira todo eso no es rufo uu 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 a uu uu a uu uu para que la regresa a descubriste tu costilla mortal descubriste ahora chiquen eso te es oye pero hay que comprar si hay que mirar una caja porque voy a vender milagre pero el perro tiene agua le ha puesto el resino lo has comprado lo has comprado esta deja guarda la pesca o esta has comprado mi internet ya esta apagado gente solo que mi internet le traje una a ese huevon pero esta trabando ese huevon una pizza solito para ella una pizza solito para ella así es te sirve no tienes un trípode no tienes un trípode trípode no no quiero ponerle mi trípode hermano tengo el aro no tengo el aro aro de tiktok si tienes preso si tienes mi a propósito me voy a olvidar en la casa de mi abuela si no me quieres preso no no de verdad te estoy dando una solución que te puedo prestar el aro de tiktok que tengo ahí arriba pero dime te voy a ponerle el aro de tiktok y el aro de tiktok y el aro de tiktok y el aro de tiktok no pilota claro no blu de la cocina viva De la cocina viva Estás sacando la felicidad Ay, chucha, qué imbécil A ver, dos manos Ya, uno Dos ¡Te mire ese infarito! ¡Con tus dos manos, perra! Me da clara la panza todavía. Andi chiqui bow, andi derredi bow. All right. All right. ¿Y así quieres ser? ¿Con quién querías me echar en una velada? Con quien sea. Ahí lo hagas. Mira, tú ahí. All right. Y así tú estás así, ¿no? Si me tienes que poner los hombros arriba para quedar tu... ¿Ah, pero qué? O sea, tienes tu corrente azul, ¿de boxeador? Sí, claro. Estoy como... Como una tortuga con caparazón. Entonces tú... Ese weón gana porque tiene una bochilaza también que le ayuda a ver. Entonces mira, tú estás así, ¿no? Entonces tú, ¿cómo haces para tu defensa? Entonces mira, una pendeja de boxeador, mira. Tú estás así. Tú estás así. ¡Pum! ¡Pum! Te bajo. La defensa baja. ¿Ya hay otra? ¿Ya hay otra? ¿Ya hay otra? ¿Ya hay otra? Mira, ¿qué es así? Te pego acá, tú te vas a cubrir abajo, ¿no? Y pum, pum. El hermano, yo creo que vas a ayudarme. Ya llegó. Entonces tú no combinación rápida. ¡Pum! Looney cuando no estás sin alcalde no sé nada. ¿Por qué? ¿Qué? Bueno, el tiene mucha razón. Yo no he gastado. Ahorita le estoy pidiendo las huevallas del Twitch y no me hace ni mierda. El Looney trabaja para la Volcano. No. Y las siglas son G, B, M. Globoput y Maca. ¡Ay, ay, ay! ¿No voy a poner una C? No, no. ¿Qué? Perdón, Marita, perdón. ¿Qué? A ver esa, Marita. No es más que ponerle la manita. No, no. Compuérate. Compuérate. Compuérate, Chihuahua. También le voy a decir con nadie a pagar la casa. ¿La Volcano qué es? B, G, M. Así, sí. Sí, sí. Sí, sí. O sea, bien la Volcano. Este es la Rufo House. Hace rato también me has estado jodiendo ya. Toda la tarde has estado jodiendo. Oye, ¿se has roto? Yo no te metí la madre, Marita. ¡Se has roto, te mierda! ¿Se has roto? Se has roto. ¿Cuántos conseguís ahorrar? Eh... En dólares. Si tú tienes uno, el que te ha dado el otro, el narizón. Por eso, pues, es que lo he vendido. Me lo he vendido porque no he encontrado el narizón. ¡No he vendido! ¡Me lo he vendido! ¿De tan dura está la situación? Él me lo ha vendido. ¿El que la ha vendido? El Ñangonga no ha vendido. El Ñanga de filete. El Ñanga de filete, ¿no? ¡Qué rico! Está bien este interneo porque queremos voltear, vamos. ¡Oye, Luli! ¿Lo has apagado? ¡Oye, oye! ¿Lo has apagado? ¡Sí! ¿Lo prendo? ¡No! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡La gente sabe lo que hace! ¡La gente quiere todo! ¡Láncate! 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 ¿Les enseñan mi tour? ¿Les enseñan mi tour a mi gente? Creo que hay cinco veces enseñar, ¿no? ¡Oye! ¡No van a agarrar el culo de tu mierda! ¿Qué? ¡Láncate! ¡Láncate! ¡Métenle un pollo! ¡Métenle un pollo! O sea, pero el chiquen me acaban con... ¡Se hace unos sándwiches hamburguesas, salchicha, huevo, fritos... Eso yo me compro, pe! ¿Eh? ¿Sí? Sí es cierto, se come. Yo me compro. Y me siguen a la misquera en Marjita, ¿quieres esos sándwiches? ¡Mano, te hago té! ¡Es verdad! Marjita, ¿quién es? Con los tres gaitantes del clavio. Siempre con mis estéticos grandes, tienes gaitas. Acabadas, muchas marias. ¿Qué fue? ¿Entonces no jugás otra? No. ¿No hay internet? No hay, no hay. O sea, ahí. No, no hay. Oye, ahí en mi computadora, ven. ¿Os parece un perro de círculo? Oye, Globo, ¿con qué te vamos a lavar la mano para hacer la torta? ¿Mirás? Oye, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lavar la mano para hacer si no hay agua? Bueno, se harán mañana. Gente, ¿y cómo voy a cocinar la torta si no hay agua? Todo mal este día. Mi viejita está asada conmigo. ¿Cómo voy a cocinar la torta si no hay agua? La señora nos ha venido a botar de la casa. No hay internet. Se ha ido el agua. No tenemos parábano a la mano. Ahorita, faltaría nomás ya que se corte la lucia. ¡Pum! Se corta el salado, mano. Saladazos ese hueá. Hoy, firme, hermano. Hoy es un día desgraciado. Mira, mi viejita está asada conmigo. ¿Por qué? Está asada conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchate. ¿Por qué? Escucha. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Porque estoy contigo, mi amigo. Porque estoy contigo. Las sillas saben ser chondos. Ya. Han cortado el agua. Han cortado de luz. ¿Dónde llamo? En el baño. ¿Ya llamo? No, solo hay agua. El delitaje. Sí. En la cocina. No sé por qué no llega acá a la cocina. Y al baño de arriba. ¿Por qué tienen ustedes un tanque de agua? Sí. ¿Y por qué no hay agua? Es que creo que solo ya... A eso lo parte de abajo. Porque hasta el gus tiene, te apuesto. ¡Ah! ¡Pide! ¡El gus, pide! Así es lo que me acuerdo que él no más tiene. El gus no más tiene, weón. ¡Vivami! ¡Sango! ¡Vivami! 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 Se está lavando el huevo de maca. Ya, pero falta... 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 Pero vamos acabándonos del cazador portales. Si tuvieras fe en un granito de mostaza. ¿Cómo dice mi rujo? ¿Eh? Eso dirá el señor. Tú le dirigas a las cacheras. Muévanse, 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 muévanse. Y mi rufillo dirá... ¡Ah! ¡Mierda! ¿Te vas a cobrar las regalías? ¿No? No, 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 no. O si, ¿no? Te voy a cobrar... Cada que aparezca el rufo en tu screen. Sí. Mínimos, siquiera... Cuando le pongo agua a pegar. ¿Así? El agua, el agua de acá está bien. Cualquiera limita... San Luis, yo no. Cualquiera limita San Luis. Para ti hermosa que me estás guiando. ¡Para la lengua! ¡Para la teta! ¡Para la teta! ¿Con qué lames? ¿Con qué lames? Con la lengua. Vamos a lavar las cosas. ¡Puta madre! ¿Qué cosas? ¿Qué tienes? ¿Qué que ha pasado? Hay que lavar las cosas. ¿No hay que lavar? ¿Tienes puente? ¿No hay que lavar? ¿No hay que lavar? Mira, lo único... ¿Dónde hay que lavar? Lo único que... ¿En la tienda? ¿En qué tiendas? ¡Solución! ¡Deja! 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 ¡Esto está libre! ¡Deja! ¡Pee! ¡Déjalo! ¿Qué? La tienda, pego, oye. Ahí está bien, bol. Cuenta bol, ve. Ayúdalo, mire. Acá es suficiente. Acá es suficiente. Y acá yo los cuido ya. No, ni dónde venden esos trípoles. No hay como plaza. Cállate, pelu, ni... Chupapinga buscando, conchetagüeta rogando monstruo de mierda. Se lo único a tu chupapina, no va a salir de matar sus cosas. Chupapinga, chupapinga. Cpp, todos. Hashtag Cppluni. 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 Bueno, la bala mierda porque hagas tu... Casi rompes hoy, chuchonio. Compré todas las cocinas. Ya, ve. Maca, ¿qué pasa? Maca, agarra. No vas a romper, Robert. Estás frustrado, ¿no? Porque no hay internet. No, papá, estoy feliz. Estás frustrado. Cuando estás así con tu cara de ano, estás frustrado. No, estoy absurdo alto hoy, tío. ¿Qué dice la gentita? Ese boxe debe estar pegado a tu piel desde hace segunda semana. Cállate, huevonazo. Yo me cambio el canción todos los días, hermano. Ayer tenía rojo y hijas, pero... Hoy ya me he lavado mi huevo. ¿Qué? Chale tu madre. ¿Cuánto ayuda, cuánto ayuda? Siempre me ayudas. Mira, Ludicita, cómo te pones. No tuvieras consideración. Como decía, ahora... Uy, uy. Eso. Eso, manito. Eso, manito. ¿Dónde compras este tipo de dinero? ¿Qué? No, no le digas, no le digas. ¿En qué parte? Chupapinga, no le digas. Todo quieres, mierda, todo quieres. ¿Ah? Sí, vamos a estar en el trim. Ah, ya, manito. Busca mi veo de ese. Busca mi veo de ese. ¿Dónde has comprado? ¿Dónde compré primero tú, huevo de miedo? En ese tío que tiene todo por mayor. Huevonazo de mierda. Ay, tu madre es un viejo de mierda. ¿Y cómo vamos a hacer uno allá, güey? Vamos a grabar uno. Nada de eso. Vamos a bajar. Ahí vamos a prepararlo más. No hay otra cosa más grande. Es mi vento, es mi vento, es mi vento. No toles. No grabe, no grabe. Podríamos hacer una de la rosera, pero... Yo le voy a poner a aquel manito acá. ¿Lo vas a pegar? Ay, puto, un tripo de pe mierda. No tengo. Mi tripo lo tiene ese huevón, pero... ¿Y le ha dejado a su abuela a propósito así? Es tu abuela. Es tu abuela. Es tu abuela. Es tu abuela que está más pedida que papá. Yo no hablo sin cara. Uy, 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 uy. Hermano, ¿tú piensas que yo voy a hablar a esa hermanita? Yo no he hablado nada. Maldito Dios, ¿qué querés, no? Y el chicken bowl y el red bowl. Escucha tu madre. Pon este pe, puta madre. Para eso sirve, huevón. Y vas a usar pe esto mula para tu torta, huevón. Madre de la mierda. Usa esto, huevón. Usalo al final. ¿Estás seguro? Sí. Un caballo, eh. Amario, ¿ves? Eso es lo malo, gente, cuando tu mamita te hace todo. Ya lo pienso, es por ti mismo. ¿Qué miras, Rufy? Me importa, tío, huevón. ¿Por qué estás mirando? En el chicken bowl, en el red bowl, en el chicken bowl. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Tiene hambre. Me voy a comer todo el día. Tú no me trago, me voy a comer todo el día. ¿Cómo puedo hacer? Le das galletas, todos los días. Galletas, galletas, galletas. Es porque uno, acá le da variedad. ¿De qué se va a quejar este mierda? Si le das hueso... ¿Quién es el mierda, papalita? ¿Qué? ¿Quién es el mierda? Este huevón. No, no, no. No traga. Les das arroz, no quieren. Papitas, no quieren. Pero le das pollito, así, de este huevonazo de acá arriba. Ya, para que chupen, para que chupen. Chupen, chupen. Chupen, chupen. Chupen. ¿De cuándo es esta huevón? ¡Chupen! O cuando nunca viste un jaguete tan grande. Sí, yo tampoco. ¿Qué es para chupar todas las tres hijas? Eso trae, entonces traes una vista. Ya, toma, toma, toma. Toma, toma. ¿Qué has tapado con tu dedo? Palio, palio. ¿Ya? ¿Ya lavaste la jarra? ¿Qué jarra? Piénsate, chupen. ¿Con qué agua? Ahí no hay agua en el baño. Del water, dice que va. No, ahí agua en el caño. Bueno, va, pero no agua en el water. Ahí agua en el caño. No. Ay, blom. No vas a cargar tu batería. Acá exactamente no hay señal. Ni de claro, broma. ¿Qué vamos? Ya, ya, ¿ahora qué hago? Ponte, ponte, ponte ¿Qué vas a hacer en una jarra? ¿Tienes mole? Puta de sumar No se ríen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No es pizza con hueco. ¿Cómo? ¿Cómo que le he dicho? Hace a la gruesa, cuando acarre mi chele. Qué rico. Ya me la tragaré. ¿Hay un confioso en este huevón a suno, compadre? Sí, sí, sí. ¡Ah! Deja. Nadie se tiene que enterar. ¿Qué es eso? ¿Le echamos ya, eh? ¡No! ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Te voy a dictar. Ya, primero, necesito... Dile a la gente si escuchan bien. Gente, ¿se ve todo clarito? No, 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 no. Ni siquiera responde tan rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Puedes hacer el color de tu batería? Me está cargando la mía. ¿Se está cargando? Para usar la mía. Ya. Si tienes otra entrada, carga, carga dos. Añarrede y me voy. Por favor. Por favor. Voy a hacer la intro, espérate. No hagas bulla. Quien te me voten de esta casa. Ni siquiera me votan de esta casa. Me voy, me voy. Gentecita, ¿cómo están? Ya pe... ¿Cómo están, gentecita? Muy buenas noches. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué haces, alquita, rosquete? Gentecita, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a GloGloche. El día de hoy no soy solo, me he acompañado, si nada más nada menos, de que el hermano de Ratatouille. La rata gorda. La rata gorda, Pe. ¿Qué? La rata gorda. La rata gorda. Cuatro, ¿por qué chuchablas? Vamos a hacer un Ratatouille. Yo soy Ratatouille y él es mi hermano, Pe. La rata gorda, ¿cómo se llama? Esta es la rata gorda, hermano. ¡Oh, sí! Así que hermano, el día de hoy vamos a hacer un pastel. Un pastel de chocolate para que luego al final se lo coma Bruce, que está aquí. ¿Qué es Bruce? O ya está incluyaste en YouTube y nada. Bruce, 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 Bruce. ¿Qué es el título? ¿Cuál es el título? ¿Qué es lo que necesita? Ya, harina. Hay harina. Ya. ¿Cocolador dónde está? ¿La habrá el lavado, no? Está limpiecito, es nuevo. No, no. No hagas a la gente. ¿Por qué hay lavado? No hay agua. No hay agua ahí. ¿Y el chicken bowl? ¿Y el rating bowl? ¿Y el chicken bowl? ¿Ya? ¿Harina? Harina. Listo, tenemos harina. 500 tienes que echarle eso. ¿Hay un kilo ahí? ¿500? Ajá. ¿Cómo? ¿500 granitos? No me jodas, Fe. ¿Cómo va a ser? ¿Uno, dos, tres? Uy, uy, está mal. Primero tenemos, quiero agradecer a la favorita. Hermanos, por favor. No nos patrocinen hoy día. Ah, bien, bien, bien. Ya, taraguayas harina, gente, pero solo me he encontrado otra porque es la más barata. ¿Ando, chicken bowl? ¿Aquí? Mira, está poniendo música. ¿Aquí? Esa música tiene copyright, oye. Esa música tiene copyright. No tiene, dice, música de tutorial de Yuya sin copyright free do long. Ya, ya, ya. Ponla, pero más bajito. ¿Cómo? Sí, me ríe. ¿Qué? ¿Y tú? Ya, ¿qué hacemos? Ya, tiene que cernir la harina. Dos tazas de harina. Había una mosca, mano. Te lo juro que... Había una mosca. No hagas así, Pe. ¡Había mosca! Espera, si se le abran las manos a los dos. Sí. ¿Seguro? Sí, siempre lo abran. Ya, ya. Había mosca. ¿Cuánto te vas a cernir? Dos tazas de harina. Dos tazas. Vamos a hacer ahí, S, Pe. Una. Dos. Edredito, mejor lo haces. No, te voy a tirar. No, lo voy a tirar. No, no, no. Pongo ahí. Ya, ya, ya. No tires, no tires. Si tiras, si tiras, te voy a quitar. Se va a morir. Ya, estoy viniendo. Ya, pon, cuéntate, madre. Pagamos una torta grande, ya. Si tenemos dos moldes, medio kilo, ahora. Medio kilo. Ahí viene un kilo de harina. No tires, no tires. Pero la venganza es nada. ¿Huevos me has comprado? ¿Qué están? ¿Tú tienes los huevos? ¡Ah, chucha! O sea que, o sea, vas a usar los huevos. Para dos huevos, mano. Me han dicho así de frente, me han dicho. ¿Qué? Oye, me voy a escuchar, tu madre. ¿Qué chucha sale de mi culo? Se hace así, Pe, mula, para que chanque. Ah, tanto. Así se hace, Pe, mi viejita. Ya. Esto y más. ¿Tienes que meter el huevo? De ahí es huevo, ¿no? Vamos a hacer. Ahorita le voy a meter el huevo. Dos moldes. Dos moldes. El molde es, este, dos tazas. Ya, ya. No, no, una torta nomás porque se va a jodir. Nadie la va a comer. No, es que va a ser encima. Sí, una nomás. O mejor una torta a tu mamá, pero también, si no, pa' mañana. ¿Te vas a ir a comer como ya? Algo así. ¿Qué le haces, señor? Tú cabrón de mierda. Ahorita estamos procediendo a colar la harina. ¿Por qué se cola la harina? And the chicken bowl and the bread and the bread and the bread. ¿Por qué se cola la harina? Para ver si está grumosa. Para ver si está grumosa. Para ver si está grumosa. ¿Cómo grumosa? No, es para que sea arena fina. Arena fina. Claro, así es. Pero igual tú ahí te la harinas ese armido, ¿no? No. No, mira, te das cuenta que esos no... No, mano, porque mira, si le sigo pegando, mira. Sigue cayendo. No está pegando, mira. Ahí hay bolitas, te das cuenta. ¿Cuánto te ha echado de lo que haces? Ya. Hemos echado... Esto creo que es... No sé, Ricardo. A ver, pásame la... Ya. No vas a tirar. No te voy a tirar, güey. Mira, pero así está, mira, finita, ¿no? Sí, pey. Ya, ya. ¡Huevo! O sea, un cuarto de esto. Un cuartito. Ya, un cuartito. Agarra. Creo que ahí, ¿no? Sí. Un poquito más. No te vas a limpiar, Valka. Escúchame, miren, es tu huevón. Nunca has visto uno que se ha reventado la ñeta con... Es que échale. No, todavía no. Espera. Mierda. Mierda, no es el huevo, mierda. Concha tu madre. Lo peor es que no revientan esos huevos. No, porque está durazo, güey. Ay, qué chucha entiendes. Ya, ahora, ¿por qué? Mira, el huevo está muy frío. Vete, mira. No, 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 no. Esto es huevo duro, concha tu madre. No, te apuesto que no. Ven, mierda, para ayudarle a la cocina, concha de tu madre. Ya, ahora, ¿qué se hace? ¿Ya han hecho servir la harina? Sí. ¡Ah, ya! Diente por diente. Diente por diente. Diente por diente. No, 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 no. Escúchame, escúchame. No, 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 no. Escúchame, 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 escúchame. No desperdicemos la comida. Dios nos está bien. Yo sé. Así te vas a sacar. Oye, escúchame tu padre. No, 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 no. Escúchame. No desperdicemos. Escúchame, escúchame. ¡Oh! Estoy pidiendo, perdón. Ya, ya. No rompe la comida. Ya, ya. Solo porque necesito tus huevos para comer la semana, mierda. Ya, espere, espere. Ven, rompe y echa el huevo. Acá el hecho. Son tres huevos. Ya. Tres huevos que se hay que echar. Esperen, todavía no los huevos. ¿Cómo que no los huevos? Ahora no sabieras esos huevos que te lo lanzan en la cabeza. Sabían son los huevos. ¿Qué? No, pe. No, mira, pe. No, pe. Estaba tirando la comida. No, pe, mierda. Te he dicho que no. Mira, pe. ¿Qué vas a comer si tú no tienes comida hoy? Mano, cómo, mira, mi hermano. Me has hecho caer el honor de mi madre. Deja, hombre. No mentiras. Vale, hombre. Eso es el sueño. ¡Puta madre, hombre! No me gusta el honor del huevo, hombre. No me gusta el honor del huevo. Las taquetas son una mierda, hombre. Deja chambear, pe concha a tu madre. ¡Puta madre, hombre! Mano, mira mi cabeza, concha de tu madre. ¿Te vas a quejar? Mira, mi porra. Pero ya te he hecho, hombre. Quejate de comer. Bueno, vamos a tamizar todos los ingredientes secos. Ya, pero tiramos el huevo, ¿cómo? No, todavía no el huevo. Ya, bueno, bueno, saca dos huevos más, mano. Comerás caca. Sí, sí, comerás mierda. ¿Para qué te tiras? Comerás caca, hombre. Ya, ya. ¿Y tú has empezado? ¿Sabías? Bueno, yo solo soplé porque había una mosquita y estos malinterpretan, hombre. Una mosquita. Beautyrow, eso se limpia, hermano. El huevo se limpia. ¿Yo te tiro huevo? No, pero eso te limpia. Es burro de mierda. El huevo se limpia. Ahora, ¿qué hablas? ¿Con qué agua? A las once llega. No, aparte, el bus tiene su ducha, no está. ¡Uy! ¿Ya llegaste? ¡Un huevo! A ver, ponlo ahí al fondo porque no se mira el de mierda. Ahora lo venga, lo venga. Este es de gallina. Escucha, ponle, ponle. Este es diferente. ¿Sabrá diferente? No. ¿Ya? Sí, sí, con huevo de cornice lo igual. ¿Eh? ¿Cornice? ¿Pero cuántos huevos te cuesta? ¿100 huevos de cornice? Ahora, 18. ¿Cuántas baterías tiene, Luni? ¿Puedes ver ahí, por favor? ¿Cuántas qué? Batería, batería. ¿10? Puta, ¿tu cargador me habrá cargado algo? No. Tenemos una cargadora que habrá cargado dos, pero ese no te cargará. ¿Luni, te hay un carga batería para conectarlo a la corriente y enchufar los dos? Ah, ¿dónde es el? ¿Tienes un supresor de picos ahí? O saca el mío, si no, por favor. No llega, Lui, cabrón. No, pero... Si no, si no, si no, si no, si no. Para cargar mis celulares no se van a apagar, ¿o? Ya, pero vayan midiendo... ¿Qué hago? And the chicken ball, and the red in ball. And the chicken... Oh, the chicken ball, Lui. Ya, realmente. Vayan midiendo una taza y media de cocoa. ¿Cocoa? Sí. Ah, claro. que tiene que ser. ¿Va a ser de chocolate? Sí. ¡Claro peco a judo si es cocoa! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡No te ofician mierda! ¡Eso es igual a la mano! ¡No compren chocolate Winter gente! Sabemos comprar porque está más barato. Uy, y no hay video logro. Uy, que chocía el video logro. Bueno, bueno. ¿Hay un mosquito a cargar? ¿Cómo te voy a hacer ese chiquilero? No seas loco. ¡Pip! 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 ¡Ya, una taza y medio! ¡Cuidado, Rufo! ¡Táquenme lucha! ¡Tú mal de cuidado! ¡Hay una mosca! ¡Hay una mosca! ¡Ya, ya! ¡Me enseñan la mosca! ¿Cuándo se cierren? ¿Cuándo se cierren? ¡No, no, no! ¡Taza y medio dice! ¡Ahí no hay más! Es una taza y medio, es taza. ¿Pero qué taza? Las tazas de mi viejito son chopperas. ¡Ya! Este es para... ¡Te reterían! ¡Eso trae una extensión para ir a construir! ¡Es de construcción civil! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Porque también necesito cargar el mío! ¡En el chiquito! ¡En el chiquito! ¡Mira, gente! Queda como que... ¡Ahí está mi cabello, chiquito! ¡A la causa le ha caído, mierda! ¡Oye! ¿Quién te ha hecho con la cocoa se cierne? ¡Es que mira! ¡Tiene piedritas! ¡Tiene piedritas! ¡Pero mira! ¡Pese a torrate! ¡Ya la citamos! ¡Ya la citamos! ¡Ya la citamos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Qué tiene? ¡No se juega con la comida! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Cuántos gramos viene? ¡Hazle el paquete! ¿Cuántos gramos viene? ¡Oye! ¡Toda la cocoa pica de pica! ¡No la gastes! ¡Esos son tres! ¡Ya! ¡Mira cuánto has usado! ¡Mira cuánto has usado! ¡Mira cuánto has usado! ¿La ponemos acá? ¡Sí, sí! ¡Mira cuánto hay! ¡Cernido todo! ¡Tú hazme caso! ¡Cierne ahí! ¡Ya! ¡Ahí está mi cargador! ¿Cómo está la porfa? ¿No funciona el teléfono? ¿O no funciona el teléfono? ¡Sí está funcionando! ¡Pero préndela otra vez! ¡Cierne bien! ¡Ya está! ¡Está mal, mal! ¡Echa bien! ¡Echa bien! ¡No desperdices! ¡En África no hay! ¡Sí! ¡Solta ese gol! ¿Está cargando? ¿Qué? Esto es basura, ¿no? Si está cargando así, déjalo nomás así. ¿Cómo se está cargando? ¡Ya! ¡Brilla ahí! ¡No hay que desperdiciar el chocolate! ¡Brilla ahí! ¡No hay que desperdiciar el chocolate! ¡No hay que desperdiciar el chocolate! ¡No hay que desperdiciar el chocolate! ¡En un ratito a ver si subió a 15! ¡Echa concha de tu madre! ¡Toda la cocóa! ¡¿Toda la cocóa?! ¡Ah?! ¡La mierda, mano! ¡Tanta cocóa! ¡Ay! 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 ¡Sí! Si fuera una tarta de chocolate normal sería menos cocóa! ¡Ves! ¡Esta se frota! ¡Ves! ¡No! ¡Se queda duro! ¿Qué? ¡Ah no! ¡Sí! ¿Una cucharita no hay? ¡Es una tarta especial! ¡Sí! ¡Pero con esto ve! ¡Si vas a batir! ¡Aprende! 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 ¡Ay! 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 ¿Y eso lo has lavado? ¡Ya te voy! ¡Ya fue ya! ¡Jamás! ¡Ya! 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 O sea el Mutti está viendo el stream y no baja a ayudarnos. ¡Ya listo! ¡Chucha! ¡Ya! ¿Y a qué más? ¡Ya! ¡Oh! ¡Ele ha caído al rufo we! ¡Oh! ¡Ele ha caído al rufo! ¡Mierda! una cucharadita de levadura una cucharadita una pizquita pero esternido no todos los ingredientes secos a ver es una cucharadita una cucharadita una cucharadita esto es de maicena no no es maicena oh es suavecito pero esta bien mira toca no no pero no hagas el polvo de hornear hoy ya habia polvo de hornear si habia yo no he ido contigo a hacer compras amigo yo te he preguntado y me has dicho claramente no hay te me voy a lavar puedes lavar eso antes de que lo metas lávalo no esta lavar oh el rujo no es 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 el rujo es el rujo es el rujo no es el rujo mira abajo esta blanco una pizquita de sal pizquita 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 que es ay 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 pizquita pizquita pupa pizquita ah saca saca, saca saca, saca saca, saca saca ya sta puta que me espomevo que la p olha Frente a esta huevaj hoy hagamos el reto de la cucara pe de coco habla eso te puede matar en la canela dicen una papa o sea nos vamos a morir que chucha 2 tazas de azúcar 2 tazas de azúcar Azúcar de acá Saca, saca las tazas 3, echa, no, echa 3 Esto le he guardado acá porque si no 2 tazas de azúcar Tanta azúcar Ya pégate No, hombre Esas no No se disuelven Pero no es azúcar blanca Entonces echa Es así, rubia O se te está haciendo blanco La azúcar blanca se diluye más rápido Echa nomás entonces John Kelly ¿Sí? El tío John Kelly 300, 300 300, espérate, cuenta gramo por gramo Ahí hay, puta, ahí hay 100 creo Puta madre Saca esto, espera, espera No, 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 espérate Cuenta bien, cuenta bien Ya a ver Uno, dos Una taza Yo también te pedí más más hoy Una taza Bien, haz bien, pe, haz bien, garajo Es la taza Saca bien, pe Porque se van a caer las piedras Yo pienso que en esta casa No hay mierda Mira, así Más fácil Usa eso como buchara No, más saco chino Pe, si es el Yo he venido con la ilusión de que acá publicaba Casa, un bicho El taza con chato Ah, bien Tengo hambre, pe Tiene un chanchito No, muerde la pata, pe Le he preguntado yo en la tienda ¿Hay azúcar? Sí, rubia, sí Hay rubia, pe, mira Esto es rubia, pe Me he goleado He preguntado azúcar blanca No has petado azúcar blanca, sonzo de mierda, ya Ya, es 300 ¿Esto es 300? No No ¿Por qué mierda estás? Es que, es que cuando han, han hecho su té o algo, han metido su cuchara con agua Sí, sí, han metido agua, weón Y la han cagado Acá está, acá está Con la mano, weón Está mal, yo siento que Es que no hay agua, weón Hasta la mitad, sí Tengo caca, me acaba la paloma, weón ¿Andy chicken powder? ¿Sí? ¿Sí? ¿No sientes eso también? ¿Qué? ¿Andy chicken powder? ¿Andy chicken powder? Sí, se han lavado la mano, se han lavado la mano ¿Sí? ¿Tú no? Pero lávate mierda Todos nos hemos lavado las manos hoy Pero yo no estoy agarrando nada en lo bueno, weón ¿Ya? Ya has echado la mitad Espera, estoy botando los grumitos Sí, sin los grumitos porque el azúcar ruido se demora en diluir Ya Mira cómo estoy, puta madre ¿Lo mezclo? Sí, sí Si te ha puesto el ojo rojo A ver ¿Lo mezclo? Sí Agarra, agarra, agarra Ay, 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 ya, ya está ¿Y ahora qué hacemos? ¿Echamos agua? Ya, ahora los huevos No agua Pero hay que separar las claras de los huevos ¿Se separó? No se puede, es difícil Oye, maquita ¿Tú qué es? ¡Espera! 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 ¡Separa! O sea, acá se hace solo yema, ¿no? Sí No, ahí solo hay que echar la clara ¿Y la yema, huevón? Al final para que esponja Pichulas, échale todo ¡Échale todo! ¡Échale todo! ¡Échale todo! ¡Échale todo! ¡Échale todo! ¡Échale todo! ¡Es la misma huevada! Es que no hay bol para separar tampoco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Bien, mierda! No, pero... ¿Qué vamos a mezclar? No vamos a mezclar el resto de cosas No hay potro bowl Sí, el bowl chiquitito ¿Y con? El bowl chiquitito ese que tenía así Ya lo has usado ya Lávalo, pechiquitito Pero lávalo, pechiquitito ¿Estás ahí mirándome a la pinga? Escúchame Estima te vas a hacer viral el coche de tu madre ¿Eh? ¡Jajajaja! 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 Escúchame Yo te estaba diciendo ¿Por qué este huevo hay que lavarlo huevón? ¿Por qué entiendo? Porque ese es de gallina Acaba de salir del culo de la gallina, peh ¿Y los demás de dónde están? Pero escúchame Estos siquiera los lavan, peh ¡Jajajaja! 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 Esta a comer mierda Esta torta va a salir piensa lo que hace No, no la vas a romper ya me has roto muchos huevos comparte Sin cájaras ¿Cuántos huevos? ¿3 ¿No dice que te lavas la mano? Te lavas la mano mierda He metido mi dedo Chorrito Un chorrito... Sino aceite Un chorrito de aceite Pásame el aceite Puta marca Un chorrito mierda Un chorrito ¡Ya sabe! ¡Ay, ay, ay! ¡Tanto profesional! Vete, 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 vete Que se haga para echar lo que falta La leche y eso La leche, ¿verdad? Ordeña, ordeña Ordeña la boca Gente, mira como esta quedando Más rugosa que la puta madre Yo creo que le echas su lechecita ahí A ver, a ver esa torta Vete, vete, vete Oye, ¿es ese baineá dónde está? Ahí arriba Puta, también había es ese baine Puta de su madre No, madre, te puedes sacar esta vez, está tapando mi stream Jajajaja Le está cayendo el óxido a la mezcla Bate que bate El rufo ha pasado, fe Ese rufo cagó, mon O rufo O rufo Ese rufo cagó, mon A ver, ¿puedo ver? Ese chico está medio raro Bate que bate Yo primero El H es ese, ¿no? Pero primero echa la leche Leche Leche? Leche Mira como esta esa huevada Ve echando y vamos girando Vamos a hacer el bolsito Echa, echa, echa Echate que bate Ve echando, ve echando Ve chocolate Y voy Y voy Y voy Y voy Y voy Y voy Tienes que cernir la leche, imbécil Cierna Cierna, cierna la leche, huevón Pero no, ahí la que está Acá, acá, cierna la leche Acá de frente, acá de frente Acá de frente A chino cierna el arroz ¿Haces el pelo de la mitad? ¿De esto? Solo la mitad Solo la mitad Solo la mitad Solo la mitad Echa, echa Ay, ay Espera, bien, pe Espera, espera Que muera, que muera Para que sea la verdad Y echas lo que falta ¿Cómo sabes que es la mitad? Falta todavía, pues Ay, ay, ay Ale O no, Ale Oye, sal, pe Sal, pe La leche no, pe Echa bien, quita mierda O ¿Qué has hecho? Me has tirado ese tarado La leche, hoy Echa la cara más agave Pero me moviendo No, no, espera, espera Para que se vaya Diluyendo ¿Has hecho la mitad? Sí, la mitad Tápalo, pe Dice que vas a reinar bien Y lo pita Ah, 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 ah Bate, 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 oye Mira, va a salir bien rico Pero, espera, mierda Creo que no está No está llegando a la esquina Ah, mira, ves Así tienes que batir Uy, verdad ¿Qué hay esto, pe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero eso se lo puede echar? Pero, hermano Sabe Ay, pero está muy Muy aguado Mira, acá Acá La mitad de la leche Y yo no sé por qué Acá y mira A ver, chica Cuenta más o menos Cuenta más o menos Cuenta de leche Como mierda No, la mitad de chavo Calculo la mitad Y encima se está haciendo Leche chocolatada Mira ¿Leche chocolatada? ¿Qué hace? O sea, con tu leche Se está preparando su coco ¡Estoy a servir agua, mierda! ¿Qué te estás haciendo? 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 O sea, no compro a mi chotumare Pero quieres tomarlo en el brazo ¡Chavo, gnaño! ¿Qué te estás haciendo? ¡Echo, gnaño, y quito! ¡CONTRADADO! ¡CHOBÑOÑO! ¡JÉ! ¡O, OHH! ¡No! ¡No me hagas! ¡Solo tú te has citado de leche! ¡No! No, no, esta leche no la uso, ya. No la uso, mierda. Oh, hermano, que... ¿Qué es esta mierda, hombre? Esa era mas harina, pey. No eches más. No, man, esto es caldo, ya lo acabaste, hay mucha leche, amigo. ¡Échale harina! ¡Qué mierda! ¡Pero cierre, pey! ¡No fue de mierda! Cierne bien ¿Qué haces? Invítame un poco de la leche ¿Y así no puedes pedir? Es decir, invita a mi hijo No, todos se quieren susar, cunchas No Todos se quieren susar, mierda Ya guardame la leche, guarda la leche Y guarda esto, mierda, cunchas, Mario ¿Sabes qué? Si haría una vida ahí también Es un poquito más de harina luego Mira, abre ese cajón de ahí, mira Abre ese cajón de ahí atrás Debía estar tú comprando, pero decidiste tragar Mano, ¿qué has comprado? Puta madre, ya que hay de la leche, harina Si está cargando Y ahora sí Ya, tranquilo Ya no nos jodamos Ya no nos jodamos Somos amigos Ya estás haciendo Espérame Está sirviendo Mira, mira O todavía está muy agua ¿Para qué le has hecho tanta leche, juega? Tú, pe, mierda, las has cagado Con chatumare, ¿para qué le has hecho? Porque estaba tomando semi-leche, juega O sea, es como el buticito Deja que el pollo, puta, se quede graniento Y nadie lo come Y nadie lo come No, sí está pudín esta vaina ¿Esta qué? Está pudín Entonces hay que echarle más, güey No, harina, pues ya hay que rescatar lo que queda, güey Puta, mano Oye, chale ¿Qué le haces pesar? La harina, no más, ¿no? La harina, pues nada ¿Harina y coco coca, chale? ¿No? Ya le cocó, ahí es el de la harina No, tiene coco coca, no Haceme Harina, mamá, échale Va a salir un pudín No tires, ah No tires No, no, chabón Ya no va a quedar ni miedo Sí, mira, todo el piso está cochino ¿Cuánto se ha echado de harina? Para allá, para allá ¿Cuánto se ha echado de harina? ¿Cuánto se ha echado? No creo que recién es lo que querías Oye, pero es que en la base está toda la harina No, no hay nada No creo que sí, sí, sí En la base está toda la harina Dime Si puede, tú me vas a que le hagas ¡Tamare! Encima se está tomando el chocolito La fe es que parece pudín Harina, sí puede Tiene que ser más o menos espesa No, 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 no No, 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 no No, este, este No, este No, este es Esencia de vainilla Dos, dos, dos Sabe horrible, ¿sabes? Toma a ver un poquito Está bueno ¡No, ya! Miren este cariño Deja de meter un chorro Oh, le has echado un culo No, es poco, parece mucho Huele raro, mierda Otraogan Ya sea, te pones un... ¡Mira, mira, mira! ¿Qué huele raro? ¡Ah! Un poquito, un poquito Acá a ver Échale más harina A ver, a ver, ajala A ver, ajala, ajala A ver, ajala, ajala Un poquito más Un poquito más Yo, ya, 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 ya No, espera, espera Vos te bien, Vos te... Es que en los costados hay, pero en los costados pero sin batir tanto. Solo traten de homogenear la mente. De homogenear. Ya pasa, pasa para el señor. Esta hay batidora acá. Esta es batidora de mano. ¿Has visto la cara? No te voy a echar. Ya te dije que no te voy a echar. A ver, espérate. Voy a sacar la masa de ellos. No, ni cagantes, pero no le han batido un flemón. Cierne tú, cierne tú. Voy a sacarla más en medio. Sal, sal, sal. Que tú vas a meter tu mano gorda. Ya, ya, ya. ¿Ya mamá? Amor y dicho. ¿A tu mamá le dices amor? Qué raro esa mamá. Son primos, son los hermanos. Qué chuches eran. ¿Te acuerdas cuando el polvo me haces echar? A ver, ya probaste. ¿Qué tal sabe? Está de harina. Echale más coco. Sí, tiene que estar dulce porque si no vas a ver puta con el sol. Echale, pues. A ver, ya está. No, si alguno, no hay... Está entrando el gusto. Está entrando el gusto. Está entrando el gusto. No, este es lo que ama la gente. Mi celular está cargando. A ver, mira. Sí, ya está en 16%. ¡Nos matas tanto! ¡Nos matas tanto! ¡Nos matas tanto! Ni siquiera hacer agua en la mano y ha tocado su gusto. No, sí me la vamos. Ya, pero échale, échale. No, el azúcar. ¿El azúcar allá? A ver, pero espérate, espérate. ¿Qué tal? A la hueva. ¿Qué sabe? Uy, no, está rico. ¿Le falta azúcar? Sí, azúcar. ¿Cuándo? Está rico. Más mentirosa está cagada. Una taza. Sí. Una taza. Una taza. Qué rico está, weón. Qué chuchables. Ustedes ya están con la mano sucia. Uy, mira. Una taza. Alasí cago, gente. Espera, hay que moverla, creo, un poquito. Porque está con grumos de harina. Está con grumos de harina. Es que tú la has movido con tu cuchara, pezónzo. No, no le eches los grumitos, pey. ¿Y uno más? A ver, a ver. ¿Cuándo te estás echando? A ver, a ver tu mano. Ya, ese, ese puñito más. Oye, pásame un poquito. ¿Qué? Pero pásame un poquito. Oye, pero venga, ayuda acá. Pon acá las lanceras. Sí, ayuda, ayuda, weón. Ayuda, 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 mierda. Oye, pon ahí mierda. Agarra el azúcar. Agarra. Acá, acá, acá. Porque si no se van, no. Ya le has echado un montón. Claro. Te has perdido también, creo, con chat. Madre de esa mía, solo, weón, acá. Weón, aquí no hay sensores o el chat. No hay sensores. Pa, 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 pa. Entra. Y pasa pa, por favor. A qué sabe, qué sabe. Ahorita sabe a rica, pey. No, pey. Está rico. Ya, yo... Oye Kiko, consuelve este conchas, es mágina. Es que esta fruta se va a depurar un rato Azúcar Acá hay cuchara Mierda, acá hay cuchara ¿Estás seguro? A prueba ¿A qué sabe? No me ríete Ahí está, ahí está ¿Está bien? Sí, pero está bien Mira, saca de azúcar Trae, trae Trae, trae Espera Estás a alimentar los grandes de mi No, yo no como azúcar ¿Cómo que no comas azúcar? No le metes mucho azúcar Tú es ronito Ay, mira, quito a venir ¿Querés saliarnos a preparar? ¿Quién es el que está? ¿Quién es el que está? Sí, sí, sí Solo hay dos cuchatas ¡Oye, meten! ¡Oye! 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 ¡Oye, mano! Era de las mejores ¡Invíte, invíte, invíte! ¡Gus! ¡Ven, hay tres! ¡Invítate una! ¡Invítate una! ¡Ven, Gus! Lávate las manos, no olvides ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Invíte! ¡Ahí lávate las manos, Gus! ¡Pues lávatela para preparar! ¡Oye, Gus, Gus lindo! ¿Me prestas tu duchita? ¡Oh, pero! ¡Hago este internet! No, no lo voy a borrar, mi premio No lo che Ah, pero hermano, en serio, sabe mucho harina, échale más chocolate, algo Harina, yo creo que le falta ¿Parece el Doña Peppa? Harina Mira sus labios No muestra loco, cariño La real, batición Está muy pesante, weón A ver, a ver, sacala No, pero es que necesita chocolate, mano Ya no hay más cocoa Puta, sabe a harina, mano Mano, tiene que saber así Acá hay cocoa, ah no, pero este es del booty No, esa no Esa tiene dulce, esa tiene dulce Pero que sepa a chocolate No, yo siento que no sabe a nada, mano, sabe a harina Échale un poquito que sepa Es que también tu lengua de mierda Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Se ve bien, Gus? Estamos chambeando Puta, a ver, mira, hermano Así voy a irme a mi casa, madre No, no, no quiero, quiero No tanto No, no lo batas tú Ya, ya, ya No, 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 no No, no va a hacer nada, Gus Está caliente Ahí está caliente Mierda, mantequilla Y no le han hecho mantequilla Dice que no lo batas mucho Mantequilla no le has echado Hay que echarle mantequilla a eso Puta, de razón, Pérez No, no te estoy revelando ¿Cómo lo has echado? Pero así no hagas Sí Oye, vas a limpiar la pared blanca Mierda, ah Uno, dos, tres Ah, el celular, me da bien Del UNI ¿Hello? Recién le ha llegado a la parte donde le has tirado la harina ¿Sí? ¿Cómo sabes? Ah, ahí tienes el gatito del... Ya, a ver si ¡Echame rato! ¡Echame rato! Me voy a echar ya Ya, ¿qué falta? ¡Oye! Dice que el aceite reemplace la mantequilla ¿A qué me quieres bloquear? ¿El aceite reemplace la mantequilla? Sí Ya lo he echado el aceite Así nomás Ya lo he echado Ya, ahora esto para que no pegue Ok Mantequilla Me gustas conmigo Miren Parece buenazo Parece buenazo Toma ¿Qué marques es esta? Tienes que comprar una... La peor marca O la marca que dice ¿Qué? Ah O sea, cuando sepa rico ahí los quiero ver Va a estar rica, va a estar rica O sea, va a estar rica, confía Legrami Sabruca Sibragi Mosi Verra que la mesa Miqui Verra que la miraza La mirigame Sicariqui Vati ¡Oye! ¿Cómo? 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 Ratatí, ratatí para echar, ratatí para echar Echa, echa acá Súbete en la espalda ¿Cómo ratatí? 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 Grábalo Grábalo Para que sube en la espalda, pues Voy a ver, quiero ver Agarrate con ratatito Tien No tires, no tires, mierda Rápida Acá me pongo, ¿no? No, acá tiene que ser mi sombra, está muy grande Ya 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 está Mezclo, mezclo ¿Qué va a mezclar, wey? Acá a la derecha ¡Shh! 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 ¡Jajaja! ¡Este concha hace, eh! ¡Lígale! ¡Uy! ¡Parece el límite! ¡No, peee! ¡No! No lo hacen la harina, pey No hace la harina ¡No haces, me lo haces! ¡Guardala! ¡Guárdala! ¡Guárdala, guárdala, lúdida! ¡Guárdala! 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 lo que quiero no es lo que estoy ya por toda parte pero ha servido pensar entonces como vamos vamos a ir todos en la boca del chin que también va a ser un queque si va a salir tú confías que va a salir mía mía es delicioso prueba está rico que es que es que es que es el huevo se puede ver la temperatura del horno si el está 834 Vete a tu mano, si te quema nos ponemos Puta, como chupa como pinga Agarre, o sea, vete hasta dentro Mano, ten petido acá, por qué te invito hasta acá Falta, no sé Porque si no, pues te contesta Más catifón, no va a sonar Puta madre, mis lentes, mierda Escuchen, ahora, ya que tenemos La mezcla lista Solamente falta precalentar el horno A 720.000 Grados Fahrenheit Una vez que tengamos el grado El horno a 700.000 grados Fahrenheit Se va a tener que proceder a echar La mezcla Este, asistente ¿Cómo nos ha pasado? Ya, ya, ya Ha venido con maradona Estabas ya siempre en esa rehabilitación y hoy ya has decaído Me he reventado Me he reventado, cabrón Ha ganado la tinta hoy día Está mal, ¿cuánto ha comprado? Usted compra todos los boletes y gana, hermano Yo creo que falta, no, es que caliente el horno Sí La re caliente Le he echado esto, le he echado esto, ¿no? Le he echado esto No, peee Poquito más ¿Cuánto de polvo horneal le has echado antes? Un poquito más ¡No! Ahora sí le acaban, sí Ahora sí le acaban Puta madre No, la vainilla no tiene nada que ver Sabe más rico todavía No, la vainilla no va a saber No, huele, 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 huele No, huele, huele, huele No, huele, huevo Se pone agria No, mano, sí, mano Huele como a dulce Huele nomás Es que, ¿qué es el geque, huevón? ¡Salao! No, peee Así no, peee No, Lundie ¿Estás grabando mi celular? ¿Estás grabando? Blami Sabruga No, no hagas tonteras, chivolo No hagas tonteras Ya cálmate, mierda Porque ya 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 está todo Ya, mira, huele Mira la cocina, mierda Mira el rufo ¿Quién te ha empezado? Calla chupa, pinga ¿Quién empezó? ¡Yo! ¿Quién empezó? Ah, ya El harina salía ¿Quién no tiene los huevos? Tu madre se rota Que lo loqueas Por la puta Tu madre se gira Saca lo que es, huevo Me sale, me sale Mira lo que estás haciendo Se la me limpiando, huevón Tenía un huevón Tu causa Oye, ¿qué mierda te toca? El huevo, peee ¿Eh? Ahí va a poder decir Que los huevos se están subiendo la garganta ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Estoy limpiando, peee Ya no mezcles Ahí nomás, ya No mezcles No hagas tonteras, mierda Le da mucha agua Ya, deja, deja hacer tonteras No estoy haciendo tonteras, hermano Estoy viendo nada más Ya, ya, tira la más Puta, te vas a limpiar a ti, chica Ya no hagas Ya no hagas tus estupideces Ya, chica, déjame Estoy moviendo Ya, ya, ya Estoy moviendo Quítale, quítale ¿Qué haces, qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, chivolo? Ya, deja, deja Déjame tú también, ah Tranquil Tranquil Deja Glow, glow Confía en mí Deja Confía en mí Déjame hacer tonteras Deja, deja, deja Mira, 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 mira Mira, mira, mira Estoy dejando esto, estoy dejando esto Sí, tienes, sí, tienes Mira, mira, mira Deja de hacer eso Que tienes 28 años Marito Cervo Mario Oye, si vemos que duerma un rato en el repi ¿Duerma? ¿Cómo va a dormir? ¿Cómo va a dormir? Entonces ¿Qué es? ¿Harina, mar? ¿Qué has hecho? ¿Chocolatada? Separa, se para Oye, me has ensuciado, boy, maldita And the checking ball, and the reading ball, and the checking ball Esa cara Ok, ponos segundos Voy a hacer zoom a sus cacharros O piensa lo que vas a hacer, ah O piensa lo que tienes en la mano, huevonazo de mierda Uy, ya, 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 ya Uy, ya, 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 ya El hermano tengo dedos, estoy viendo Oh, cuidado, mi celular de mierda ¡Vamos a la fuente! Oye, tienes Sapo de mierda 28 minutos tienes que dejar de alimentar ¿A dónde estás enchufando, Luni? Desde las tamas Ahora, ¿qué tenemos que esperar, Luni? Caliente el horno Y este fochi Este es para el medio, pe Cuando termine de inflar la valla, esto La parte es en el medio Pero el medio se lo traba más ¿De hecho, comenzada? ¿Sí? Sí No, este fochi no es Pero este fochi no es Este fochi no es Sal, 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 mierda Gente, pero este fochi no es El FUTGE No, tenía que volverlo ahora FUTGE especial ¿Y cuándo vamos a esperar a que caliente? El chico empezaba lleno con los peces de horno Está calentando Por eso, pero no, así tiene temperatura Uy, no, ya ¿Así se ve la temperatura? Ya, ya Ven, ven, ven ¿Cuántos grados está? Ponla, no, no Con tal que no se queme Ponla, no Oh, ya, ya Hay que hacer el No, el plato, el primer El plato El plato O sea, echen Eche, eche No, no Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Como Como Ratatouille Como Ratatouille Ponla, ponla Como Ratatouille El pollo y después, ¿no? ¿Qué estás comiendo? Como Ratatouille ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Ah Ahí está Es un mimo Es un mimo Es un mimo El mimo ¿Qué estás comiendo? ¿Puedo, güey? ¿Puedo, güey? ¿Puedo, güey? Eche, 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 eche Eche, eche Ya, ya Ya, ya ¿Puedo? 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 Ay, ay, ay Ah Ya, ya Es un mimo El carpa ¿Qué chucha tienes? ¿Qué chucha tienes? ¡Compórtate, hombre! Yo no voy a hacer nada de eso. ¡Compórtate! No, porque eso no va a salir, weón. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, se ve rico, ¿eh? ¿Todo? Todo, todo, todo. Porque eso va a hinchar. Ojalá que no hinche hasta rebalsar, weón. Si no, puede crecer. Sí, puede crecer y se va a la mierda. Puede parecer un sombrero. ¿Qué te pasa? No, está en la mitad. Más de la mitad, está. Está más de la mitad. Bueno, hay dos fuentes. No, no seas penejo, pero ya hubieras avisado antes. Sí, pero, a dos. Yo le he dicho a la, hay que ser dos. Que no se acerque a la línea. Que no se acerque a la línea. ¡Cúchame! ¡Deja! Ya, ya. ¿Y cómo saca todo eso? Una cuchara, una cuchara. Y va a cuajar, no se preocupe. Sí, puta, ¿por qué no tiene fe ese huevo, man? No, es que no tenga fe, huevón. La gente está escribiendo eso. ¿Se agarra con cuchara, cuchara? Sin cuchara. Encima chueco ese tesoro. La quedas rumbo. Sí, encima chueco, el barro. Mira, huevón, sí, nieva. Está nevando, así como tú haces con tu caspa. Oye, mira, mira. Mira, este pedazo está duro, man. Ya está torta, ya. Ya está torta, ya. Ese huevón ya está torta, ya. ¿Qué también está duro? Sí. Oye, todo el chancho entra ahí, un... El sabor, pero el secreto. ¿El secreto? El secreto. Ya, eso ya, no ensucies, pero afuera, pero... No hay, ay, disculpame, me lo he equivocado. Ya está creído. Ahora es momento de meterla, métela. Yo le voy a meter, escucha de tú. ¿Cuánto te vas a meter tú? Métela, mete. Está caliente. No, 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 ya, vete. Métela, vete. Escucha. Oh, está caliente. Está caliente. Está caliente. Huevón, esta mano ha sido forjada en lava. Ay, 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 métete. Es la mano, está caliente, carita. Es como fútalo, huevón. Es poo. No está frío, mano. ¿Ah, sí? A ver, mete la mano. Chincharrón. Chincharrón. Ya, ¿ahora qué hacemos? Mirad. Apagamos este. Bueno, corte mágico. Apaga las cámaras. Va a haber corte mágico, pe. Y 30 de la mañana. Y saca la tarta que has comprado. 30 de la mañana. Corte string. 30 de la mañana, eh. Kung Fu. Escucha. Corte, corta la cámara. Y saca la tarta que has comprado de metro, pe. Callate, pe. ¿Qué es así? El norro. Parece que va a despejar esa robada. 3, 2, 1, DPEG. Chica, el firme está caliente. El límite 8 no es la torta, sucio. Lo ha apagado, mira. Déjalo prendido, eh. Ya lo apagaste. Ah. Mucha, tomada, es bien. Uy. Uy. ¡Jusé Gozá! Está tragando, hermano. Ella se fue con ese. Na, na, na. Se fue, se fue. Na, na, na. Y no regresó. Na, na, na. Cada vez que yo la vi regresar. Na, na, na. Se volvió a ir. Na, na, na. Y sus lágrimas de cocodrilo. Na, na, na. Nunca más le creí. Na, na. Yo solo que vuelvas aquí. Na, na, na. Quiero que regreses. Na, na, na. ¡Fuente! Oye, verdad, la vieja va a ser la izquierda. Pero de repente es la que justo te quieres... Es la vieja la que te va a ir. De repente es la que te quieres. Oye, ya está, llorámame, porque te va a desnuzar mucho. Má, la mojosa de mierda, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Y te imagino si hubiera salido así? Yo soy mi derecho, señora. Díganme, señora. Todo coqueado. Estaría así. ¿Qué problema ahora, señora? Señora. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay, señora? ¡Se ve la guau, se ve la guau! ¡Se ve la guau! ¿Qué pasa? ¿Qué tío? ¿Sabes qué? Me imaginaron que se caiga la torta. Tío, ¿no? Esa risa con esa cara de mierda. No vas a pagar. No vas a hacer cagón con la tortita. No vas a hacer cagón, jefe. Ahora, solo queda esperar que caliente a cuánto tiempo. 30 minutos. De 30 a 45 minutos, dependiendo. 30 a 40. De 30 a 45 minutos. Ahí va a ser tu corte mágico, ¿no? Sí. Y vas a aparecer con tu... Ay, 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 carallo. Ay, carallo. Oye, puta, ¿cómo? ¿Dónde vamos a bañar, hombre? Oye, pues, pésame a pé tu duchita, pede. Solo es puta un enjuagada nomás de cuerpo, pede. Mira, hombre, todo un huevo en la cabeza. ¿De la lavada, te presta? Ya, me lavo los huevos. No, ya, normal, pero nadie pedí. Ah, no, no, normal, normal. No, 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 no. Ya, normal. Mentiroso de mierda. ¿Qué? Cuando yo me lavo y me agarro a la tina, la encuentras sucia, la tina. El baño no ocurre. A la sol se iba a volver. ¿Qué horas son de esos? 11 y 17. A ver. Mi pincho. Déjalo abierto, hermano, déjalo abierto. No, porque te vas a olvidar y después... No, pero si vamos a estar acá, hombre. ¿Vamos? A ver, tú te vas a ir, ¿verdad? ¿Qué te has hecho, hombre? Allí te detengo directo. Ah, ya. Tú te habías juntado lo de los tres meses del... ¿Vale? Bueno. Ah, oye. ¿El intercidente? A ver, juntar. ¿Y cómo se hace este mes, mi chiquillo? ¿De fin de mes? ¿Qué? ¿De fin de mes el domingo cada mes? ¿De fin de mes? Sí, a la gente de mano. ¿Cómo es? Por eso, pues. Las había juntado, pues como me estaba en votar. La mesa tiene ese manito. Por eso, pues. ¿Qué te presto? ¿Qué me 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 presto? Pero como me está echando... No, todo en la causa del contrato dice... ¿Qué me presto? En el momento en el que el usuario salga de la casa, se desliga de los problemas de la casa. ¿Qué me presto? ¿A tú no me presto? No. ¿Qué me presto? No. ¿Qué me presto? ¿Cómo no dice? ¿Están cocinando? ¿Están cocinando? ¿Están cocinando? ¿Están cocinando? ¿Están cocinando? ¿Están cocinando? No sé, güey. Esa güey va a explotar, güey. Esa güey va a explotar, güey. A ver, a ver, gente. Chequen. ¿Ustedes piensan que va a explotar? Uy. ¡Impossible! Ya se... ¡Uy! ¡No regreso del internet! Ya regreso el internet, creo. Ya regreso el internet, creo. Ya regreso el internet, creo. A ver. Checa. No se nota, güey. No se nota, güey. Ahí está. Buenazo. Mucha, mucha. Parece caca. No es caca, güey. Pareces, Michael. Tú pareces. Kung Fu Panda, güey. ¿Y el qué parece, el qué parece? Que ven. 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 ¡Luni! Hola. No está levantado. ¿Estaba? ¿Estaba cuajando? No. Si, no se está viendo el string. A ver. ¿Qué string? Ya. Decido que... Chequen, préstame tu presunto que... Entra, entra. No, pero esto que ven las a jajaradas de tarde. ¿Jalar cable? ¿Jalar cable? ¿Cable por qué? Creo que se han confirmado el router. Puta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué harán comenzar? Tú me tiraste hace poco. ¿Cómo que te tiraste? Mi foto me duele desde ese día. Esto estaba afuera, ¿no? Tú me as metí. No estamos en la cura de acá. ¡Cállate hoy! La puerta está abierta. ¿Está abierta la puerta? Gente, un ratito le voy a dejar con el Maquita porque voy a meterme un caldo. Maquita, Maquita. Hable, háblele bonito de la vida. Pero quiero cargarlo. No, vivo también. Gente, si les hablan malas palabras, me avisan. No, vivo también. No, vivo también. Con cuidado, con cuidado. Chica, chica. Sí carga, porque tienen 15. Gente, ¿están ahí, gente? ¿Están ahí mi gente de Puerto Rico y de Puerto Rico? ¿Están ahí mi gente o no están ahí mi gente? Por favor, F1. Todos pregunten. Pongan uno, gente. Pongan uno, gente. Si me están viendo ahí, gente. Pónganme uno. ¿Están viendo correctamente? Pongan uno. No están viendo ahí. Está bien. Macarius, el tío Batman está molesto. Mira el stream de Smash por el torneo. ¿Está molesto? Ni cagando, weón. Yo pido permiso. El stream de Smash. ¿Dónde está streamando el profe? ¿Dónde está streamando el profe? Por favor, dígame Claro, si deseas hablar con Ramiro va a andar mal Y después, si deciden algo Los jefes van a hablar Oye chubata, ¿puedes conseguir otro guano? Porque no me conté Voy a decirle a Ramiro que le llame A ver, ¿qué le pasa? Ahí volvió ¿Se quedó jata el otro? No, creo que está Se quedó, no me conté A mí no me pueden decir ni mierda gente Porque yo he pedido permiso porque no tengo intermedio No, es tarde, ¿verdad? No, es tarde, ¿verdad? Ahora de México Anda lo mismo, ¿verdad? No, nada menos No, no puedo conectarme porque no estoy logueado, cabrón La puta, voy a llamar Yo tengo que llamar con los encargados No, la puta, por terceros, cabrón No, la puta Me voy a llamar con los encargados No lo tengo que llamar con los encargados No quiero que se haya exagerado, con chingo No quiero que se haya exagerado gente Fíjate No tengo internet, gente Oh Amén. Puta gente, me parece que se está bebiendo bronca. Voy a llamarle a ver. Amén. Puta de su madre, gente. Ya hable ya. Ya va a pasar. No sé qué chuchas das en especulaciones que me llega a la punta de la tula, causa. Qué chuchas das en especulaciones que me llega a la punta de la tula, causa. Pero estoy haciendo string desde mi celular, puta de su madre. Estoy haciendo string desde mi celular. ¿Qué chuchas quieren que le enseñe el router? No hay internet, por eso el Unibuti tampoco ha jugado. Gentita, yo tengo que streamearlo, hermano, porque me han dicho que yo tengo que streamear. Gentita, yo tengo que streamear, hermano, porque me han dicho que yo tengo que streamear. Sí, hermanito, eso hemos hecho por un rato y la pipe se ha volado, huevón. Se ha comunido todo el internet, hermano. En este celular ya no tengo internet. Estoy usando el internet de ese celular, porque este celular se lo ha volado solamente para sacar el string de ese apse, guapo. No, pero ¿qué han dicho, pe, gente? ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho, gentita? A ver, confirmen. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho, pe, gente? Un verdadero, un verdadero fiel, pe. Hombre, presta, pe. ¿Qué pasa? No, dice que está enojado. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Puta, no sé, está habiendo problemas, eh. ¿En qué, qué? ¿En qué problema? ¿Con qué? Con el tío Bebo, no sé de qué es enojado. Si no puedo jugar, pe, ¿por qué? Ah, ¿se está contigo el video de Google? Estaba solo, pe, porque dice que, ¿cómo estoy escribiendo? Fíjelo desde mi celular, pero no. Ah. No hay internet, fíjelo, no. Ah, ah. No hay pe, gente, pues eso no jugaría. Ah, ah, ah. Que me llegue el pinche hermanito, que puta, si es que no son como encargados en sí del torneo y esas huevadas. Puta, que le hacen así comentarios de que puta que el tío... Si no está, de repente el tío dice, ahora, está bien, no puedo jugar acá, pero que juega mañana. Que recupera el internet y ya vea cómo. Pero empiezan a lanzar comentarios de que puta que está perjudicando. ¿En qué momento el privado se avisa con tiempo? ¿Quién, quién, quién? No sé, pe, puta. Yo he escuchado lo que la gente está diciendo ahí, que tal la verdad. Pero yo no quiero jugar porque no me da la gana. Si no es que no tengo internet. No quiere jugar, pe. Déjenlo que no quiere jugar. Mira, estoy en el grupo de la marca y no han dicho nada, gentita, puta, son especulaciones de soplones. Puta, y parche, pe, como con comunidad de la marca, mi coche a su madre, parche. No han dicho nada, mi gente, no hay problema, gente. Oye. Se ha congelado. Se ha congelado. ¿Qué? ¿Se ha congelado? Sí, mierda. Vos nos miraba. Ahí está. Parche, no han dicho. Oye, ¿por qué estaba congelado? No sé cuánto, tío, estaba congelado, de gran puta, maja. Esta gente está diciendo. Maja, no te... ¿Qué ha dicho la gente? Es que tú estabas así, ve. Y yo miro un rato y digo, ¿por qué el maquete está así? Y ahí está parado. Maja, no te mueras, me encanta el pene. Gente, gente, parche a esos soplones que están hablando. ¿Quiénes, quiénes, quiénes? Acá dice, les voy a leer. Es de los encargados del torneo. Dicen, estoy en el grupo de la marca y no han dicho nada. Fue un poco bajón que no se pueden jugar. O sea, bajón porque no jugamos. Fue un tipo de armando los vendedores de los inmortales. Pero sí se pudo solucionar el final con reemplazos. No hay nadie enojado, hermano. Bien, bro, con todo. ¿Ves? ¡No! Me hacen preocupar. Porque yo soy un muchacho cumplidor. ¡A la mierda! ¿Dónde se? Que es que paró para hacer un ladrillo para matar. Está creciendo, gente. Está creciendo. Está grandazo con chasumare. A ver. Espera, espera. Carra, carra. Gracias, hermano. Está con 15 minutos. ¡Todo correcto, mi gente! Puta, que me bajan el feeling. And you ready to rumble. And the chicken bow. And the redding bow. And the chicken bow. And the redding bow. And the chicken bow. Deja con cucha de tu madre. Oye, mira. ¿Por qué dice acá eso? El sting de go se colgó. Más que apoya diciendo acá. O sea, se había colgado y ni siquiera se ha hecho nada. El sting acabo de leer. Se acaba de entrar. Gente, F5 nomás. Ya está todo ready and ready. Oya, sí ha crecido bastante. Está monstruo. Parece mi tula. Como así tiene un chino. Ay, ay. Tengo mi morenita que mueve su carita. Tengo mi morenita que mueve su carita. Ay, como mueve su carita, su carita, su carita, su carita, su carita. Ahora mi negrita mueve sus sombritos. Ahora mi negrita mueve sus sombritos. ¿Y por qué no me preguntes? Sus sombritos. ¿Por qué no bajan el chatón? ¿Qué estaré yo? ¿Lo estaré cachando para decirle que baje? Si no quiere, no quiere bajar, pey. Quiero resolver, hermano. Por eso el jueves tampoco va a estar. Que tonto de mierda. ¿Todo sentí un jueves, hermanito? No se puede. No se puede. Porque el martes de las siguientes, hermano. Y el viernes. Este viernes nos vemos en la fábrica abandonada con mi glorita. Ay, ay, ay. Full chamba estamos con mi gente. Gente, este viernes sale la real fábrica abandonada. La real fábrica abandonada, carayoooo. Ahora sí. Oye, pero vamos a jugar los huijas. ¿Qué? Un huijazo. Hermano, si no me traes a mí, hermano, que salga un demonio, hermano, y te saque la pinca con vidrio y te la metan, se cancelan los jurosos. ¿Por qué esperar a un demonio? ¿Por qué no va a ser otro? Ya, claro. No, me vas a dañar. No tengo ganas. A ver, chupancita, hermano, con la mía. Tú estás... Mira, yo estoy gordo. Tú estás ceboso. Sí, cebo. Cebocita, cebocita. Skibidi da, da, da. Yes, 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 yes. Skibidi lips, skibidi da, brit, 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 brit. Yes, yes, yes. Skibidi lips. Skibidi da, briti, briti, brit, briti, skibidi lips. Quentecita. Ay, parece que sabes configurar internet, hermano. Es que es una Y, también tiene fibráutica. ¿Por qué? Pero cuando se desconfigura el DNS esa mierda, tienen que hacer todo de nuevo Que asco Métale el cuchillo, si sale limpio A ver, métale el cuchillo A ver, pero al lado, papi Abajo, abajo Puta hermano, que en nuestra organización todavía viejas de mierda Puta hermano, encima se va el agua Un chasumare No llega ahí también, en ningún lado Oye, mirate con chasumare Tiene barbie, tiene a cagar abajo El pie está batando arriba Ah, chichán caja en tiempos Yo solo puedo cagar a las 6 de la mañana No puedo cagar después Con la semana, ya sabemos Yo digo, cago a las 10, 6 de la mañana No puedo cagar con el mano Por eso no puedo dormir tanto Yo a las 6 te levanto así que jagar Los 6 así como que me levanto así estoy Puta ya el lenguano empuja Me siento jajajaja Acabas así Cago, y me voy a, o sea, me limpio Me voy a acostar y ya no puedo dormir ¿Qué has hecho hoy día? He ido al cumpleaños mi hijito ¿Ahí se cumplió mi hijo de tu papá? ¿Y Renato? Pensó que tenía el torneo y por eso no fue No, no iba a ver internet todo el día Yo le pregunté temprano Y me dijo que tenía el torneo Hay gente que no valora que tiene papita Hay gente que no valora que tiene papita Tiene hijito y se vota todavía Hubiera sido como la de mi padre Hasta que lo hubiera llevado mano al chongo Lo que te perdiste gavicho Pero como dice Ella Ay en Rini eso Ay en Rini bollo Ay en Rini bollo Ahí está Espera, espera, espera Vamos a hacer el enfoque El real enfoque sound Te voy a mover un poquito acá mi tripode Vamos a ver mi tripode gente Gente, su real F5 se se ha colgado Vamos A ver Falta, mira ves Uy pero parece buena Parece buena A ver, prueba, prueba ¡Mierda! ¿Está feo? No sabe a nada No sabe ni a harina ni a chocolate No sabe a nada No sabe a nada No le voy a meter en prueba Después que vamos a hacer Hay prueba No, no, después que vamos a hacer ¿Qué? Después que vamos a hacer Chicken Bow ¿Han de Ritipo? ¡Han de Chicken Bow! ¡Oh! 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 Agreement Vamos a hacer Una vez ¡Oh! No hay os Música Jugando el stream hasta que pidan Delivery porque le quedó hasta el huevo su teléfono Acá tengo una partida, que le hachá ya Porque no saben ustedes A ver, a ver, a ver, pasanme un ratito a mi celular Pásale, digo, ¿qué? Estás conectado siempre 3% de batería y mano A ver, tengo que conectarte El que también está prendido tu Eidro, tu Eidro, ¿no ves? ¿Y Eidro? ¿Ese Eidro con qué? Catorce. O sea, tienes el catorce y también tienes el quince. ¡Mierda! 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 ¡Tan cachero, señor! ¿Basta? Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Recibe me carga todo con un chasumare. Fuck. No se puede cambiar un poco. Intento poner el marco de los siete. Al final creo que no hay... Mario Kart. Bueno, el control es mucho. Ya, entonces, ocho y media, Perú. Estamos el jueves. Deme para hacer el play. ¿Qué pasa que estamos? Va a hacer . Vea tu, ¿sansi? ¿Mañanas para ver? Sí. Mañanas para ver. Mañana es miércoles Miércoles de set Puta gente, me mandaron hoy día ¿Y dónde está el fantasma? Es que yo, yo, me he grabado A ver, espérate, ¿qué pasa si? Gente, parece que el jueves Sí se va a hacer El versus de Lej, con streamers Habil el glóbulo ¿Qué? ¿Quién es este cólomo? ¿Qué? ¿Quién es este joven? ¿Qué subimos? No hay conocidas, gente de la creencia Deja de, deja de amacerar Deja de amacerar el poch Mierda No tire, espérate No tire, no tire Le cae en la cara Oye, gancho con tu viejito ¿Qué? Nada, tranquilo No le gusta mucho Que le caen de capiverr Esas cosas A suerte por eso No le gusta Solo comer y ya ¿No le gusta? No le gusta Que le caen de capiverr Esas cosas ¿Por qué? No sé A mí tampoco no me gusta Que te viven a Chombo Claro En tu compañero En el Chombo Ahí puta con 10 perros Sí, de eso es para que Mordeles todo Esa es la de vaca Nadie sabe Todos tenemos un pasado Péjalo Todos tenemos un pasado ¡Judy! Oye, no hay internet Pero configura Lo que no puedes Ve que si lo hacía ¿Qué? ¿Y cómo vamos a hacer Para terminar mañana? Esa cara ¿Qué? Seguro has sido tú Mierda Ah, pero para que se reinicie Creo que tienes que Ah, pero Se va a iniciar De fábrica, ¿no? Sí, güey Se va a iniciar De fábrica Se va a gozón A mano Porque lo mismo Ha hecho con este router Entonces ya me llevo Mis cosas En mi casa No, perdón Llévate un mape Llévate un mape Pero ahorita Es una vez Llévate tus cosas Ya no te necesito Ya te caché Ya te tuve Ya no te necesito Maldita Deja No te necesito Ay, chiqui Apura Termina de cagar Pérmano Este que la cagaste Está mirando TikTok Se vuelve en el baño Así se pudre en el baño Cagad Mira TikTok Este cuchazo Mario Mira encima Malcriado Paga tus dedos Hoy Deudor Gente Todos en el chat Chicken deudor Chicken deudor Chicken deudor No se lajea ¿Estás vivo? Sí ¿En el chiqui En el chiqui En el chiqui No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no Te quiero meter Mi pedo No Te parís Criado Eso A ver A ver Cómo está Ayayayay Gente Está bien Deliciosa Chau Espera, 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 háblame, háblame Madre torte de mierda, que no cocina puta sumario Chau Chau, me miran ustedes un par de huevonazos, otra vez Agilante No hay un pescado 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 ¿Por qué me dicen? No hay un pescado Nuestra persona ¿Tú no tienes algún pescado? No tienes algún pescado Tú teniendo Oyyy, ¿Qué pasa? ¿Y cómo no te hiciste? Te governor Nada, me lo haces Shhh ¿Yo? �� ¿Ya se la trota? No Espérate, espérate No se puede abrir porque si no se cela Puta, ¿qué pedo sería hacer rosquete con eso? Si no O sea, si alguien es rosquete Que levanta la mano Que levanta la mano ¿Quién no lloró aún a Dios? Que levanta la mano Cállate, ¿qué? No dice que no, grita Si la vecina nos quiere votar A ver, ¿cómo hacía tu presentación? Imagínate que ya vienes En la presentación de la verguiada del año ¿Ok? 3, 2, 1 ¡Con ustedes! ¡Presentamos! ¡Al Macaneta! ¡Ay, ay, ay! En la otra esquina Aquí en la unilateral Tenemos A la más, a la menos Al señor Al muchacho Que todos quieren con su hermana ¿Tú no? ¿Y a presentar a otro? ¿Por qué te sentes tú? No, yo me estoy sacudiendo ¡Ay, ay, ay! En la otra esquina tenemos Alguien que no paga sus deudas Bebe a todo el mundo ¡Chiquen live! En la otra esquina, he dicho En la otra esquina En la otra esquina ¡Ay, ay! ¡A ver! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Tú en la casa! ¡Ah, dos, seis! ¡Sí! No te loqueas, no te loqueas Si tú te loqueas, te loqueas Si tú te loqueas No te chiquen, pavo ¡Oy! Ni siquiera el pollo Está más, más Más pesante ese pollo ¡Mano! Con eso me he enjuado mis pies No, no, eso es para eso Sí, sí Sí, pero sabe Puta madre, hermano I did ready bow I did ready bow I did ready bow Si, si, si ¿Qué es ese rumbo? Bueno, está ahí Si te invito, entonces tengo un culo de... No sé, weón ¿Es ese rumbo? ¿Qué cabe de risa estos huevones? Ay, ay, ay La tostada en la refri, Pedro ¡Ah, ya! La tostada en la refri, huevonazo de mierda ¿Qué tal el asno? En la refri En la refri, como si se va a conservar ahí, huevón ¿En verdad por qué la tostada en la refri? ¿Tienes dicho que saques? ¿Por qué no se pone ahí? ¿Por qué? Ahí se seca Por más que lo hayas... ¿Qué chucha? La tostada es mojada No Húmeda Se seca más Se pone piedra Yo quiero que sea piedrita, pero no ¡Piedrón! Claro O sea que casca es puti Los payasos de Francisco Soleil Están todos blancos Puedo... And the Red Inbow And the... ¿No quieres abrir? And the Red Inbow A ver ¡Oh! Has comido Maca Lo vamos a tratar ¡Uy! ¿Qué va a pasar en internet chile? ¿A lo que va a pasar en internet chile? ¡Sacraca de eso! ¡Mierda! ¡Malabla! ¡Malabla! ¡Oy! ¡Abre la boca! Te tenemos que tirar a la tita ahí ¡Abre la boca! Te tenemos que tirar abajo ¡Abre la chiquitín! ¡Bow! ¿Ten que tirar antes de adentro? ¡Ten que tirar dentro! Ustedes van tiraran adentro y van me bordo de la sálaca ¡Abre! ¡Abre la boca ¿ helpless people?! ¡Mierda! ¡Bow! ¡Abre la boca! ¡Abre! ¡Mierda! ¡Abere! ¡Abre! ¡Abre la boca! ¡Abren! ¡Ya mira...! ¡Ah調 de la mano! ¡Sup! ¡F 상태! ¡Haelo la boca! ¡Ex рассказado por los ojos! ¡Abre! Abre, 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 abre. ¡Ah! Tú por qué dices... Yo quiero el chocolista. ¡Abre! 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 ¡No, no, no! ¡Abre, abre! ¡Ven, ven! ¡Agana, lo que nos va a decir! ¡Abre, abre! ¡Abre, sí! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡No quiero! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Jajaja! ¡Jaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jaja! Es formal... formaloso, porque no en vez. ¡Servidioso! ¡Jajaja! 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 ya calma chique pasa mi internet chique que quieres mierda cómprate fe mierda yo lo que debo ay pones a leee Es para mí, pero... Oye, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué dolor ladrillo! Está haciendo el bultisito. Acuérdame, acuérdame, acuérdame. ¡Oye, está vomitando! ¡Oye! ¡Me estás cerrado! ¡Montalo ya, papi! And the Chiquibow, and the RekinBow And the Chiquibow, ¿no? Compártelo en internet, programa en tele. No tengo batería, mira. No, compártelo solo en la tele, no más. ¡Ay, vampiro! And the Chiquibow, and RekinBow. Ya tengo... RekinBow, 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 RekinBow. Gente, ponga karma. Karma porque... ¡El Boomer! 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 ¡Ruffo, ¿qué haces?! ¿Puedes jugarlo? ¿Puedes jugarlo? ¿Dónde? ¿Dónde sea? Termaca está vomitando ¿Dónde? Ya, hay que parar el juego de la harina Ya, la harina es escondida Yo lo tengo ya en mi nariz No, pero yo no sé No, 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 no. Claro, qué malo Estoy distraído No tienes que pan de arroz No? No tienes que pan de arroz Siiii Tante digencia ¿Ya está la de la torta? No, no era la de la torta Oye, ya no Ya no hay harina No sé dónde lo han guardado No te llenaría nada Ya, ya, a ver, permiso Voy a aplicar Cuidado Falta todavía Ay, escucha Hoy, Loni, ¿tienes? Se la tomó que todo ahí Estaba en el suelo de arriba Bien, vítame, tengo que un cago, pero no más Deja ahí no más, mierda Tengo sed, mierda Acá hay que una gaseosa, ¿no? Sí, gaseosa, hueón Acaba con ellos, ¿es? Es el siguiente, ¿es que me llegaste, hermano? No, pero el tema es gracioso, ese chico De Fanta, será Pedro Loro, ¿no? Cuál, cuál, cuál Hoy, mírame una fantita, pe Cuál, dónde es Fanta La tuya, la tuya Soy humilde ¿Humilde? ¿Hasta el cero? Son mares, ese chico No te contrasen de mierda Ya le acuse el nombre, mierda Ya se, pero en tu contrasenia de mierda, también, lo que pones, escuchás, mare Ande, Wiggy Bow No te mando YouTube el acceso, ¿qué? Te vas a saber, chibón, no soy onzo Ande, chiquibón ¿Qué más dice, maca? ¿Qué más dice, maca? ¿Cuál será? Y ese maca, te cagones ¿Llamándolo? No, pero cuando tienes la verdad No dice ¿Qué estás haciendo, ey? Pero, solo, sacas la majo Les scale etrack some No, ya, 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 ya Dale, 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 dale Un nuevo reír ¿Cuál será el nuevo reír, chico? Un que cagón O sea Vamos, vamos, vamos oye pero todos queremos pe concha tu madre yo le he pedido uno no invítale tambien no seas envidioso ah no quiero nada pe concha tu madre con tu saliva toda que tenas metido a los hijos mano te invitan a la vaceta no quiero no quiero no quiero no quiero oye pero invítale pe no quiere pe es cambio físico y esta tragando de noche mierda me vas a permitir eso de chanchonio no 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 tomo no tomo gaseosa pero ya no hay gaseosa se acocha de tu madre no tomo pe hueon acá estoy tomando yo hueonazo estoy tirando a la basura me ha ingresado hueon no no estoy tirando gentecita gentecita ya va a salir y todavía falta que hagamos el coche y que la recodemos así bien piola bien chévere así que todo eso vamos a terminarlo hermano en kibutowski así que este por favor no le subimos hueon jamakita parecía el voy a subir una un pi y quiero que Nh appele la gente supongo en pantalla ayo que ha pasado no te voy yo ¡Estás con Maradona! Se ha visto con Maradona, gente Un pastelito te va a salir El que empezaste a hacer todo esto, mierda, si o tu va? ¿Yo? Así que tu vas a limpiar mañana Agárrenme la pichula, ¿ya? Esa es la ruta que no ha hecho nada Tu vas a limpiar mañana la mierda Es que ha empezado a golpear con el gozo hacia el chiquen ¿Si? ¡Ah mierda! El hombre que murió de pie Gente, voy a hacer un tweet Y quiero que toda la people vaya al tweet, ¿ok? Y ya saben a donde entrar Donde mi papi... Donde mi tío Kibutowski ¿Cómo? Donde mi tío Kibutowski ¿De qué color es? Verde pesonzo, como tu foto Gente... ¡Está mal, oye! ¡Es el Joker, bro! ¡Es el Joker! ¡Es el Joker, bro! ¡Es el Joker, bro! A mí, me equivoco El Joker ¡Es el Joker! ¿Tú también estás deladarista, Adrián? Sí, me caí mi mamá ¡Estás limpiado ya, maldito! ¡Que ver! ¿Pero es el Joker de Payasas a ver este que tienes? ¡Mira! ¡Está volviendo tortita! ¡No huevón! ¡Esto ya la abraza fe! ¡Huevón de mierda! ¿Vas a permitir que tal el sitio? Enséñale pues, enséñale pues Ya, ya está bien, perdóname hermanito Dóngame huevón, perdón Ya gente, acá vamos de hacer este post Acá está el link hermano para que vayan a entrar De tu sabía, al Tokio Al Tokio hermano, al Tokio, toda la pivot Toda la pivot, toda la pivot Los que vayan primero, su real vivi Al fondo, al fondo Ya Todavía falta Eso está pegando Ahí está gente, ya está Somos, somos, somos ¿Dónde somos? Ya gente ya sabe Vayan, vayan, vayan Vayan y darle F5 F5 Ya And the chicken ball And the ready ball And the chicken ball ¿Qué? ¿En qué termino? Ah no termino en otro Pero diría que pongan tu link, pe mierda En el chat Es que metes el link y te va a quitar el alcance ¿No te quitan? Si se enoja Si se enoja Porque no puedes, no puedes dar otro link Cualquier link que no sea El Twitch es que abajo me alcanza ¿Así? Si, así es, así es, así es, este Si Pero si yo pongo cada rato el link Pero si yo pongo cada rato el link De repente parece que no me alcanza ¿No? ¿Te han hecho algo? No, si en el neutro te había puesto un panel ¿Panel? And the chicken ball And the rainbow ¿No te vas a checar a la cabeza, madre? Si, no, ¿cuál escucharon? Esta planta sabe distinta ¿Porque es de piña? O sea El sabor de piña Parece que este es el verdadero sabor de la nectarina antigua De la nectarina antigua De la nectarina antigua La nectarina de piña Cuando hablas así, puta, yo siento que eres viejo Estoy viejo La nectarina antigua La verde, que si era de manzana así, puta Rica Esa cosa Deja de ser eso 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 Deja de ser nuestra denuncia Puta madre, he apretado el botón de desbloqueado Oh, bueno, eso es la caga Acabas de hacer una acción Dice, ¿son la caga para hacer una acción? Es pesado, ¿no? Empieza a ver la caga Ah Ah Ah, estábamos, estábamos a respeto, ¿no? ¿Qué? Perdón, voy a... Deja de WhatsApp O sea, lo que hagas es... Cópialo en tu... Como enviando tu mensaje Pégalo en tu mensaje Pégalo y ahí cópialo De ahí cópialo No, tenemos que pagar Pues así me dijo ¿Para que se puede llamar? Sí ¿Para que se puede llamar? ¿Para que se puede llamar? ¿Qué? ¿Para que se puede llamar? ¿Para que se le hicieran todo? Deja, P... Deja, P... ¡Prende, P... prende! ¡Deja, P... puta, me estresas más mierda! Me pasa ese rato... ¿Luni, tienes que error de iPhone normal? Tampoco pega Luni de mierda Nada No No ¿Para que se puede llamar tu aplicación? Porque mira, si es feo, yo se me lo saco en el WhatsApp And the wrecking ball and the cheeky ball ¿Se me va a obligar tu aplicación? Tresma 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 ¿Cuántas fías eran? Eran cuatro ¿No has visto puta que... Ni cuche ¿No has visto puta que... ¿No has visto puta que... Ni cuche Son cien Son cien Nos estaba agarrando... Nos estaba agarrando... Nos estaba agarrando... Nos estaba agarrando... Prende, si... Creo que la tía dijo... Que la tía dijo... Voy a prender una melita porque se va bien... Si... Me caiga la puerta... ¿Qué pasa, güey? No se agarró tu, güey. No, güey. Ah, ahí va. Psss. 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 Voy a colgar mi ropa, ¿qué? Me han desportado a todos... No me deja copiar, güey. ¿Y cómo has lavado? A ver, pasa más. ¿Cómo has lavado? Eh, llevaba la ropa de mi viejo. No se va a bombar, si no. ¡Uy! Está de sumario, hombre. Olorilísimo. No, pasa, pasa que fuera. No, no toqueme. Ay, estoy, estoy... No, no toqueme eso. Ahora me quiero bañar. ¿En mi celular, papá? ¿Dónde estás viendo eso? Es que dicen de lo que han gritado. Yo he puesto un día antes de que las notas se ponen. No, no hay que escribir nada, ¿no? Espérate, el inicio, pero probemos hacer un último. Yo he dicho como cinco veces. El inicio, el inicio, el inicio. Adiós, el enlace, el inicio. ¡ime queảo 무 strikes, el inicio! Ah, lo ah. ¿En cómo está...? Madre, es como de mierda , no. Así le responde. Acá la gente se entrega al chavo, le dice. Ah, todo aceptado por tu almuerzo. Se ha llevado, mi amor, sube esa mierda. Me puede decir, está ahí en tu segundo piso. Ah, dice. Puta señora. Le tomo en casa, pues. ¿Más? Casi. Vamos a tu depo, jueves. Si no, el video fue así, podrían gritar así. Nadie se diría nada. Tú ya tienes un cuarto, hermano. No, tengo tres. Tres cuartos. Tienes la mano, para tres. ¿Han puesto el desagüedad de la tía? Ahí está, ahí está. La mamita no puedes dejar de la balcada de las mitas del convenio. Ya lo dijo, deja decirlo. Ya estaba grabando al Maca. Y el Maca ahí la desagüedad, ¿no? ¿Qué dijiste? Estoy grabando. No te lo hago, me enseño. No, yo me enseño. No, pero es que no está grabado. No está grabado en la nuca del Maca. No está grabado en la nuca del Maca. Tienes mi permiso, te puedo denunciar. ¿Aquita mismo? ¿Pero no estás segura? ¿Estás segura? ¿Cómo está para mí? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? 2, 2... 4, 5, 5, 5. Sí. 달io. Ay. Ay, ay, ay. Un cuchador parador, cucha de sumario, cariño, ché. Ay, puta, mal, no deja copiar, weón. Puta, este prisma me llega al pincho, weón. Y el botecito, sí, 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 sí. Que seas el bueno, ¿no? No es que es para que... Es que la cuestión es que la tienda se tiene que hacer problemas. Para salirnos de una lista a casa. Pero no deja copiar. Si nos denuncian... Ande, chiquita, ande, chiquita, ande, chiquita. Bow and the chicken reading de la reputa madre. Ahora, la tía no se puede quejar, tía. Hoy día te va a dejar dormir, pero mañana prepárate. Porque mañana es el torneo de Strievers. Y si gano, agarra tus orejas. Agarra tus oñas, agárrate de tu silla. Porque si gano, tus orejas se van a descolgar de todo el grito, caza. O no me dejo copiar, weón. Tamares que estrés, o... Pero estás agarrando el mismo... ¡Eh! Se abujea. Se le abujea el prisma. No le deja... Copia y ni siquiera puedes escribir. Sí, copia y ya se abujea. Pero para escribir... Ya puedes, escribes otro celular, nomás, weón. Ahí está viendo, me voy a terminar directamente en el twist. Esto ya falta una hora para que salga la vaina, weón. No, yo falta, no, faltaron 15 horas. Está crudo por dentro. No, pero... Está pudido. Pero está adentro, adentro. Tienes que esperarte todo. No, pero ya falta poquito, bajito, no, no. Me voy a escribir la huevada esta de mierda. A mani, no vaya. Ande, chiqui, wow. Cali, Richard. La única vez salvada del cruz. Puta, le has tirado el culo, weón. Pero le has tirado a Darina. No, pero el cruz pues también era bien vestidita a venir el tono de su viejo. Tú, pero entonces te pones de polo ya, o sea, todo el día para matar a Chuño, ya. Yo estaba sentadito dando las instrucciones, en fin. No, para por su plan, weón. Yo le iba a tirar la huevada, pero la huevada se quita, weón. No, yo no tengo rotiza. ¿De qué es ese canasta de ropa? ¿De la huevada? De chiqui. ¿Y dónde había esa ropa? No, no sé. ¿Y te la va a llevar a tu casa, creo, lo ve? ¿Qué vas a? La canasta de la ropa. ¿Qué? La canasta de la ropa te la lleva a tu cuarto. No es mío. ¿Pero no es lo que llevo a tu casa? No. Oye, si quiero, me deja, me deja, me dañe a lo. Qué horrible, me dañe a lo. Oye, el bus ha sido un día de mierda, me. Pero si ya les salían avisando, ¿y sí? Se va el internet, se va el labio de la vieja. Y ya se acordó del internet. ¿Sí? Sí, ya aprendí. Estás dando esas cámaras. No, yo aprendí a las 12. No, una, 12 por ahí. Puta, solo se empujaba para el pego, weón. No cae, risa, weón. Ni siquiera puedes coñearlo. ¿Por qué? ¿Por qué escribirlo uno por uno, weón? Puta, es un culo elé, te vas, weón. Ya, weón. Pero voy a comenzar, weón. Estás jodiendo a tu caballero, ¿no? Que prendas, para que cumpla tesoros, ¿no? Ya, suma, dos, tres de día. And the red in ball, and the chicken in ball, and the red in ball. Tú sigues en directo, ¿no? Sí, a ver, mira. No, no, esto es internet. Pero comparte, pede tu wifi. Ay, yo, si quieres. Está con 3G. No importa, mi hijo. No tengo señal acá. Ahí está, conecta, seguí, me distinto. Sí, pero no tengo señal acá. No, 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 no. Ay, yo. ¿Cómo está aquí si la gente? La máquina está congelada. Ah, no, ahí está. Sí, si es de la gente. Así no era el mate que está estrellando con la cámara. No seas loco. No seas loco. Oye, se ve finito, ¿no? La cámara de iPhone, pues. Mira, se ve fino. La cámara de iPhone, pues. Qué rico, concha, su madre. El botillito puso... Las conversaciones públicas sí se pueden grabar. Si tanta gente va en plena vía pública, se puede discutir de una conversación. Aparte, no estamos grabando interior. Hermanito, es que la tía piensa que por qué ese ingeniero abogado va a venir a tolondrar, gente, ¿no? Cuando el hecho se va, entonces, a ver, yo le dije, puede ser frente. Sí, señora, usted puede grabarme a mí. Usted, si quiere, gráveme. No tengo ningún problema porque es una conversación donde usted y yo intervenimos. Otra cosa sería que, digamos, el bus y el uni estén hablando. Y yo los chuponeo, vamos a decir, del chuponeo. Y saco una conversación de ellos privada, la saco a la luz. Entonces, eso sí es, hermanito, invasión a la privacidad. Pero si es una conversación que yo estoy hablando con Gus y yo la decido hacer pública, no hay ningún problema porque Gus y yo estamos participando de esa conversación. ¿Y en qué momento una conversación de dos personas la puede dar una persona como un medio probatorio y es un medio probatorio válido cuando es de interés nacional? No sé si se acordarán de él los petroaudios que hubo en la mafia de Petro Perú. ¿Se acuerdan? De las ratas, los rómulos. ¿Ya te acuerdas que esas dos conversaciones fueron chuponeadas? Chuponeadas que un tercero los grabó hablando en esa conversación privada. Pero como ellos dos eran congresistas y tenían cargos importantes y son decisivos, cargos importantes, decisivos para el país, es de interés público, entonces se convierte en una prueba válida para sustentar un juicio. Es por eso que no le dieron, no le impugnaron esa prueba porque era de interés público, aunque los abogados querían impugnarla como, ¿cómo se dice? Como prueba inválida, Pejete, porque hubo chuponeo. Pero como son personas públicas del Estado, cagaron, Pejete, agilados. Bueno, me sentí pesa, tía, me llevó el pincho. Yo estaba calladito, tú viste, ¿no? Yo estaba calladito, mirando nomás a la tía, hasta que la tía dijo, la chica Petro, la platita me estaba grabando así, pero me estaba grabando mi nuca, todavía no me iba a salir mi nuca, antes de ir a salir la vieja. ¿A la chica te estaba grabando? No, la camina, la novia, la camina me estaba grabando mi cara, mi nuca. Y la tía agarra y le dice, la bájame, que no puedo, yo no tengo para mí que me grabara. Y le dije, señora, me está grabando a mí, señora, me está grabando a mí. Y yo, entonces me dijo, pero no, me está grabando, te voy a denunciar, hijo. Bueno, señora, si usted quiere quedar en malos términos, este... O te encima me sale y no hay eso, hermano. Ni siquiera pelear y toda la huevada. Puta, no sé si... Le agarró y me dijo, lo voy a denunciar si me sigues en las redes sociales y todo eso. Bueno, señora, esta es una conversación o un video donde usted y yo estamos saliendo grabados. ¿No te imaginas que nos graben así la casa para grabar? Nos denuncien por Facebook, o sea, contando a la persona. Es el mejor para ellos. Así yo no podría decir mal a ti el contrato, bro. Porque ahí en el contrato, y si tenemos problemas verbales o denuncias con los vecinos, no podemos ir sin pagar nada. Bueno, pero ahí la tía, entonces le dijimos... Por eso le dije al booty. Y si se agarra la garantía que han dejado. No se puede, porque ya está en el contrato. Bueno, es simple, pero que han servido dos meses más sin pagar y ya se queda la garantía de la mesa. Igual que esto es el contrato, este culado de eso. Por eso yo le dije al booty, pélate nomás. Salen y me chateen con los vecinos. Mejor que hacerlo. Se van a dar una hora. Pero es que nos denuncien, pues. Le cerramos la puerta en la cara. ¿Acaso estamos en la obligación de recibirla? Bueno, la cuestión que la tía agarró, se puso sabrosa y yo le dije... Bueno, si yo veo eso en las redes sociales, lo veo y eso lo denuncio. Bueno, señor, usted sabe sus derechos, bueno, yo también sé los míos y yo hago lo que usted tiene que hacer. Y al final le dije, no, voy a estar previa porque ya me estaba, güey. ¿Y si me entiendas que el tiktok lo vea, era similar, ¿no? Pero no se leía. No, siempre. ¿Y si sale que nos denuncia? ¿Qué le puede decir, juez? Me han grabado porque he ido a reclamar a una propiedad privada, a otra propiedad privada. Y yo obviamente estoy grabando, si me viene a reclamar, para que quede constancia y pruebe. Un juez que te dice... Puede ser que le metí un nieto a la tía. Claro, estoy grabando, señor, porque vean lo que estamos hablando. Y aparte la tía dijo, yo sé ni no sé qué dijo. Y yo le dije, señor, debes revisar. Soy abogada y le dije bien. Y por eso le dije, entonces debes revisar el código penal para ver si esto es un delito para que usted denuncie. Entonces la tía no sé qué mierda. Dije, bueno, revise el código penal. Bueno, usted tiene su derecho en denunciar. Y está bien, denuncie, hágalo. No tengo ningún problema. Bueno, señor, denuncie, como le digo. Y ahí me agueve y le dije, bueno, señoras, le estamos quedando en un acuerdo. Que mientras la estadía aquí de los muchachos y nosotros estemos aquí, podemos tratar de llevar una convivencia sana. Vamos a intentar bajar el volumen, las lisuras y todo lo que ustedes les aquejan. Y que haremos una reunión con el dueño de la casa para poder terminar este contrato. Nos devuelve la garantía. Y eso solo quede con una adeguata. Y ahí le dije, hay nada más que decir. Entonces estoy diciendo, señoras, muchas buenas noches. Y cerramos, bueno, porque no sé qué tanta introducción a la vieja. Mucha introducción. No, porque dicen, por favor, las cosas clarsicas, ¿cómo hacer? Pregunte, en mi casa, mierda, ya puedo si quiero meter una bomba, hermano, es mi propiedad, ¿no? Sí, hermano. Es mi casa, hermano. ¿Tú crees que yo en mi casa grito, hermano? Te voy a llevar la ventana porque hace mucho calor porque mi cuarto no es tan grande. Concha, tu madre te va a ver, como suma en la grada. ¿Qué hice este loco me ven bailando, pe? ¿Qué chucha no va a decir el vecino? ¿Me deja gritar? Salgo y digo, hermano, arranca acá, o sea, es mi casa, hermano. Si quieres mi casa, mierda, tiro caca en las paredes. No pueden decir ni mierda, hermano. A no ser que lo hagan en la vía pública, ahí sí, ¿no? No, no. Pero igual mi casa está al lado de Bepas, al lado de un parque, ¿no? La jodida de la vieja, hermano. Es que también sí tiene un poco de razón porque nos bloqueamos. Pero no es manera, pero, de venir a atolondrar y de venir a bloquearlo. Y todavía la señal en la grabación se la da atribución de decir, bueno, no hay ningún problema, nosotros le pagamos la penalidad. Bueno, si tienes 15.000 soles en el barrio. El bolsillo, papá, la penalidad, bueno, se le paga. ¿Cuál penalidad? La penalidad, o sea, es que si tú rompes el contrato, ellos se quedan con la garantía. Tenemos que dar dos meses. Bueno, con la garantía. O sea, si rompemos el contrato, ¿cuánta es la garantía, creo, no? La decisión propia. Puta, al fin, hoy, team de mierda, ¿qué? ¿Cuánta es la garantía? Es dos meses de adelanto. ¿Cuánto es el alcaldeiro? ¿Ah? 9.000 soles. Ya. Entonces, tío, a ver, diles que juzguen 9.000 soles y te la den para que se bañen. Esta gente recién ha cargado esta cochinada de mierda. Sembró un huevo. Hermano, a ver, dile que te carguen 9.000 soles. Disculpen la demora, gente. Disculpen la demora. Es imposible. O sea, la señora se da atribuciones. Entonces, por eso hay un medio ahí. Hemos grabado, ahí está. Que ella dice que va a pagar la penalidad. Que se haga, porque se haga. Y el día que le haga la reunión, entonces, señora, usted va a pagar. ¿Vale, mira, estoy en el trío? No tengo. Ahí la señora va a decir, ya señora, apague la penalidad. Te apuesto que todavía te van a retrasar. Está ahí cuando... O la estoy sin señal. Y ahora la señora ya arrugan. Porque el órgano que más duele, ¿sabes cuál es? Tu burla acá. El bolsillo. Ese es el órgano que más duele. Oye, ponme la estoy en el trío. Sí, mira. Sí debes estar. A ver. Porque el órgano que más duele es topolo. Mira, ¿ves cómo dices? Cinco pesos de preservativas. Madre mía, están cachas. Madre mía, están cachas, mano. Madre mía, está pinca de tener polla. Una vez por ya, ya no puedo ya. El híbrido está bajo, bajo. ¿Sí? Sí, ya no puedo. Mano, yo estoy como un toro. Yo quiero meterle la pinca al enchufe, mano. A cualquier hueco ahí. Sí, mano. Ah, ya está, ya está, ya está. ¿Ya estás? Se escucha todo. Es tu maradona. Ya, gente, ya estamos. Puedo bloquear, pera. Por favor. ¿Ah? Puedo bloquear ahí mi stream. ¿Cómo? No, no, no. Puedo, pongo ahí nomás que cargue mi celular. Puedo, si ni siquiera tiene... Bloquea a la mierda. No siga a nadie. A los ciervos. Pero no siga a nadie. No tiene cuentas o va, hombre. El mío. Sí, no tiene cuentas. No, en el otro sé que está en ese celular. No lo logueo ahí. El mío, en los dos, está en el celular. En el video, me loguearon. Ya. Falta todavía. Venga, conversa acá. Mierda, chisme. No falta, mierda. Puedes quemar, a ver. A ver, mete el cuchillo hasta el fondo, pero en el centro. Se nos ha olvidado esto. Pero debe faltar poco ya. Vamos a ver, Mendes. Ya habrá pasado más de 30. La firme, yo creo que ya debe estar. A ver, a ver, a ver. Impácil, impácil, impácil. Eres tú, maradón. Ya está, ¿ves? En el centro, hasta el fondo. Mete hasta el fondo. Sí, ya está limpio. Ya. ¡Sácalo! Sácalo, maquita. Sácalo. ¿Quién lo saca? Sácalo, maquita. Oye, verdad, no hay guantes. No hay guantes. Ah, ¿no hay guantes? No, mando. Pero con sus trapitos creo que tienen unir. Yo lo apago, ¿no? Sabes cómo apagar, ¿no? Si vuelve en cero, lo de la izquierda ya está apagado. ¿Lo vas para arriba o no? Sí, sí. Ya. Gentecita, ya vamos a sacar. A ver, ¿cómo está el proceso? Sácalo, peco. ¿Cuál es el trapo? ¿Cuál es el trapo? ¿Cuál es el trapo? Sácalo tú también. Sácalo. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Ábrelo, ábrelo. Con una mano. A ver, estoy pa' estar aquí mi gente de Pueblo Vallarta. Cuidado, no te vas a quemar. ¡Cuidado! ¡Cállate, pe! ¡Puta madre! ¡Haces de asustar! ¡Puta de su madre! ¿Me vuelves a levantar la mano? ¿Qué va a pasar, pe? Ay, me mandito. Puedes volar. Gracias, ya me mandito. Se me gusta. ¿Dónde la vas a ponera? Ponla acá, ponla acá. Mira, mira. ¡Ah! ¡Está caliente! ¡Uy, nos van a botar acá y te cae de verle! La parra que entres tú, güey. ¡Ah! 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 ¿Qué es esta mierda, hombre? ¿Por qué está descostado, güey? ¡Puta madre! Ay, si te parece que está al revés. Voy a inflar un lado. ¿Por qué está descostado, güey? Es que en un lado ha quedado la levadura y en el otro no ha quedado. ¡Puta, que son la cagada! ¡No, imposible! ¿Imposible que haya sido esto? Si todo cuando mezcló está todo homogéneo. Ahora está muy caliente. ¡Uy, se sacó más! No, déjalo que enfríe todavía. ¡Tamare, güey! Sí, déjalo enfriar. ¿Y en qué momento hacemos el folle? ¡Para, no se te desmanda, déjalo enfriar. ¡Echa madre! No, no, pues tiene que ser caliente, caliente. ¡Ay, caliente, caliente! Tiene que ser caliente, caliente, porque si no se me logra. Ahora me te escuchó. ¡No, vamos a cortar! Falta todavía meterle el folle del... El... Se puede desmoldar, no necesitas hacer eso. Sí, tiene desmolde. ¡Tiene desmolde! ¡Tiene desmolde! ¡Pero rompe mierda! No te asoñaba, no te asoñaba. Es que nosotros no somos los antihuitos, no me acuerdo. ¡Pero espérate, güey! ¡Desmolda, güey! ¡Está caliente todavía! ¡Espera! ¡Ya le hay que enfriar! ¡Tamares! ¡Che, tu madre! ¡Yo, Chimpedius! ¡Uf! ¿Qué hacemos con el folle? Tienes que cortarle un espinito. Bueno, ¿está suave? Sí. Voy a tener un par de puñetas ahí para que se hablan. ¿Está suavecito? Ya, entonces, pártalo del espinito a la puerta. Cuando aquella noche que te vi llegar, aquella noche floreció cuando la primavera caía, los versos como aquella nombre, como loncos caídos, los negros caían. Y mi madre lloraba y decía, ¿Dónde está tu hermano mayor que no vine jatatando mis versos? ¡Es por eso que amo a mi Arequipa! ¡Letongue! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Ya, pero hay un plato del porte más o menos del pastel. Cuando te miro, mis ojos ya caen. Cuando te hablo, se me muera mi corazón. ¡En ande! Pero con esa lenguita cortada. Yo agarro tus ojos y veo ese lindo corazón. Con P de patria, la E de hernia, la R de rujo, la U de perú. Yo también soy Volcano House. Ahí te da. Con la U de vagina, la O de Ocote, la R de Lerno, la C de Cofudo, la A de Anuel, la R de Ninguno, y la O de Honor. ¡Oye! Yo también me llamo Volcano House. Con la M de mierda, la E del ejemplo, y la I de la esclavitud. La de... La de... ¡Ay! ¡Me deja! La de... ¡Discúlpame la de la O! ¡Discúlpame la de la O! Ya, gentecita, es momento de echarle el fo... ¡Deja, P! Ya lo desmoldé. Necesitamos un plato, causa. Sí, eso estoy diciendo de eso. Pero no hay, P, no hay. La base, por lo más de... ¡Discúlpame la de la O! ¡Discúlpame la de la O! Está caliente. ¡Votos nuevos, ya salió! Mirá cómo sale ahora, chaval. ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ese pudín! ¡Ese es esa mierda! ¡Y ese pudín! ¡Córtale a la mitad! ¡Córtale a la mitad! ¡Córtale a la mitad! ¿Córtale a la mitad? ¿Por qué? Si no vamos a... No vamos a meterle relleno. ¡Sí! ¡No! Pero si no vamos a meterle relleno. ¿No quieres meterle relleno? ¡No! Solo la voy a forrar de foch. No, pero lo forramos de foch, ¿no? Ya, pues. Ya, pues, échale, pues. Una esquinita, nada. Tienes que partir. ¡Una esquinita! ¡Una esquinita chiquita! ¡Chiquita! Hazlo como persona, porque te acuchillo, ¡Yo te lo juro! Ya, puta. Ya también te exageraste, pues ya. A ver, 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 a ver. ¡Tú te vas a dar, hermano! ¡No el esfuerzo! ¡Te vas a esparcir, no, no! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! ¡Esa torta cada vez se me desapetece! ¡Por favor, haz un paneo, un paneo! ¡Oh, yeah! ¡Está cagando este güey! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah, ah! ¡Oh, ah, ah! ¡DON DITUDE! ¡iatek! ¡Puida que le caiga en la boca! Cuide que le caiga la boca... Me parece el guando del Rolfo... ¿Porqué te floor encostada? Esta torta, nada de la joven y el perro.... Se ve apetitosa, pero... No hay... ¿No hayدا para espátula? No. ¿Más fallechó? Sí, puedes escuchar más Tienes que caerle a todo También me cae un poquito Bota mano, bota, bota Tres días no cago Tres días de que no me metí Mi caga de la reparo Yo también Me llamo Bolivia Con la V de Con la V de Con la O De Obesos Yo también Me llamo Volcano House Con la V de Buti nunca baja Ah, es la V de Buti La V de Buti, ¿no? ¿Sería? Ay, mierda Andas haciendo huequitos Pero huequitos Te rayes Rápido, mano, porque son dos de la mañana Espúrate, mano No hagas así, me está cayendo a la grasa A la brasa, digo Ahí cierra mi poto Cierra mi poto Cierra mi poto Cierra mi poto Ya no sé, mano ¿Qué empezó a hacer? No, no seas cabrón Y no digas con su steam Porque estoy haciendo mi mierda Pero limpio moñada todos juntos, ¿no? Qué chucha Esta cocina estaba hecha mierda Antes de cocinar No sé qué pagar Quizá el Gus limpia por la hueva No, pero el Gus en la mañana le dije No es justo para que el Gus No me saque toda la basura y el trago Gracias, hermano No es justo Un aplauso, un aplauso Gracias Pero ¿Quién es Sancho Pape? Es la cosa, pues No, pero igual Cuando alguien viene, digamos El chico que viene a cocinar El chico en puta Confríe toda su vida Y se larga, no limpia Mira, está cayendo el pobo Está cayendo la grasa Perdóname, mierda Perdóname Perdóname, pasó perfecto Perdóname, pasó perfecto No, mano Estoy que me cago de su Tengo que tener con la basura Más de 6 de la mañana Para chambear a mi vaca, hombre Mi borrega Mi vaca tiene que ir a pastear Mierda, suena el aceite y pastea La perra esa Oye Oye No, peconcha a tu madre A ver, ya Pero más duro, mierda Para que te bañes, peña Ya toca, también ser duro, peña Si me baño, weón Cada dos días Está bien Esto, ando, no es mía ¿Tú estás en el diario? Obvio ¿Tú estás a bañar diario, wey? Antes de acostarme Say Moe Dos veces Mejor alguna Para acostarme Y yo no regresando al gym ¿Por qué estás diciendo Que sigue prendido? Porque está caliente Ya está Ya está Ya está Ya está Tiene cien kilobytes No, se nos sube ya Sí, ponlo ahí nomás Ahí es en el este En el este Yo también Me llamo Volpaño ¿Qué hizo la gente? Lo Lo Cuando erizo Dile que mañana Tiene que levantarse Para pasear a su baja Que es una perra ¿Sabes qué sería la cagada? Bien Que la parte No 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 hay que ser la madera Que la parte Se desinfla O man Este fue Sabia medicina Sí, de verdad Qué feo Ay, sí Qué asco Mierda Corta No vas a morir con el doctor Ya a ver Le sirvo, le sirvo Muchachas Ay, sabe medicina Sí, sabe medicina Corta Espera Yo voy a cortar Tres ahí Tres ¿Cómo que tres? Solo un poquito nomás No, cuatro Y para ocupar A ver Vos estás haciendo Que está bueno Ay, ay, ay ¿Cuándo? ¿Ahí? No, yo no quiero Solo para que Ya, pe Entonces Tenemos una tajada Para que probamos Para que probamos Todo una tajadita Ya se atarta Todo un mes Ahí Hoy día se la acaba Mierda No, pero tienes que Meterla por abajo Está caliente Por atrás Pemula Es contrapeso Pero con qué Con qué Ya, empuja Empuja Después dices que Mi madre me hace Todo mojón de mierda Ya, a ver No, no, no Estás tocando Con el Empuja Estás tocando Con el Despacio Pues mierda Uy, se va a caer Hazlo bien Pe Pon un plato Un plato Un plato Uy, sí está bien Uy, uy No hay plato Uy, sí está bien ¿Para qué me haces Estoy mojón? Yo quiero que están Cepas Tengo mis instrucciones Careping No vas a seguir No vas a confiar Nosotros De mí Ojo 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 Miren La Vene Está cargando No lo puedes Enchifar ¿No? Miren La obra Ya Ya Saca 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 Está caliente Man Déjalo parar Por la miniatura Mierda A ver A ver A ver A ver A ver A ver Pero Pero En el caso Mi Este Si es que No lo sube Siempre Siempre está subiendo Bueno Bueno ¿Cómo? ¿Casi yo? No, no ¿Qué tal Me saliste a esta reliquia? No ¿Y qué vas a subir? Este video Eso es que tú Te lo bajo yo Bueno Nos bajamos ¿Quién ha pagado? ¿Quién ha pagado? Concha de tu madre Tú te has subido mi video Que tiene 300.000 vistas Cocinando en Lima Con la bolpana Ahí está Te la han comprables ¿Qué puta? 20 dólares ¿Y cuántos son? Pero tú ¿Para qué dices? ¿Para qué dices? Concha de tu madre ¿Para qué dices? 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 ¿Eres consciente De cómo está tu cara? Sí, en el stream Mira Ah, sí Está espojoso Mano Sabía mierda No, no No, mira Talú ¿Para qué dices? Fabio ¿Para qué dices? ¿Sirve? No, está buenazo No, está buenazo Está caliente esta mierda Ah, está mal Está mal La aprobación Tú puedes, brus Bruce, brus, brus Bruce, brus Esto sale a torta Pero torta amarga No, sabio Ay, sí Ay Esto Esto te prepares No tires 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 No, sí sabe rico Sabe a caca, mano No, sí está bueno Sabe amargo Está bueno para tomarse con un té dulce Con un té dulce Con un té dulce Entonces ya, mañana Quiero que sea temprano para tomar la tortita No, pero está bueno, brus No, pero está bueno, brus Gentita Gentita puta, que acá la gente se lo quiero prender Es que tú, 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 tú Está buenazo, brus Está buenazo, brus No, no está carajo A ver A ver A ver A ver Guz, 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 guz Bueno, gente a lo ver Guz, 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 guz Guz, 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 guz Está listo para el torneo. Chai, fíjate mi lunitunitun de los tunis. ¿Mañana va a estar en internet mi lunitun? Posiblemente no, porque alguien ha reiniciado. Ahora tenemos que esperar que vengan el técnico. ¿Y cuándo venir? ¿Y cuándo venir? Hay que llamarnos mañana. Tienen que venir mañana a mano. Bueno, gentita, mañana vuelvo a streamer en mi baño. Hablamos. Ya llamo ya.